Pet Guardiola y el arte de innovar cuando se está ganando. El Barcelona sorprendía a sus rivales constantemente. Lo más interesante de la racha ganadora del entrenador de fútbol del Club Barcelona, José Pet Guardiola, cuando estuvo al frente de esa institución entre 2018 y 2012, no fue quien inventó una nueva manera de jugar al fútbol. En rigor, no fue él quien la inventó, sino el hecho de que innovó mientras estaba ganando. Todos solemos hacer cambios drásticos cuando estamos en las malas. Pero muy pocos tienen la sabiduría y la audacia de innovar cuando están en las buenas. Guardiola tiene el gran mérito de haber perfeccionado el arte de la innovación incremental, constituyendo sobre lo que había heredado. Y de innovar todas las semanas, después de haber ganado su último partido, sorprendiendo constantemente a sus rivales. Muchas empresas y muchas personas deberían seguir el ejemplo de Guardiola, de innovar mientras está ganando. Si lo hubiera hecho grandes corporaciones como Kodak, no habrían tenido que declararse en suspensión de pagos, y otras como Compaq, Pan Am y Standard Oil aún estarían vivas. El caso de Kodak es uno de los más ilustrativos del peligro de no innovar. La empresa tuvo que declararse en bancarrota en 2012, cuando tenía 140 mil empleados y una marca conocida mundialmente. Mientras que en ese mismo año, Instagram, una empresa con apenas 13 empleados, que se había concentrado en la fotografía digital, era comprada por Facebook en un millón de dólares. Guardiola, quien ganó un récord de 14 campeonatos nacionales e internacionales en sus cuatro años, como técnico del Barcelona, es el primero en reconocer que el éxito del club no arrancó con él, sino mucho antes. La innovación en el Barcelona fue un proceso gradual, progresivo, que comenzó a principios de la década de los 70, mucho antes de que naciera su jugador estrella, Leonel Messi, y de que Guardiola comenzara a dirigirlo. Cuando el club contrató a una serie de entrenadores holandeses que trajeron el estilo ofensivo de su país, Natal. En 1971, el Barcelona contrató al ex técnico del club Ajax de Holanda, Rinnus Meichel, y años después a Johan Cruyff y a Fran Rehaard, quienes trajeron a España el fútbol total, el juego de ataque, de pases rápidos y retención de pelota constante. Con él, que los holandeses conquistaron la admiración del mundo. Cruyff, en especial, dejó una marca permanente en Guardiola y en el Barcelona. Primero como jugador del equipo entre 1973 y 1978, y luego a partir de 1988. Como su técnico, según Guardiola, el Cruyff lo empezó todo. Ha sido la persona más influyente en el club. No me imagino al Barcelona actual sin lo que hizo él hace 20 años. Los que vinimos después, pusimos nuestro toque, pero a él le tengo un agradecimiento eterno. Prácticamente todos los directivos del Barcelona coinciden en la importancia del rol que jugó Cruyff en el club. Esto empezó hace 25 años, cuando se hizo cargo Johan Cruyff. A cargo del club ganó títulos. Y eso es importante. Pero lo realmente importante es que marcó una diferencia. Convenció a todos en Cataluña de cómo debía jugar el Barcelona. Desde entonces, no hay debate. El Barça debe jugar de una manera determinada. Y los niños deben aprender de una determinada manera para ya tenerla incorporada de grandes. Dice Manuel Estiarte, director de Relaciones Externas del Barcelona. Cruyff introdujo una filosofía de juego que guió al Barcelona desde entonces. Sus sucesores, especialmente Guardiola, cambiaron tácticas y estilos. Pero como hacen muchas empresas triunfadoras, realizaron cambios constantes sin abandonar una filosofía rectora. El fútbol total de Cruyff ¿Qué inventó Cruyff y qué logró perfeccionar Guardiola? Contrariamente a la creencia de muchos, el modelo holandés del fútbol rápido y ofensivo, en el que todos juegan en todos los puestos, moviéndose de manera constante por todo el campo de juego y desconcertando permanentemente a sus rivales, tampoco fue un invento holandés, sino que fue popularizado antes por Hungría en la década de 1950. Los húngaros llamaban a su estilo tan solo medio en broma, fútbol socialista, porque todos los jugadores eran iguales y por lo tanto debían jugar en todos los puestos. En el fútbol socialista, todos tenían que ser defensores y todos tenían que ser atacantes. No había distinciones. Manchels importó esa filosofía de Holanda al Barcelona. Pero cuando el holandés dejó de dirigir el Barcelona en 1975, el club experimentó con varios técnicos ingleses y españoles, sin lograr grandes resultados. La llegada de Cruyff como técnico cambió todo. Cruyff reintrodujo la filosofía del fútbol total, me explicó Javier Salay Martín, un economista estrella de la Universidad de Colombia, doctorado en Harvard, que también fue tesorero y presidente interino del Barcelona y quien siempre ha estado cerca de la plana directiva del club. A diferencia del fútbol inglés tradicional, que es un juego de especialistas, el fútbol total es un juego en el que todos hacen de todo. En el fútbol inglés, el defensa central es un tipo alto, muy fuerte, muy rudo y muy intimidante, que sabe despejar de cabeza, pero no sabe driblear ni pasar la pelota. El extremo es un chaval pequeñito, hábil, que corre mucho. El centro delantero es uno alto que remata de cabeza. En el fútbol total, a diferencia del fútbol de especialistas, hay todo tipo de jugadores en todos los puestos. Sin embargo, según Salai Martin, no se puede asegurar científicamente que el fútbol ofensivo de Cruyff sea más efectivo que el defensivo. No hay una manera mejor de jugar al fútbol. El Barça, Holanda y Hungría de los años 50 son equipos ofensivos que han ganado todo. Pero Italia ha obtenido cuatro mundiales con tácticas ultradefensivas. Por lo tanto, no se puede asegurar que el fútbol ofensivo sea mejor que el defensivo. Hay diferentes maneras de jugar y en diferentes momentos lo ha hecho mejor uno o lo ha hecho mejor el otro, señaló Salai Martin. La filosofía de Cruyff Parte del fútbol ofensivo que trajo Cruyff al Barcelona tras haberlo ensayado en el Ajax de Holanda consistía en retener la pelota y pasarla de manera permanente. Cruyff tiene una frase famosa que suele repetir según la cual si tú tienes el balón, tu rival no lo tiene y no puede atacarte. Otras veces lo pone de esta manera. hasta el día que se empiece a jugar fútbol con dos pelotas yo quiero tener siempre la pelota porque si yo la tengo tú no la vas a tener. Guardiola ha seguido la filosofía de Cruyff con una determinación absoluta. En eso yo soy muy egoísta. El balón lo quiero para mí dice Guardiola y si el contrario lo tiene se lo voy a quitar que sepa que se lo voy a quitar y que voy por él. Según explica Salai Martin para Cruyff el elemento fundamental del fútbol es el pase pasarse la pelota. Esto difiere de la filosofía inglesa que es el dribbling que consiste en correr por la banda eludir a todo el mundo y cuando uno llega al fondo tira una pelota al centro para que un señor muy alto que está frente al arco cabecee y meta el gol. La filosofía de Cruyff en cambio era que había que avanzar haciendo pases y el pase no tiene que ser a donde está el otro jugador ahora sino donde va a estar en 30 segundos. Salai Martin agregó una de las cosas más maravillosas del Barcelona es como sus jugadores bajan la pelota como si tuvieran un guante en el pie. Los jugadores altos fuertes rudos no saben hacer eso. Entonces si tú tienes el campo lleno de jugadores pequeñitos y habilidosos lo puedes hacer todo el tiempo. Otra innovación de Cruyff perfeccionada luego por Guardiola fue tener siempre un jugador libre para que pudiera recibir la pelota. Todo el equipo está diseñado para poder pasar la pelota y tenerla constantemente me explicó Salai Martin y para poder pasar la pelota constantemente y tener siempre a alguien libre debes tener superioridad en el medio campo. Si el equipo contrario tiene dos jugadores en esa zona yo debo tener tres si el otro equipo tiene a tres yo debo tener cuatro si ellos ponen a cuatro yo tengo que poner cinco. Entonces una vez que el Barcelona tiene superioridad en el medio campo el portero inicia cada jugada pasando la pelota hacia el sector donde el equipo tiene superioridad numérica mientras en los equipos tradicionales el arquero tira un pelotazo largo al medio campo a ver quién la recibe. El Barcelona en parte porque no tiene muchos jugadores altos casi siempre empieza desde atrás. El primero que tiene que ver donde hay superioridad numérica es el portero que debe hacer un pase corto allí donde vea superioridad numérica explicó Salay Martín. Los inicios de Guardiola Guardiola nació en un pequeño pueblo en el centro de Cataluña Sant Pedor y fue a una escuela católica donde se enganchó con el fútbol desde muy pequeño. Casi no había coches las calles estaban llenas de barro jugábamos a todas horas como todos los niños que nacen en los pueblos. Recuerda el ex técnico del Barcelona sus ex compañeros de clase de la escuela Richard de San Pedro lo recuerdan como un niño flaquito introvertido pero buscado por todos a la hora de jugar al fútbol. Algo que ocurría apenas tocaba la campana del recreo y seguía en las calles después de la escuela. Según Tony Valverde un ex compañero de Guardiola en esa escuela los partidos empezaban el lunes y acababan el viernes y el marcador final podría ser 58 a 49 o algo así. El objetivo de todos los lunes era conseguir que Pet estuviera en tu equipo era el más buscado. A los 9 años su padre un albañil de oficio llamado Valentí inscribió a Guardiola en el colegio Lasalle de Manresa a unos pocos kilómetros de su casa. Allí dos ojeadores de una de las mejores escuelas de fútbol de su zona el gimnastic de Manresa vieron jugar a Guardiola en un partido de su escuela y lo invitaron a entrenarse dos o tres veces por semana en el gimnastic. Muy pronto Guardiola estaba jugando con el equipo del gimnastic en campeonatos contra varios clubes de la comarca incluyendo en ocasiones equipos de las divisiones inferiores del fútbol club Barcelona. Era el mejor jugador de su equipo. A los 11 años su padre leyó un aviso en un diario deportivo que invitaba a jóvenes futbolistas a participar en pruebas para las divisiones inferiores del fútbol club Barcelona y sin que su hijo lo supiera lo inscribió. Los del Barcelona quieren verte le dijo Valentí a su hijo. En su primera prueba le fue mal pero le dieron otra oportunidad después de la cual el niño fue invitado a entrar en el club pero sus padres decidieron postergar la decisión. Barcelona estaba muy lejos y pensaban que su hijo era demasiado niño para tanta responsabilidad y Josep siguió jugando para el gimnastic dos años más. Cuando cumplió 13 años volvió a probar con el fútbol club Barcelona entonces la familia decidió aceptar la oferta de que el niño se mudara a Barcelona y se integrara a la Macía la conocida academia juvenil del Barcelona que hasta el día de hoy es la cantera de donde han salido algunos de sus mejores jugadores incluyendo a Messi. La Macía era una vieja residencia rural que fue construida en 1702 y que tras varias remodelaciones se convirtió en 1979 en dormitorio para los adolescentes que venían a jugar a las divisiones inferiores del Barcelona desde otros lugares. Para Josep no fue fácil dejar a sus padres y a sus tres hermanos a tan temprana edad. Por eso viajaba a su pueblo a ver a su familia y a sus amigos casi todos los fines de semana. Pero para el joven jugador que era un hincha del FC Barcelona entrar a ese equipo era un sueño convertido en realidad. En Cataluña desde que nacen la gran mayoría de los niños son hinchas del Barça primero porque tienen incidencia porque los niños se hacen hinchas del que gana. Cuando yo era pequeño en la NBA ganaban los Celtics y yo era de los Celtics luego llegaron los Lakers y los Bulls en los niños es lo mismo para mí el Barcelona es parte de mi aprendizaje como jugador y también como persona he vivido casi toda mi vida allí recuerda Guardiola llegué al club a los 13 años estudiaba y jugaba fútbol trataba de sacar buenas notas para que mis padres estuvieran contentos y en las tardes entrenaba cuando pasaba eso cuando iba subiendo en las divisiones inferiores del Barcelona decía estoy cerca pero mi pretensión nunca fue llegar al primer equipo simplemente lo disfrutaba recuerda Guardiola allí fue donde Cruyff que era uno de los fundadores de la Malasía descubriría al jugador y futuro director técnico del Barcelona y lo convertiría en uno de sus jugadores favoritos Guardiola como jugador Guardiola fue descubierto por Cruyff cuando tenía 17 años según lo relata Phil Ball en su libro Morbo en su primera semana al frente del club Cruyff apareció sin previo aviso en el mini estadio donde jugaban las divisiones inferiores del Barcelona para observar un partido justo antes del entretiempo Cruyff caminó hacia el túnel y le preguntó a Charlie Richage encargado del equipo juvenil como se llamaba el jugador flaquito que estaba jugando como mediocampista del lado derecho Guardiola es bueno fue la respuesta Cruyff le pidió a Richard que lo hiciera jugar en el medio campo durante el segundo tiempo como pivote una posición difícil que no era muy usual en los equipos españoles en esos tiempos Bet Guardiola se adaptó inmediatamente a la posición que le habían ordenado dos años después en 1990 cuando tenía 19 años empezó a jugar en primera división y a los 20 años se convertiría en una de las estrellas del ring team del barcelona de Cruyff el hecho de que Guardiola fuera un jugador flaquito sin mucho físico le hizo desarrollar la cabeza más que a otros jugadores según diría Cruyff años después Guardiola tenía que ser listo en aquella época no le quedaba otra opción se parecía a mí si no tienes el poderío físico de otros necesitas mucha técnica mover el balón rápidamente evitar y choque y para hacerlo has de tener una buena visión desarrollas la capacidad necesaria para captar cualquier detalle para fijar en tu retina la posición de los compañeros todo eso te sirve como futbolista o como entrenador explica Cruyff Guardiola jugó durante 11 años para el Barcelona hasta 2001 ganó casi todos los títulos incluyendo la liga española cuatro años seguidos bajo la dirección de Cruyff entre 1991 y 1994 fue un ídolo del club no solo porque era un jugador local sino porque siempre se identificó como catalán cuando ganaba el Barcelona Guardiola solía besar o volverse con la bandera catalana y a menudo hablaba en público en catalán su apoyo al nacionalismo catalán nunca fue un secreto más tarde como director técnico Guardiola tendría aún menos inhibiciones para pronunciarse políticamente en 2013 se proclamó abiertamente a favor del referéndum independista propuesto por los partidos nacionalistas catalanes para 2014 a los 30 años tras dejar el Barcelona Guardiola siguió jugando en Italia para el Brescia y el Roma pero con resultados mediocres y con un escándalo que le complicó la vida durante varios años jugando para el Brescia fue acusado de dopaje supuestamente por haber dado positivo de nandrolora en los controles antidrogas a los que fue sometido tras un partido el 21 de octubre de 2001 y el otro el 4 de noviembre de ese mismo año Guardiola negó condicional en 2005 Guardiola apeló y dos años después fue absuelto por el tribunal de apelación de Brescia bajo la fórmula de que el hecho no subsiste tras la sentencia Guardiola festejó finalmente tras dos años se cierra un libro habría podido beneficiarme de la prescripción pero quise recurrir a la apelación para demostrar mi total inocencia en 2003 se fue de Italia para jugar en el Emirato de Qatar donde fue contratado por el club Al Ali en Doha para jugar dos temporadas nada menos que por cuatro millones de dólares finalmente terminó su carrera como jugador en México en el Club Dorados de Sinaloa donde fue reclutado por su viejo amigo Juan Manuel Lillo a quien años después reconocería como otro de sus grandes maestros la vuelta a casa Guardiola regresó a España en 2006 para iniciar una nueva carrera como director técnico tras sacar su carnet de entrenador comenzó comenzó a hablar con varios clubes incluyendo el Nasti de Tarragona cuyo equipo estaba en los últimos puestos de la primera división y a mediados de 2007 aceptó la posición de entrenador de las divisiones inferiores del fútbol club Barcelona volvía a casa siete años después de haberse ido como jugador para dirigir el equipo de tercera división era una época turbulenta en el club la directiva de nuevos funcionarios liderada por el presidente del Barcelona Joan Laporta le había dado un nuevo impulso al club en 2003 con la contratación de Richard el entrenador holandés y del astro brasileño Ronaldinho con quienes logró excelentes resultados en las temporadas de 2004 y 2005 pero ahora el club estaba en franco declive en 2007 el equipo de Richard estaba perdiendo cada vez más partidos reinaba la indisciplina Ronaldinho el astro del equipo tenía varios kilos de más llegaba tarde a los entrenamientos y hasta corrían rumores de que a veces llegaba al vestidor con la misma ropa del día anterior después de haber estado toda la noche de fiesta los éxitos del equipo y la autocensura de los diarios deportivos impedían cruzar una saludable línea divisoria que separaba la vida privada de los futbolistas de su vida pública pero Ronaldinho que tenía su propia esquina en una discoteca de Casteldefels dejó de vivir para el fútbol recuerda Guillaume Balangué en su biografía de Guardiola Samuel Eto'o otra de las estrellas del equipo sufrió una lesión en la rodilla y Richard permitió que se recuperara lejos del club lo que aumentó su distancia del equipo los jugadores americanos Rafael Márquez y Deco al igual que Ronaldinho se tomaron unos días extras de vacaciones de navidad y no fueron sancionados los jugadores estaban desmoralizados y los directivos cada vez más preocupados por el futuro del club para empeorar las cosas la relación que mantenía Ronaldinho con una de las hijas de Richard acabó por ser del dominio público lo que creó aún más suspicacias dentro del vestidor afirma Balague en su libro el 8 de mayo de 2008 después de que el Real Madrid goleó al Barcelona 4 a 1 Laporta el entonces presidente del Barcelona anunció que el contrato de Richard no sería renovado al final de la temporada gana Guardiola por descarte según varios directivos Guardiola no fue la primera elección de Laporta para reemplazar a Richard lo veía muy joven y con poca experiencia como entrenador aunque era un hombre de la casa encarnaba la filosofía futbolística ofensiva del club y estaba haciendo un buen trabajo en el Barcelona guardiola prácticamente era un novato como director técnico Laporta lo veía como una jugada muy riesgosa lo que el fútbol club barcelona necesitaba era una mano dura a alguien que impusiera la disciplina en el equipo para Laporta y muchos miembros de la junta directiva ese hombre podía ser el portugués José Mourinho que había jugado en el fútbol club barcelona y ahora estaba dirigiendo al Chelsea dos representantes del fútbol club barcelona viajaron a Portugal para entrevistarse con Mourinho cuyo representante también tenía vínculos cercanos con el fútbol club barcelona porque era el agente de Rafael Márquez y Beko según algunas versiones Mourinho había pedido un contrato de dos años y nueve millones de euros por temporada más un millón cada año para sus ayudantes más cercanos según otras fuentes Laporta que quizás estaba resentido por el hecho de que Guardiola había apoyado a su rival en las elecciones para la presidencia del club en 2003 también consideró reclutar a Michael Laudrod el danés que había ganado varios títulos como jugador del Ajax y del Barcelona y que en ese momento dirigía al Getafe en su libro sobre Laudrod un caballero en nueva vestimenta el entonces director del Getafe Ángel Torres afirma que Laudrod ya había decidido renunciar al Getafe para dirigir al Barcelona pero la transacción se malogró a último momento finalmente instigado por otros miembros de la junta directiva Laporta se decidió por Guardiola en parte porque Mourinho no representaba la filosofía ofensiva del FC Barcelona y en parte porque Guardiola estaba más compenetrado con el club y saldría más barato el 17 de junio de 2008 a los 37 años Guardiola se asumió como nuevo director técnico del FC Barcelona Guardiola despide a Ronaldinho lo primero que hizo Guardiola tras asumir el cargo como técnico de la primera división fue anunciar que echaría a Ronaldinho la estrella del equipo junto con sus compañeros Samuel y Deco Guardiola quería formar un equipo de team players en el que no había lugar para los indisciplinados tenía que comenzar con un golpe efectivo porque estaba empezando con el viento en contra la opinión generalizada en la prensa deportiva y entre no pocos miembros del propio FC Barcelona era que Guardiola no estaba preparado para dirigir el equipo de primera división su anuncio de que no renovaría el contrato de las tres estrellas del equipo era un golpe certero tanto para ganar el respeto de la afición como para ejercer presión sobre los tres jugadores y el resto del equipo al poco al poco tiempo Ronaldinho fue transferido al Atlético Milán Deco fue pasado al Chelsea y Eto viendo lo que le estaba pasando a las otras estrellas del equipo o quizá olfateando que ahora podía convertirse en el líder del grupo se puso las pilas y comenzó a tomarse el trabajo más en serio al mismo tiempo Guardiola empezó a alentar a Messi para que tomara cada vez más responsabilidades aún lo veía muy joven para nombrarlo capitán y reclutó a varios jugadores jóvenes como Gerard Piqué que se habían formado en la cantera del propio club en su primer entrenamiento con el nuevo equipo en un campo de St. Andrews Escocia Guardiola le transmitió a los jugadores su filosofía les perdonaría errores pero no les perdonaría no dar 100% de esfuerzo siempre estaría dispuesto a conversar con quien quisiera tanto sobre temas profesionales como personales en el nuevo equipo no habría lugar para camarillas todos debían entender que podían dar mucho más de sí como equipo que como individualidades y el equipo se regiría por la filosofía que había distinguido al FC Barcelona en el juego ofensivo para restablecer la disciplina Guardiola anunció que mantendría el esquema de sanciones que había impuesto en las divisiones inferiores donde multaba a los jugadores con 120 euros por llegar tarde a un entrenamiento con 1500 por no respetar el toque de queda de la medianoche y con la suspensión si eran multados tres veces por no respetar esta última norma asimismo para evitar camarillas por nacionalidades que erosionaran el espíritu del equipo ordenó que sólo se usara el español y el catalán entre los jugadores y dispuso que todos comieran en la misma mesa en las concentraciones y en los entrenamientos hasta entonces los jugadores habían comido en mesas separadas en el FC Barcelona para asegurarse de tener una organización efectiva contrató a preparadores físicos nutricionistas fisioterapeutas ayudantes técnicos asistentes personales para los jugadores y analistas para que evaluaran todos los partidos y el nuevo técnico del FC Barcelona instaló una pantalla de televisión de gran tamaño en su oficina para estudiar detenidamente los partidos más recientes de sus adversarios al poco tiempo después de un comienzo que asustó a muchos el equipo de Guardiola la perdió el primer partido que jugó y empató el segundo el FC Barcelona empezó a ganar un partido tras otro y el campeonato en 2009 el club llegó a su máxima gloria al ganar todos los torneos en los que participó la Liga la Copa la Supercopa de España la Liga de Campeones la Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes nunca antes un equipo español había ganado seis títulos en una misma temporada lo primero es estudiar al rival Guardiola no es un teórico del fútbol que desarrolle grandes hipótesis para explicar sus triunfos en el campo de juego por el contrario cuando le preguntaron cuál es el secreto de su éxito suele encogerse de hombros sonreír y responder con humildad que el mérito principal se debe a sus jugadores más que una era Guardiola fue una era Messi afirmó más de una vez no hay una fórmula secreta para ganar partidos señala la única constante de su método si es que lo hay es estudiar detenidamente al equipo rival viendo videos de sus últimos partidos durante varias horas para analizar sus puntos débiles y explotarlos al máximo a su favor según Guardiola su táctica es descubrir que estos defienden de esta manera y el espacio para avanzar estará aquí y estos defienden de esta otra manera y el espacio estará allá creo e intuyo que por la derecha tendremos mucho espacio porque su extremo es un jeta que no corre para atrás por lo tanto por allí tendremos mucha salida la táctica consiste en eso detectar qué hacen ellos y a partir de allí adaptar las tareas a los jugadores Carlos Murillo Ford es un ex alto dirigente del Barcelona que actualmente dirige la maestría en negocios internacionales y la maestría en dirección y gestión del deporte en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y quien ha escrito varios libros sobre el Barcelona me dijo que el trabajo de investigación fue una de las claves del éxito de Guardiola al frente del equipo Guardiola es más obseso que los obsesos me dijo Murillo su lema es la perseverancia es un estudioso un loco de la táctica y consigue ganar con base en pasarse muchas horas viendo y volviendo a ver los videos de los partidos el motor de mi profesión seguir un plan aunque todos los técnicos planifican sus partidos y a veces las cosas le salen bien y a veces mal Guardiola siempre sacaba enseñanzas de sus victorias y sus derrotas con Guardiola nunca se escuchó la frase el fútbol es así que tantos técnicos utilizan después de un partido su estilo es educado profesional por medio del cual se analiza todo y se sacan enseñanzas de todo explica Murillo ante la derrota sus primeras palabras en las conferencias de prensa eran para felicitar al adversario y admitir hoy han sido mejores que nosotros y luego trataba de explicar algunas razones de la derrota desde el punto de vista táctico y administrativo eso tenía un efecto didáctico para los jugadores trataba de transmitir la idea de que debían corregir los errores de que de todo fracaso se puede aprender muchas cosas no habían perdido porque el fútbol es así sino por errores propios y por virtudes del adversario para Guardiola como debería ser para cualquier empresa la planeación es fundamental hay que tratar de no dejar nada al azar la competencia deportiva es un juego de estrategias donde cada técnico planea cómo usar de la manera más eficiente las armas de las que dispone y para Guardiola la máxima felicidad no consistía en el simple hecho de ganar sino en lograr que las cosas se dieran tal cual las había planeado eso le permitía corroborar que estaba haciendo las cosas bien y le ayudaba a seguir ganando planear un día antes cómo hacerlo y transmitir a tu gente cómo hacerlo es el motor de mi profesión explica Guardiola la clave de todo es conocer a tu adversario para hacerlo mejor ni es para batirle ni para decirle le he ganado no nunca me lo tomo como que les hemos ganado lo más bonito es que aquello que he pensado y que he transmitido a mi gente durante el partido está pasando ese es el momento de mayor plenitud y cuando no está sucediendo es porque nos habíamos equivocado o porque habíamos imaginado una cosa que no iba quizás por la importancia que le daba a la planeación de sus partidos Guardiola no celebraba los triunfos de su equipo corriendo enloquecidamente con los brazos en alto o tirándose al piso como lo hacían Diego Armando Maradona y otros ex jugadores devenidos en técnicos para Guardiola el triunfo era la coronación de un plan bien ejecutado más que un regalo del cielo las celebraciones de los triunfos eran como más naturales recuerda Murillo cuando ganaba el equipo Guardiola hacía salir al centro del campo no solo a los jugadores sino a toda la plantilla incluidos los técnicos y los auxiliares el médico y los 20 suplentes tan importante era Messi como el fisioterapeuta y cuando el equipo perdía Guardiola asumía la responsabilidad como propia ante la derrota su respuesta era felicitar al adversario y decir hoy han sido mejores que nosotros y luego trataba de explicar algunas razones del no éxito la importancia del factor sorpresa aunque Guardiola siempre se mantuvo dentro del fútbol total de Cruyff introdujo varios cambios en la filosofía ofensiva del Barcelona uno de los principales fue fortalecer la defensa mientras Cruyff concentraba todas sus energías en el ataque se le atribuía la frase no me importa que nos metan tres goles si nosotros logramos meter cuatro Guardiola instruía a todos los jugadores del Barcelona a regresar a buscar la pelota a su área cuando el adversario estaba atacando la idea era que si perdían la pelota debían recuperarla rápidamente cada vez que el adversario robaba el balón los dos jugadores del Barcelona que estaban más cerca debían recuperarla impidiendo los pases cortos cerrando espacios y arrinconando al adversario en el Barcelona de Guardiola todos atacaban y todos defendían y los que defendían no eran defensores comunes mientras los defensas centrales en los equipos tradicionales eran jugadores altos y fuertes que medían casi dos metros en el Barcelona de Guardiola el defensa central era el argentino Javier Mascherano el jugador más bajo del equipo de 1'74 de estatura otro tanto ocurría con Messi que a veces jugaba como delantero central otras veces en el medio campo y en algunas ocasiones como defensor robando pelotas en el área de su propio equipo en el fútbol total de Guardiola el adversario no sabe quién juega en qué posición es una técnica para despistar al contrario con otros equipos tú puedes decirle a tu defensa central sigue a este jugador todo el campo y no lo sueltes con el Barça no puedes hacer eso porque todos juegan en todos lados y si sigues a un adversario por todos lados destruyes el equipo afirma Salai Martín el propio Guardiola lo sintetizó así en Barcelona se entiende que se puede ganar de mil maneras todas válidas todas sirven a menudo la sorpresa ocurría a la mitad del partido Salai Martín recuerda un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en mayo de 2009 en el que el equipo madrileño venía de ganar muchos partidos y el Barcelona estaba muy rezagado en la tabla de posiciones Guardiola hizo grabar videos del Real Madrid desde arriba se pasó varias horas mirándolos y no encontraba la solución hasta que después de mucho pensarlo se le ocurrió poner a Messi en la posición de un falso 9 Guardiola no se lo dijo a nadie llamó a Messi lo llevó a ver los videos le explicó dónde debía colocarse y lo que debía hacer y les puso su plan empezaría en el partido como cualquier encuentro normal y a los 10 minutos Messi pasaría la mitad del campo a jugar como falso 9 al argentino le brillaron le brillaron los ojos el Barcelona ganó 6 a 2 la innovación no fue poner a Messi en el medio campo sino la flexibilidad descubrir cómo actúa el contrario y sorprenderlo a mitad del camino en el que gana es el más flexible me dijo Salah y Martín por supuesto el Real Madrid aprendió el truco y en el siguiente partido contra el Barcelona tomó todas las precauciones para acorralar a Messi si jugaba como falso 9 pero Guardiola ya había anticipado eso y colocó al argentino en otra posición lo de Guardiola era hacer cambios continuos su gran innovación era tener un sistema totalmente dinámico con la filosofía y el ADN del equipo como motivar a los jugadores según Guardiola para motivar a su equipo había que darle un tratamiento distinto individual a cada uno de los jugadores porque cada persona es diferente y reacciona de manera distinta tanto a los estímulos como a los castigos nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos y eso es lo más difícil que hay porque cada uno es distinto explica Guardiola citando al entrenador de voleibol argentino Julio Velasco del equipo nacional italiano que ganó varios títulos en la década de los 90 Guardiola señala que la mayor mentira que existe en el deporte es que todos los jugadores son iguales hay jugadores a los que uno puede recriminar en público y otros que se ofenden a muerte y uno debe invitarlos a cenar y dejar que ellos mismos lleguen a donde uno los quiere llevar explica no todos son iguales ni todos tienen que ser tratados del mismo modo si deben ser tratados con el mismo respeto pero no todos son iguales a uno lo tienes que invitar a comer fuera del centro de trabajo a otro tendrás que reunirlo en tu despacho a otro más no le tendrás que hablar nada de táctica y a otro tendrás que hablarle todo el día de lo que hace en su tiempo libre hay que encontrar qué decirle o qué hacerle o cómo engañar a cada uno o cómo seducirlo para que al final puedas llevarlo a tu terreno y sacar lo mejor de él afirma Guardiola Macherano el defensor del Barcelona es uno de los muchos jugadores que destacan la dedicación especial que le daba Guardiola a cada jugador del equipo lidera grupos como casi nadie pocas veces he visto un manejo de grupo como el que él ha llevado adelante en el plantel del Barcelona que me tocó disfrutar como futbolista es un entrenador de fútbol pero es un líder con el que puedes hablar de cualquier cosa dice el jugador argentino te contagia su manera de vivir el fútbol hace que te levantes cada día y sientas que lo que haces es digno que entrenar es lo primordial y lo normal y que es lo que corresponde para tu realización profesional y humana muchas veces nos fastidiamos con el ambiente que nos rodea el entorno cansa cuando no jugamos nos quejábamos y uno siempre se quedaba con las cosas negativas cuando eso pasaba sin embargo él te decía que todo hay que ganárselo con esfuerzo y talento al tiempo que exigía mayor disciplina que su antecesor Guardiola tomó decisiones que fueron bien recibidas por los jugadores y que mejoraron la moral del equipo como suspender las concentraciones desde la noche anterior a los partidos con Ricard cuando el Barcelona jugaba en otra ciudad los futbolistas viajaban la noche anterior y se concentraban en un hotel donde pasaban largas horas aburridos frustrados por no poder salir ni estar con sus familiares Guardiola abolió esa costumbre cuando el Barcelona jugaba afuera el equipo viajaba la mañana del día del partido cuando disputaban un partido como locales citaba a los jugadores para un entrenamiento en la mañana y los dejaba ir a su casa para almorzar prefiero que estén en sus casas y no encerrados en un hotel sin nada que hacer decía Guardiola los jugadores estaban felices con la medida al reducir las concentraciones en hoteles reducían su nivel de estrés antes de los partidos decía pero al mismo tiempo Guardiola era impecable a la hora de exigir que los jugadores llegaran puntualmente a los entrenamientos y cumplieran con sus instrucciones su estilo de liderazgo a diferencia del de Richard era gerencial la estrategia del equipo no era un tema de discusión colectiva sino que la dictaba a él los jugadores que diriges no son tontos si te ven dudar lo captan al vuelo al instante al momento explicó Guardiola cuando les hables que sea porque ya tienes claro lo que le vas a decir esta es la manera como vamos a hacer las cosas porque los futbolistas son intuición pura te huelen hasta la sangre y cuando te ven débil te clavan la aguja más que un club no es casualidad que el eslogan del Barcelona sea en idioma catalán mes que un club más que un club desde su nacimiento en 1899 pero especialmente a partir de la guerra civil española y la dictadura del general Francisco Franco el Barcelona se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la causa nacionalista catalana y del antifranquismo cuando el expresidente del club Narcis de carreras dijo por primera vez que el Barcelona era más que un club durante su toma de posición en 1968 la frase no tardó en convertirse en el lema principal y distintivo de la institución los historiadores del club afirman que en 1925 durante la dictadura del primo de Rivera el gobierno mandó cerrar el estadio del Barcelona durante seis meses porque los aficionados del equipo habían abucheado la marcha real que tocó la banda de música antes de comenzar el partido el entonces presidente del club Hans Camper tuvo que renunciar por el incidente y debió exiliarse en Suiza pocos años después cuando estalló la guerra civil en 1936 el presidente del Barcelona Josef Sunjol que era dirigente de la exguerra republicana de Cataluña fue fusilado por las tropas franquistas al poco tiempo el club prácticamente fue intervenido por el gobierno de Franco sin embargo durante las casi cuatro décadas de gobierno franquista cuando fueron cerradas todas las instituciones políticas que defendían el nacionalismo catalán el Barcelona se convirtió en un baluarte de la lucha antifranquista los aficionados barceloneses aprovechaban los partidos de fútbol en su estadio para corear consignas antifranquistas algo que no podían hacer en ningún otro espacio público en parte por la identificación política del Barcelona los clásicos del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid han pasado a tener un trasfondo político de izquierda contra derecha o independencia contra centralismo para muchos de sus respectivos seguidores mucho después del franquismo el club sigue siendo uno de los símbolos más visibles de la causa catalana Jimmy Burns autor del libro Barça la pasión de un pueblo señala que salvo durante los años más duros de la intervención franquista el club siempre ha llevado sus registros oficiales y sus documentos internos en idioma catalán sus aficionados cantan el himno del club en catalán los capitanes del equipo siempre han llevado la bandera catalana en su brazalete y en los últimos años todos los jugadores han portado la bandera de Cataluña en la parte posterior de la camiseta a la altura del cuello en 1932 1979 y 2006 el barcelona firmó manifiestos de apoyo a la autonomía de Cataluña según Burns el fútbol club barcelona es mucho más que un club de fútbol es un fenómeno social y deportivo la unicef y los partidos por la paz en años recientes además de apoyar la causa catalana el barça logró aumentar su mística de más que un club al identificarse con varias causas solidarias en los años 1980 y 1990 el equipo barcelonés jugó partidos a beneficios de la unicef y de la fundación de ayuda contra la droga en contra de seleccionados de los mejores jugadores del mundo y en 2005 organizó un partido amistoso contra una selección conjunta de futbolistas israelíes y palestinos que por primera vez jugaron juntos en 2013 en parte para contrarrestar las críticas por haber aceptado poner en la camiseta del equipo la publicidad de la fundación Qatar que según algunos reportes de prensa tendría vínculos con grupos terroristas islámicos el barcelona ofreció jugar otro partido de la paz contra una selección israelí palestina en Tel Aviv pero el proyecto fue cancelado por la negativa del equipo palestino a participar sin embargo la jugada más genial del barcelona para mantener la mística de que es más que un club y así aumentar el marketing de sus camisetas banderas y otros productos distintivos que producen ganancias fabulosas en todo el mundo fue ofrecerle en 2006 a la UNICEF una donación de 2 millones de dólares anuales para los niños pobres de todo el mundo a cambio de que los jugadores del equipo pudieran llevar el logo de la institución de las Naciones Unidas en el frente de sus camisetas fue marketing a la inversa en vez de que UNICEF le pagara el barcelona para que los jugadores llevaran su distintivo en sus camisetas el barcelona le pagó a la UNICEF comentó Murillo el ex dirigente del barcelona y profesor universitario eso ayudó muchísimo a reforzar la marca del club y a proyectar al equipo como mucho más que un club cuando venció el contrato de 5 años con la UNICEF en 2011 el nuevo presidente del club Sandro Russell aceptó un controversial auspicio de 262 millones de dólares por 5 años para poner el logo de la fundación Qatar en las camisetas del equipo el emblema de la fundación Qatar fue colocado en el frente de la camiseta del barcelona y el logo de la UNICEF en la espalda el expresidente del club Laporta quien inició el acuerdo con la UNICEF se rehusó a participar en la asamblea general del club donde se aprobó el cambio y posteriormente declaró han vendido esta camiseta por un plato de lentejas el New York Times publicó la noticia del cambio en la camiseta del Barça con el título Barcelona cambia camiseta y valores el periódico señaló que mientras en años anteriores el club había alentado a sus estrellas como Ronaldinho y Messi para que fueran vistos en todo el mundo ayudando a los niños pobres o a las víctimas de desastres naturales las prioridades del club han cambiado y las críticas por el auspicio de la fundación Qatar arreciaron luego de que varios medios publicaron denuncias de que la fundación Qatar era una de las principales donantes del grupo terrorista Hamas y del clérigo extremista Yusuf al-Qaradawi vinculado al terrorismo islámico en lo que luego se aclaró era una confusión entre la fundación Qatar legítima y la fundación caritativa Qatar perteneciente a la misma familia real qatarí que es ilegal en varios países por sus vínculos con el terrorismo islámico Los directivos del Barcelona negaron toda vinculación de la fundación Qatar con grupos violentos y respondieron a las críticas subyacentes señalando que el club seguía pagándole dos millones de dólares anuales a la UNICEF por llevar su logo en el uniforme del equipo insistiendo en que el Barcelona seguía siendo más que un club El desplome del Barcelona Tras la salida de Guardiola del Fútbol Club Barcelona y su ingreso como técnico del Bayern Munich de Alemania en 2013 el Barça sufrió una serie de escándalos financieros y cambios en su presidencia y en su dirección técnica que no tardaron en traducirse en una alarmante serie de derrotas en el campo de juego A comienzos de 2014 Russell se vio obligado a renunciar como presidente del Barcelona en medio de un escándalo financiero por la contratación del astro brasileño Neymar tras denuncias de que el club habría ocultado a sus socios un enorme sobrepago al jugador quien habría costado al club 95 millones de euros en lugar de los 57,1 millones que se reportaron oficialmente Poco después la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA sancionó al Barcelona por presuntamente reclutar jugadores menores de 18 años El nuevo presidente del club José María Bartomeu apeló la sanción al tiempo que estudiaba al tiempo que estudiaba cómo responder a la exigencia de información de la FIFA sobre 33 menores contratados por el club Simultáneamente el sucesor de Guardiola como técnico Tito Vilanova tuvo que renunciar tras un año en el cargo para iniciar un tratamiento contra el cáncer y al poco tiempo bajo la dirección del argentino Gerardo Tata Martino el Barcelona comenzó a sufrir lo que el diario El País calificó como un desplome monumental En 2014 el equipo barcelonés no solo perdió ante varias escuadras menores sino que fue derrotado por el Real Madrid en la final de la Copa del Rey fue eliminado prematuramente por el Atlético de Madrid en la Champions League y no logró coronarse campeón de la Liga de España hasta el propio periódico La Vanguardia de Barcelona comenzó a publicar artículos sobre la decadencia del equipo catalán Mientras tanto el Bayern Múnich de Guardiola ganaba partido tras partido consagrándose campeón de la Bundesliga alemana en 2014 siete fechas antes de la culminación del torneo haciendo uso del mismo estilo que había instaurado en el Barcelona Guardiola arrasó con sus rivales en la Liga Alemana al punto de que el diario alemán Weill llegó a compararlo con Albert Einstein Cruyff el gran precursor del fútbol total se lamentó del desgaste del Barcelona y agregó que lo mejor para el Barça es que vuelva Pep Guardiola hay que innovar cuando se está ganando Jorge Valdano exjugador y director técnico argentino que dirigió entre otros clubes al Real Madrid afirma que Guardiola es el Steve Jobs del fútbol porque ha introducido más innovaciones que ninguno de sus colegas en los últimos años es un innovador un creador un hombre de altísima emotividad valiente amante de la belleza en su obra que sorprende a sus rivales constantemente con nuevas ideas el Barcelona cada seis veces se transformaba en un equipo diferente recuerda Valdano Messi empezó jugando en una banda y terminó jugando en el medio campo a veces jugaba con cuatro defensas y luego pasó a jugar con tres hubo partidos que jugó con siete mediocampistas y sin delanteros sorprendía con innovaciones muy profundas que hacía mucho tiempo no veíamos en el mundo del fútbol y quizás lo más importante las innovaciones las hacía ganando que es cuando hay que hacerlas para eso hace falta tener una convicción muy muy fuerte concluyó el ex técnico del Real Madrid esa debería ser la mayor enseñanza del Barcelona de Guardiola tanto para los equipos de fútbol como para cualquier empresa o persona hay que innovar cuando se está ganando hay que estudiar a los competidores y anticiparse a los cambios que se vienen aún cuando uno está ganando muchas de las grandes empresas que han desaparecido en los últimos años fracasaron precisamente por no haber invertido suficiente tiempo y dinero en renovarse hubiera colapsado Kodak durante mucho tiempo la líder mundial en la industria fotográfica si se hubiera reinventado cuando surgieron las cámaras digitales si hubieran ido a la quiebra compañías como RCA Compact General Foods Standard Oil y Pan Am si se hubieran comenzado a innovar durante sus años pico quizás muchas empresas comercios y profesionales deberían poner una foto de Guardiola en sus oficinas para tener siempre presente la necesidad de estar innovando constantemente en especial cuando uno está ganando el que se queda haciendo siempre lo mismo a la larga se queda atrás Branson Moss Karjeman y el arte de reinventarse si no nos hubiéramos reinventado no hubiéramos sobrevivido me costó un poco de trabajo tomar en serio a Sir Richard Branson el magnate y aventurero británico cuya fortuna se calcula en 4.600 millones de dólares cuando me dijo que su empresa Virgin Galactic espera colonizar Marte en los próximos años con asentamientos humanos y construir hoteles en el espacio estábamos ante las cámaras de televisión traté que no se me escapara una sonrisa escéptica demasiado evidente pero para mis adentros me pareció la típica fanparronada de un millonario excéntrico acostumbrado a hacer declaraciones ostentosas para publicitar alguno de sus nuevos proyectos sin embargo cuanto más hablé con Branson y con otros aventureros espaciales los locos del espacio como los llamaban muchos más me convencí de que quizás no están tan despistados se trata de los innovadores más audaces los que desafían varias de las premisas que se enseñan en las escuelas de negocios sobre el secreto del éxito empresarial Branson es un hombre que en lugar de trazarse metas fijas se reinventó una docena de veces irrumpiendo en muchas ocasiones en terrenos de los que sabía poco o nada como la aeronáutica civil o la exploración espacial y mientras algunas sociedades todavía ven con un dejo de sorna a quienes se reinventan Branson asume sus transformaciones personales y empresariales como uno de sus principales motivos de orgullo si no nos hubiéramos reinventado no hubiéramos sobrevivido afirma con orgullo sus cientos de empresas de todo tipo son fruto de la audacia empresarial la creatividad y el arte de reinventarse constantemente cuando lo entrevisté Branson ya tenía más de 400 empresas del grupo Virgin y estaba a pocos meses de lanzar su nave Spaceship 2 al espacio corría contra el tiempo para intentar ganarle a varios de sus competidores incluyendo a Space Edge la compañía del billonario fundador de Paypal Elon Musk en la nueva era de la exploración espacial privada y del turismo espacial los locos del espacio estaban en una carrera desenfrenada por alcanzar un objetivo que para la mayoría del público parecía totalmente descabellado viajes al espacio por 200 mil dólares Branson apareció para la entrevista en jeans camisa blanca abierta en el cuello y un blazer negro y su clásico pelo largo al estilo de los años 60 hablaba con un fervor casi religioso de su nueva aventura que según él cambiaría la historia de la humanidad tras haber construido su imperio discográfico Virgin Records su aerolínea Virgin Atlantic y cientos de otras empresas de todo tipo bajo la marca Virgin y tras haber batido récords deportivos cruzando los océanos Atlántico y Pacífico en el globo más grande jamás construido Branson veía su nuevo desafío la conquista del espacio como el más apasionante de su vida la nave de Branson era una versión ampliada y mejorada del Spaceship One que fue lanzada en 2004 por el millonario Paul Ollen y ganó el premio Ansari Edge de 10 millones de dólares Spaceship One había realizado el primer vuelo espacial tripulado sin fondos gubernamentales y su gran aporte había sido que se trataba de una nave reutilizable a diferencia de los cohetes de la NASA que se destruían una vez que eran lanzados al espacio la nave podía ir al espacio y regresar como cualquier avión en tierra ahora el Spaceship Two en el que Branson ya había invertido 300 millones de dólares tenía una meta tanto o más ambiciosa comenzar la era del turismo espacial y de la colonización del espacio por empresas privadas era nada menos que la versión galáctica de la conquista del oeste de Estados Unidos antes de la independencia que al igual que las nuevas misiones espaciales había sido encabezada por empresarios privados más tarde popularizados por Hollywood como Catboys a diferencia del Spaceship One de Allen que era una nave pequeña el Spaceship Two de Branson era el doble de grande que su antecesora medía 18 metros de largo y podía llevar dos pilotos y seis pasajeros Branson empezó a vender pasajes a bordo a 200 mil dólares el asiento y en 2013 ya había logrado que unas 600 personas se inscribieran para el primer vuelo que incluía salir de la órbita terrestre por unas dos o tres horas una breve caminata o flotada en el espacio y regresar a la tierra entre los primeros que se anotaron estaba el niño terrible de la música pop Justin Bieber el plan de Branson era desarrollar el turismo espacial masivo y utilizarlo con el propósito de generar ingresos para la exploración del espacio y la colonización de Marte no es un disparate creer que una vez pasada la novedad del primer vuelo de turismo espacial la gente va a pagar 200 mil dólares para pasear unos minutos por el espacio le pregunté el magnate británico sonrió meneó la cabeza negativamente y dijo todo lo contrario creo que si tuvieran los medios económicos para permitirse un viaje al espacio y si se les garantizaran su regreso a la tierra a la inmensa mayoría de la gente le encantaría viajar al espacio es un sueño que ha tenido mucha gente joven y es un sueño que no se ha hecho realidad para muchas personas porque estos proyectos solo los llevan a cabo los gobiernos y son muy costosos por lo tanto lo que Virgin quiere hacer en los próximos años es bajar los precios de los viajes espaciales de manera que mucha gente un día pueda convertirse en astronauta en los próximos 10 o 20 años los precios serían mucho más accesibles y en lugar de costosas naves espaciales que solo sean para gente muy adinerada mucha pero mucha gente tendrá la oportunidad de ir al espacio entrenamientos para ricos acto seguido le pregunté a Branson por los 200 mil dólares que cuesta el pasaje actualmente qué comodidades reciben los pasajeros un trato de primera clase con comida espacial Branson respondió los pasajeros van a recibir muchísimas comodidades nuestras naves espaciales están diseñadas para ser admiradas tanto por su belleza exterior como interior hay grandes ventanas panorámicas en la nave espacial estarán flotando y creo que tendrán la sonrisa más grande de su vida por esa experiencia y cuando estén listos abrocharán sus cinturones y regresarán a la tierra pero ¿tiene algún valor científico estos viajes o son un mero entretenimiento para ricos? le pregunté Branson me recordó como ya lo anticipé en el primer capítulo de este libro que muchos de los grandes avances de la humanidad como los primeros vuelos transatlánticos fueron financiados por gente rica y con el tiempo el precio de estos viajes fue bajando y se terminó beneficiando todo el mundo de manera que se necesitan los pioneros ricos para empezar estos vuelos explicó efectivamente la mayoría de los pioneros de la aviación incluyendo a los hermanos Wright financiaron sus vuelos experimentales con sus propias fortunas y lo mismo podría decirse de varios otros grandes importantes inventores de la humanidad como Thomas Alva Edison el inventor de la bombilla de luz y de más de otras mil patentes que financiaron la mayor parte de sus experimentos de su propio bolsillo branson obviamente se veía a sí mismo como parte de esa tradición de millonarios innovadores y la asumía con orgullo vamos a colocar satélites en el espacio pero ¿qué valor científico tendrán estos viajes de turismo espacial? insistí estos nuevos viajes beneficiarán a toda la humanidad de mil maneras respondió Branson gracias a nuestro programa espacial no sólo estaremos llevando gente al espacio sino que estaremos realizando una enorme cantidad de investigaciones científicas vamos a colocar satélites en el espacio por una fracción de lo que cuesta hoy en día lo cual hará que baje significativamente el costo de tus llamadas telefónicas y el costo de tu conexión de internet y de tu wifi eso también significa que los dos mil millones de personas que aún no tienen acceso a estos servicios ahora sí lo podrán tener a un precio muy barato de manera que estos viajes traerán muchos pero muchos beneficios a todos eso es lo más fascinante del hecho de que compañías comerciales estén entrando en esta industria necesitamos establecer colonias en otros planetas Branson promociona sus vuelos privados al espacio no sólo como una fuente alternativa para exploración científica en momentos en que la NASA y otras agencias gubernamentales de todo el mundo están sufriendo recortes presupuestarios sino como una potencial salvación para toda la humanidad seguro aseguró tenemos que colonizar otros planetas cuanto antes porque en cualquier momento un meteorito gigante podría chocar contra la tierra y destruirnos ya hemos visto un anticipo de esto en 2013 cuando un meteoro de unos 18 metros de diámetro se estrelló en la región de los Urales de Rusia causando 1500 heridos y dañando más de 7000 edificios ¿cómo saber que un meteorito mucho más grande capaz de destruir el planeta no caerá en el futuro? tenemos que empezar a colonizar otros planetas porque si un meteorito gigante alguna vez estrella contra la tierra hasta Stephen Hopkins ha dicho que podría acabar con la especie urbana por lo tanto es importante para que nuestra especie se preserve que podamos establecer colonias en otros planetas dijo Branson y el empresario ya tenía decidido dónde instalar su primera colonia Marte según me dijo esperaba poder hacerlo durante mi vida Branson no parecía tener duda de que hay vida en otros planetas la misma semana que hablamos la revista Journal of Science acababa de publicar un artículo corroborando que se había comprobado científicamente la existencia de un río seco en Marte lo que significaría que alguna vez hubo o hay vida en el planeta rojo no hay duda de que existen miles de otros planetas donde hay vida mira hay tantos en el cielo que deben haber miles y miles de ellos con vida y según él la colonización de Marte será posible muy pronto gracias a empresas privadas como la suya interrogado sobre si técnicamente es posible una misión tripulada a Marte en los próximos 15 años Branson respondió yo pienso que sí hay suficiente determinación por parte del sector privado trabajando probablemente en conjunto con la NASA el sector privado puede hacer cosas a un costo mucho menor que los gobiernos nosotros podemos hacer las cosas por una fracción del precio si a nuestro programa espacial le va a ir también como nosotros creemos va a generar mucho dinero y vamos a poder reinvertir esas ganancias en cosas como el programa de Marte y convertir la colonización de Marte en una realidad era disléxico y dejé el colegio a los 15 años si los rasgos más comunes de la gente innovadora son ser extrovertidos eficientes algo neuróticos abiertos a la experimentación y no demasiado preocupados por agradar al prójimo Branson tiene una buena cuota de todos estos ingredientes hizo su fortuna desde muy joven de la manera menos tradicional lejos de heredar una empresa o graduarse de una buena universidad empezó de cero como él mismo lo relató de niño era disléxico muy mal estudiante y probablemente hoy en día hubiera sido diagnosticado con síndrome de déficit de atención aunque entonces el término no se conocía yo era disléxico me contó dejé el colegio cuando apenas tenía 15 años para fundar una revista que hacía campaña contra la guerra de Vietnam que fue una guerra muy injusta por lo cual quería darle una voz a los jóvenes a lo largo de mi vida lo que he hecho ha sido identificar situaciones en las que creí que podía entrar en acción y crear empresas para hacer una diferencia positiva en la vida de la gente por suerte provengo de una familia donde hubo mucho amor una familia unida que siempre me apoyó en todo como muchos jóvenes británicos branson hijo y nieto de abogados de clase media fue enviado desde muy joven a los 8 años a un boarding school o escuela de pupilos era la forma tradicional como las familias ingleses trataban de enderezar a sus hijos e incentivar su independencia y su autosuficiencia branson recuerda que la pasó pésimamente mal en la escuela de pupilos no solo era disléxico sino también corto de vista a pesar de que me sentaba en la primera fila de la clase no podía leer el pizarrón solo después de algunos trimestres a alguien se le ocurrió que me revisaran la vista e incluso cuando podía ver las letras y los números no me hacían ningún sentido recuerda y como nadie había escuchado sobre lo que era la dislexia no poder leer o escribir era visto por el resto de la clase y por los maestros como un defecto de una persona estúpida o vaga y en la escuela de pupilos te daban una paliza por ambas cosas por suerte branson tenía una cualidad que le ayudó a compensar sus deficiencias académicas para sobrevivir en los años siguientes era un excelente deportista que pronto se convirtió en capitán de los equipos de fútbol rugby y cricket de la escuela es difícil sobreestimar cuán importantes son los deportes en las escuelas públicas inglesas si tú eres bueno en deportes eres un héroe los muchachos mayores no te van a dar palizas y los maestros no van a perder el sueño si no pasas los exámenes recuerda así y todo branson era más feliz cuando regresaba de visita a la casa de sus padres en el pueblo de shanley green su madre siempre estaba obstinada en encontrarle tareas para que se mantuviera ocupado como limpiar el jardín y lo incentivaba a hacer trabajos para ganarse algún dinero pero siempre con una sonrisa y un gran cariño a los 13 años branson se cambió a la escuela pública de buckinghamshire una escuela de 800 alumnos varones donde encontró un nuevo refugio además de los deportes la biblioteca aunque seguía batallando con su dislexia descubrió después de que una lesión en la pierna lo alejó por mucho tiempo de la cancha de fútbol que le gustaba escribir y comenzó a redactar una novela erótica dos años después con un compañero de clase llamado Johnny y en medio de las rebeliones estudiantiles de los años 60 nació en él la idea de hacer una revista de la escuela que reflejara los reclamos de los alumnos barajaron varios nombres Today 1966 Focus Modern Retired e Interview hasta que al final se decidieron por Student Terminarás Terminarás en una prisión o haciéndote millonario En busca de avisos y ayuda financiera para subvencionar la revista Branson escribió cartas a 250 miembros del Parlamento Británico cuyos nombres encontró en el libro Quién es Quién así como varias empresas cuyas direcciones halló en la guía telefónica ninguno respondió Branson y su amigo decidieron que para que la revista tuviera algún atractivo para posibles anunciantes tenían que ampliarla con el propósito de que no sólo cubriera su escuela sino muchas otras eran los años de la guerra de Vietnam las protestas estudiantiles y todo lo relacionado con los estudiantes y el Student Power estaba de moda recuerda Branson la madre de Branson le prestó a los dos jóvenes cuatro libras esterlinas para cubrir sus gastos de teléfonos y estampillas y el padre hizo imprimir hojas con el membrete Student la revista para los jóvenes británicos con el correr de las semanas mientras las calificaciones de Branson en la escuela iban de mal en peor Student se convirtió en el centro de su vida si hubiera sido cinco o seis años mayor lo absurdo de la idea de salir a vender publicidad a grandes compañías para una revista que aún no existía editada por dos estudiantes de 15 años me hubiera inhibido siquiera a levantar el teléfono pero era demasiado joven para contemplar el fracaso recuerda Branson pero después de algunos meses Branson tuvo su golpe de suerte logró vender un anuncio por 250 libras esterlinas y pudo convencer al artista Gerard Scarfett de que concediera una entrevista y donara una caricatura a la revista el primer número de Student salió en enero de 1968 para entonces Branson ya había dejado sus estudios según recuerda las últimas palabras que le escuchó decir a su tutor fueron de felicitación por el inminente lanzamiento de su revista felicitaciones Branson mi pronóstico es que vas a terminar en prisión o haciéndote millonario muy pronto Student empezaría a llamar la atención a nivel nacional cuando los dos jóvenes editores instalados ya en el garaje de la casa de los padres de Johnny consiguieron que la actriz Vanessa Redgrave les diera una entrevista logramos persuadirla para que cambiara de opinión y no solo nos enviara un mensaje de buenos deseos para que Student fuera un éxito sino que nos concediera una entrevista esa entrevista fue un punto de inflexión para nosotros recuerda Branson a partir de ese momento los dos jóvenes pudieron usar el nombre de Redgrave como un certificado de legitimidad que les permitió atraer a figuras como el artista David Huffney o el escritor Jean Paul Sartre y a medida que la revista publicaba entrevistas cada vez más importantes comenzaban a llegar anuncios suficientes como para imprimir el número siguiente la entrevista con John Lennon casi nos llevó a la quiebra el gran salto a la fama de Student que irónicamente casi llevó a la quiebra a la revista fue cuando John Lennon aceptó concederles una entrevista Lennon era un semidios para los jóvenes en ese momento y según recuerda Branson cuando el jefe de prensa del cantante prometió a los editores de Student que Lennon donaría una canción inédita para los lectores de la revista decidieron imprimir una edición récord de 100 mil ejemplares con un flexidisco de regalo y encargarían la portada a uno de los más conocidos diseñadores del momento pero lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió en una pesadilla según relata Branson pasaron varias semanas y la grabación de Lennon no llegaba los jóvenes periodistas estaban cada vez más nerviosos habían apostado el futuro de la revista en este número y cada vez que llamaban a los representantes de Lennon recibían una nueva excusa finalmente se enteraron de lo que estaba ocurriendo Lennon se hallaba en medio de una grave crisis personal su pareja Yoko Ono acababa de perder el bebé que estaban esperando y Lennon había sido detenido por posesión de marihuana la pareja estaba prácticamente escondida yo también estaba en problemas nuestro plan para la edición especial de Sudden nos llevó al borde de la bancarrota estaba cada vez más desesperado recuerda Branson y lo estaba a tal grado que contrató a un abogado para iniciar un juicio contra Lennon por ruptura de un contrato verbal a los pocos días Branson recibió una llamada de los representantes del cantante quienes me dijeron que tenía una grabación para él cuando la fue a buscar era una cinta en la que lo único que se escuchaba era el latido de un corazón seguido por un largo silencio es el latido del corazón de nuestro bebé el bebé se murió le dijo Lennon y agregó que lo que seguía era el silencio de nuestro bebé muerto mientras Yoko lloraba a su lado recuerda a Branson un ayudante de Lennon viendo que Branson estaba perplejo y desilusionado atinó a agregar que el disco era arte conceptual sin saber qué decir si proseguir con el juicio contra Lennon o publicar el disco Branson decidió rediseñar la portada de la revista asumir las pérdidas y seguir adelante he tenido muchos fracasos en mi vida a partir de allí la carrera de Branson como la de casi todos los emprendedores exitosos fue una montaña rusa de éxitos y fracasos según me dijo si uno no falla no puede lograr nada un emprendedor no debe tener miedo al fracaso si se fracasa hay que tratar de nuevo y si se fracasa de nuevo hay que tratar de nuevo hasta triunfar para tener éxito a veces tienes que sufrir fracasos en el camino eso hace que el éxito sea tanto más satisfactorio una de las anécdotas favoritas de Branson para ilustrar su glorificación del fracaso como una de las vías hacia el éxito es la historia de los B-Dolls en los años 60 este grupo de rock había sido rechazado por 7 compañías disqueras antes de encontrar una que les diera cabida no importa cuan buena es una idea siempre puede fracasar una o más veces antes de despegar exitosamente señaló ¿cuál fue el fracaso que más lo marcó en su vida? le pregunté a Branson después de nuestra entrevista para la televisión he tenido muchos fracasos en mi vida respondió los dos primeros negocios que emprendí eran pequeñas empresas y ambas fracasaron cuando estaba en la escuela quise asegurarme de que cuando saliera tuviera un poco de dinero así que planté un montón de árboles de navidad para cuando yo terminara la escuela los árboles ya habrían crecido y yo los podría vender pero llegaron los conejos y se los comieron todos luego traté de hacer lo mismo con unos loritos que la gente compra como mascotas llamados Bodgerigars había escuchado que se reproducen muy rápido pero llegaron las ratas y mataron a todos los loros de manera que desde muy temprano aprendí el arte del fracaso muchos años después ya convertido en millonario Branson siguió acumulando éxitos y sufriendo fracasos a los pocos años de su lanzamiento la revista Student colapsó por falta de ingresos aunque entonces el joven Branson ya se había diversificado y estaba comenzando su imperio de discos Virgin su fórmula era arremeter contra empresas mucho más poderosas ya fuera en la industria disquera en la aviación o en cualquier otro ramo con una mezcla de irreverencia y creatividad ofreciendo mejores precios servicio óptimo y un halo de solidaridad con el consumidor frente a los abusos de las empresas que dominaban el mercado en algunos casos llegó a extremos en su afán de presentarse como un David luchando contra los goliaths de cara industria como cuando llevó un tanque que disparaba humo a Times Square el corazón de Nueva York y lo apuntó contra el gigantesco letrero de Coca-Cola como artilugio publicitario para promocionar su Virgin Cola la receta de arremeter contra los grandes funcionó en términos generales aunque varias de sus empresas no sobrevivieron a la batalla según me contó con la mayor naturalidad creamos compañías que luego no funcionaron o que poco después fueron aplastadas por otras empresas más grandes nos lanzamos contra Coca-Cola les estábamos ganando en varios países pero enviaron sus tanques tú sabes bolsas llenas de dinero y nuestra bebida gaseosa Virgin Cola desapareció de los estantes lo mismo ocurrió años después con su empresa de vodka su compañía de tarjetas de crédito en Australia y varias otras empresas de la familia Virgin Sin embargo según dijo Branson su fórmula ante los golpes de sus adversarios siempre ha consistido en levantarse rápido y si el negocio no tenía futuro pasar al siguiente no hay nada de malo en cometer errores mientras no cometas los mismos una y otra vez afirmaba para Branson uno de los mejores consejos que recibió en su vida de su profesor de esquí quien le dijo que si quería aprender a esquiar bien tenía que estar dispuesto a caerse muchas veces lo mismo ocurre en la vida empresarial me dijo Branson hemos sufrido retrocesos pero por suerte hemos tenido más éxitos que fracasos concluyó lo importante es el resultado final y no los fracasos que se sufren en el camino como empezó virgin records mientras dirigía student durante el auge del movimiento estudiantil el amor libre y los hippies Branson advirtió que muchos estudiantes que escribían cartas de lector o llamaban a la revista pedían información sobre problemas de los que nadie hablaba públicamente como el aborto incluso uno de los colaboradores de la revista de nombre Debbie había compartido con sus compañeros de la publicación que tras quedar embarazada nadie en los servicios de salud estatales o en las iglesias había respondido sus llamadas pidiendo información sobre cómo y dónde realizar un aborto o recibir orientación sobre los peligros del contagio de enfermedades vererias o dónde recibir ayuda psicológica hicimos una larga lista de los problemas típicos que enfrentan los estudiantes y resolvimos hacer algo al respecto recuerda Branson la revista creó un centro de asesorías para los estudiantes un servicio telefónico gratuito y comenzó a distribuir panfletos en la calle promocionando el centro bajo el titular danos tus dolores de cabeza la idea no era hacer dinero sino promocionar la revista recuerda Branson muy pronto comenzaron a llegar llamadas a granel incluyendo las de varios médicos y algunas clínicas que ofrecían sus servicios a precios módicos o las de adolescentes con tendencias suicidas que necesitaban hablar con alguien y muchas veces acudían en persona a la revista para recibir ayuda y también muy pronto llegó la policía notificando al joven Branson que estaba contraviniendo una ley que prohibía promocionar ayuda para el tratamiento de enfermedades venéreas Branson argumentó que sólo estaba ofreciendo asesoramiento y accedió a cambiar la forma en que la revista promocionaba al centro pero al poco tiempo la policía regresó y arrestó a Branson que entonces tenía 19 años por continuar violando la misma norma fue la primera de varias escaramuzas con la ley que nunca amilanaron al empresario el caso judicial me enseñó que aunque era joven y usaba jeans y tenía poco dinero no debía tener miedo a la intimidación oficial del establishment sobre todo si podía conseguir un buen abogado recordaría Branson años después una de las cosas que enseguida le llamó la atención a Branson fue que todos los jóvenes que acudían al centro tenían una cosa en común pasaban gran parte de su tiempo escuchando música todos usaban el poco dinero que tenían para comprar el último disco de los Rolling Stone de Bob Dylan o de Jefferson Airplane de manera que a Branson se le ocurrió que una buena manera de enderezar las finanzas de su revista que seguían cayendo peligrosamente podría ser ofreciendo discos con descuento y enviarlos por correo y en la siguiente edición de Student colocó un anuncio ofreciendo discos por correo con importantes rebajas a las pocas horas la redacción de Student se vio inundada de pedidos y más dinero en efectivo del que jamás hubiera pensado el imperio de Virgin Records estaba naciendo y la revista Student pronto pasaría al olvido de los discos por correo a las tiendas de disco y al sello musical ni Branson ni sus compañeros tenían la menor idea de la industria de la música pero eso no fue obstáculo para que con la audacia que caracterizó al joven emprendedor rápidamente se iniciaran en el negocio el nombre de Virgin surgió precisamente del hecho de que ninguno de ellos tenía experiencia en la industria disquera eran vírgenes totales en la materia Virgin Mail Order como se llamaba la empresa de discos por correo pronto alquiló su primer local en Londres al contrario de las grandes tiendas de discos en que los vendedores no sabían mucho de música y vendían discos como si fuera cualquier otra mercancía los empleados de la tienda de Virgin eran jóvenes hippies que estaban al tanto de las últimas canciones y hablaban con los potenciales compradores como si fueran amigos y los clientes que muchas veces ya entraban al negocio con una sonrisa en los labios por la marihuana que acababan de fumar podían pasar todo el tiempo que quisieran en el negocio recostados en alguno de los sofás que estaban a su disposición a los pocos meses Branson ya había abierto 14 tiendas de discos Virgin en Gran Bretaña el empresario no tardó en darse cuenta de que el negocio de la música no estaba en las ventas al público sino en las compañías disqueras sus negocios se estaban expandiendo pero los gastos seguían aumentando ante la disyuntiva de recortar gastos o expandir su empresa Branson optó por lo segundo era la audacia que lo caracterizaría durante toda su trayectoria futura solo si uno es audaz puede llegar a cualquier lado suele decir Branson de manera que el joven decidió usar un dinero que le habían reservado sus padres para cuando cumpliera 30 años y compró una casa que pronto convertiría en un estudio de grabación Virgin comenzó a realizar sus propias grabaciones de bandas de rock y al poco tiempo creó su propia empresa disquera para entonces la revista student consumía tanto tiempo y significaba tantas pérdidas que Branson y sus compañeros decidieron descontinuarla el negocio de la música ya les parecía mucho más apasionante a la cárcel por evasión de impuestos en 1971 cuando Branson tenía 20 años sus compañías disqueras seguían creciendo pero también seguían perdiendo dinero el problema era que Virgin ofrecía grandes descuentos por sus discos y gastaba tanto dinero en promoción alquileres y envíos postales que no podía ganar dinero y para colmo una huelga del servicio de correos había golpeado fuertemente la operación de venta de discos con descuento por correo las empresas llegaron a un punto en que debían 15 mil libras esterlinas sin contar con la hipoteca de 20 mil que debían al banco por la compra de su estudio de grabación a Branson no se le ocurrió mejor idea que vender discos traídos del exterior de Londres sin pagar tarifas aduaneras era un plan que violaba la ley pero hasta ese momento siempre me había salido con la mía quebrantando las reglas en esos días pensaba que nada podía salirme mal y que incluso si algo salía mal no me agarrarían recordaría muchos años después después de algunos viajes exitosos la policía del servicio de aduanas descubrió la trampa más tarde Branson se enteró de que muchos otros empresarios habían intentado hacer el mismo negocio antes los agentes realizaron una inspección de Virgin e incautaron un cargamento de 10 mil discos que no habían pagado tasas aduaneras pasé la noche en prisión durmiendo sobre un colchón de plástico negro con una almohada vieja recuerda Branson la primera parte de la predicción de su tutor en la escuela se había materializado había acabado en prisión Branson logró salir al día siguiente después de pagar una fianza de 15 mil libras esterlinas y con la promesa de pagar una multa de otras 45 mil en tres cuotas durante los tres años siguientes si no pagaba el joven sería arrestado de nuevo y sometido a juicio Branson todavía no había cumplido 21 años y sus empresas ya estaban quebradas y además tenía que pagar 45 mil libras esterlinas para no ir a prisión había aprendido una lección pero ahora tenía que ganar dinero urgentemente evitar regresar a prisión fue el incentivo más convincente que jamás tuve bromearía en sus memorias para su suerte en 1973 uno de los músicos de su sello Virgin Music lanzó un disco que en cuestión de semanas batió récords de ventas salvó de la bancarrota a la empresa y poco después reportó enormes ganancias se trataba del disco tubular bells de my offil que ganó los discos de plata oro y platino habiendo vendido más de un millón de copias de la noche a la mañana a los 22 años Branson recuperó con creces el dinero que bebía e instaló el nombre de Virgin en la industria disquera la compra de la compañía aérea el emporio musical de Branson prosperó con varios otros éxitos musicales de los sets pistol de Boy George y de otras bandas de rock y punk a comienzos de los años 80 Virgin se expandió y creó una editorial especializada en libros de música rock y en deportes en 1984 Branson recibió la llamada telefónica de un abogado de Estados Unidos que le preguntó si estaba interesado en comprar una línea aérea Radolf Fields estaba buscando inversionistas para relanzar lo que había sido la aerolínea de vuelos económicos de Sir Freddy Laker que volaba de Londres a Nueva York y que había quebrado dos años antes obviamente este abogado había contactado a muchos otros inversionistas antes que a mí ya que difícilmente el dueño de una compañía musical hubiera sido su primera opción recuerda a Branson a Branson empezó a gustarle la idea porque como empresario musical viajaba constantemente sufría por el mal servicio que ofrecían las empresas aéreas y pensaba que una aerolínea con un mejor servicio y buenos precios podía ganar un nicho del mercado pero como le ocurrió antes con la industria de la música no sabía nada del negocio de la aviación la única empresa que ofrecía vuelos económicos transatlánticos en ese momento era People Express Branson quiso saber cómo le estaba yendo a esta compañía y llamó para reservar un pasaje pero el número estaba ocupado intentó nuevamente toda la mañana y no pudo comunicarse concluí que People Express o bien estaba siendo muy mal administrada en cuyo caso serían un objetivo fácil para hacerles la competencia o había tanta gente llamando para comprar pasajes que había lugar para un competidor fue el hecho de que el teléfono siempre sonó ocupado todo ese sábado más que cualquier otra cosa lo que me animó a pensar que podíamos manejar una línea aérea recuerda Branson el vuelo inaugural de Virgin Atlantic el 19 de junio de 1984 casi termina con la empresa antes de empezar pues dos días antes de que partiera en su primer viaje de Londres a Nueva York con 250 periodistas invitados a bordo el avión sufrió una explosión en uno de sus motores durante un vuelo de prueba un inspector de la agencia aeronáutica británica que estaba junto a Branson le puso la mano en el hombro y le dijo no te preocupes Richard estas cosas pasan resultó que una bandada de pájaros había sido succionada por el motor del jumbo para el inspector eso era una cosa de todos los días pero para Branson significaba una catástrofe potencial el motor no estaba asegurado porque Virgin Atlantic todavía no tenía su licencia de vuelo debía recibirla más tarde ese día o al día siguiente y por lo tanto el motor no había podido ser asegurado el costo de su reemplazo eran de 600 mil libras esterlinas el banco de Branson no quería emitir el cheque correspondiente pues afirmaba que la línea de crédito de Virgin había llegado a su tope Branson temiendo que se tuviera que cancelar el vuelo inaugural y que se filtrara la noticia de la falta de liquidez de la empresa llamó a todas las subsidiarias extranjeras de las empresas Virgin para que le giraran todo el dinero que pudieran antes de comenzar el día siguiente el banco una vez que recibió mayores garantías accedió a sacar a Branson del apuro el motor del avión fue reemplazado y el vuelo inaugural se realizó como lo habían planeado pero Branson aprendió una lección sus empresas estaban viviendo muy peligrosamente y una decisión adversa de un banco podía poner en peligro en cualquier momento a todo el imperio Virgin que ya tenía 3 mil empleados administradores profesionales y récords mundiales tras el susto del vuelo inaugural del Virgin Atlantic Branson construyó su línea aérea con base en campañas de publicidad con mensajes pícaros e irreverentes desafiando públicamente a British Airways y a otras empresas mayores que según él ofrecían un pésimo servicio en los años siguientes Virgin Atlantic colocó pantallas de televisión en cada asiento antes que sus competidoras empezó a ofrecer servicios de televisión en cada asiento antes que sus competidoras empezó a ofrecer servicios de masajes a bordo y ofreció a sus pasajeros en clase de negocios una limusina que los llevaba gratuitamente al aeropuerto y de regreso a su casa eran golpes publicitarios sumamente efectivos porque como en el caso de los viajes gratuitos al aeropuerto en limusina se trataba de servicios que podía ofrecer una compañía pequeña como Virgin Atlantic que en ese momento solo volaba entre Nueva York y Londres pero que no podían ofrecer las grandes aerolíneas con cientos de rutas a todo el mundo porque los costos hubieran sido prohibitivos los problemas financieros que habían amenazado a todo el grupo Virgin tras la explosión en el motor durante el vuelo de prueba de Virgin Atlantic convencieron a Branson de que tenía que reestructurar sus empresas traer administradores profesionales y dedicarse a lo que mejor sabía hacer inventar cosas nuevas y pasarla bien el grupo de empresas Virgin ya tenía además de Virgin Records Virgin Music y la nueva aerolínea Virgin Atlantic varias otras empresas de todo tipo incluyendo una compañía de ropa una cadena de bares y una empresa de bienes raíces los nuevos administradores se horrorizaron al ver la improvisación que reinaba en el grupo Virgin no podían entender cómo el grupo no maximizaba sus ingresos conjuntos para exigir mejores condiciones a los bancos y tampoco podían dar crédito al notar que casi nadie en la empresa usaba computadoras ni se llevaban cuentas adecuadas de inventarios inmediatamente comenzaron a poner las cosas en orden Branson mientras tanto se tomó más tiempo para emprender nuevos desafíos tenía apenas 33 años de edad y siguiendo la tradición de los exploradores británicos quería batir récords de navegación en vela en globo y en paracaidismo además necesitaba seguir teniendo una presencia muy visible en los medios de comunicación para competir con sus adversarios mucho más poderosos a Branson le salía mucho más barato generar publicidad gratuita para el grupo Virgin con sus hazañas deportivas que pagar costosas campañas de anuncios en televisión creí que había sufrido daño cerebral su primer intento fue batir el récord de tiempo para un cruce del Atlántico en un velero que llevaba el logo de su aerolínea Virgin Atlantic un cruce exitoso del Atlántico atraería publicidad tanto en Nueva York como en Londres que eran nuestros únicos destinos recordó años después pero la aventura terminó mal después de tres días de navegación el velero muy pequeño construido especialmente de ese tamaño para maximizar su velocidad se topó con una fuerte tormenta cerca de la costa de Irlanda y fue volteado por las olas los tripulantes los tripulantes incluido Branson tuvieron que saltar al agua y montarse sobre un bote salvavidas inflable desde allí mientras se mecían en medio de la tormenta pidieron ayuda por radio horas después fueron rescatados por un barco que pasaba cerca durante las semanas siguientes Branson siguió sintiendo el zumbido del mar en sus oídos al grado de que creí que había sufrido un daño cerebral permanente recuerda un año después con un nuevo velero y una nueva tripulación Branson volvería a hacer el intento esta vez con éxito su velero Virgin Atlantic Challenger 2 cruzó el Atlántico en un tiempo récord de tres días ocho horas y treinta y un minutos batiendo la marca anterior por dos horas y nueve minutos de allí en adelante en un tiempo entusiasmado por los desafíos deportivos y la publicidad que le traían intentó batir otros récords en 1987 empezó a experimentar con globos cruzando el Atlántico con el Virgin Atlantic Flyer en 1991 cruzó el Pacífico batiendo un récord de velocidad y durante los cuatro años siguientes realizó varios intentos de dar la vuelta al mundo en globo junto con el expedicionario Fer Lindstrang rompiendo varias marcas pero ninguna de estas hazañas sería comparable con su proyecto de lanzar la primera nave privada de turismo espacial y de convertirse en su primer pasajero ser aventurero y ser empresario no es muy diferente intrigado le pregunté a Branson durante nuestra entrevista que buscaba con sus expediciones había leído en una de sus biografías mi interés en la vida viene de plantearme retos inmensamente inalcanzables y elevarme sobre ellos sin embargo ¿por qué un empresario multimillonario como él querría poner su vida en riesgo cruzando el Atlántico en un pequeño velero de competición o el Pacífico en un globo ¿qué tipo de satisfacción le proporcionaban esas aventuras? le pregunté mira creo que ser un aventurero y ser un empresario no es algo tan diferente si alguien me dice nadie ha cruzado el canal de la mancha o el océano Atlántico o el Pacífico ni ha dado la vuelta al mundo en un globo y yo vuelo en globo voy a tratar de ver si puedo vencer los problemas tecnológicos voy a tratar de entrenarme físicamente para hacerlo y al final voy a decir ¿qué diablos? hagamos la prueba y agregó durante mi vida he vivido muchas aventuras maravillosas ahora las vivo con mis hijos escalando montañas tratando de romper récords de navegación trasatlántica o cruzando el canal de la mancha haciendo skysurfing y es muy satisfactorio de manera que estoy tratando de probarme a mí mismo y de probarle a mis hijos que podemos superar cualquier desafío físico o tecnológico en los negocios no es tan distinto uno trata de hacer que los sueños se conviertan en realidad si no estás innovando estás retrocediendo cuando le pregunté cuáles serían sus próximas aventuras tanto en lo deportivo como en lo empresarial respondió bueno en lo que hace a la exploración espacial voy a ir al espacio con mis hijos durante este año y empezaremos a llevar pasajeros al espacio a partir del próximo año después colocaremos satélites con lo cual esperamos hacer avanzar a muchas industrias y ojalá en los años siguientes podamos empezar a pensar en vuelos orbitales en hoteles en el espacio y luego en la exploración del universo y por último queremos hacer que los viajes de un punto a otro cuesten una fracción del precio actual y sean mucho más cortos por ejemplo que la gente pueda viajar a buenos aires a londres en dos horas esos son algunos de los sueños y los desafíos que nos hemos trazado Branson no dejaba de pensar en cosas nuevas por más estrapalarias que sonaran había empezado colocando anuncios en su revista student para vender discos por correo luego contrató a jóvenes fanáticos de la música rock y colocó sillones en sus tiendas de discos para que sus clientes se sintieran más cómodos después ofreció un servicio de limusina gratuita a sus pasajeros en clase de negocios y ahora estaba ofreciendo viajes al espacio su apuesta era expandirse de manera constante mirando siempre hacia adelante sin jamás sentarse sobre sus laureles la innovación es lo que mantiene vivas a las empresas exitosas si no estás innovando retrocedes decía con frecuencia casi todas las escuelas de administración de empresas enseñan que uno tiene que concentrarse en lo que sabe hacer y las principales compañías del mundo hacen precisamente eso coca-cola produce bebidas microsoft hace computadoras y nai produce equipos deportivos pero virgin era la excepción a la regla aunque todas las empresas del grupo tuvieran características comunes como ofrecer una experiencia divertida por un precio más bajo se ofana branson su filosofía es innovar constantemente en todos los terrenos aunque muchas veces sea el camino más difícil Elon Musk y su proyecto Space Elon Musk el joven nacido en Sudáfrica que tras graduarse en física por la universidad de Pensilvania y obtener su título en administración de empresas de Wharton hizo su fortuna fundando Paypal la compañía de pagos por internet era el principal competidor de Branson en la naciente industria de los vuelos espaciales privados y para muchos el más serio de los dos tras la venta de Paypal por 1.500 millones de dólares en 2002 Musk que tenía una mayoría accionaria de casi 12% de la empresa podría haberse comprado una isla en el Pacífico y dedicado a vivir una vida tranquila haciendo inversiones en bienes raíces o en la bolsa tenía apenas 30 años de edad y una fortuna personal de más de 150 millones de dólares sin embargo al poco tiempo creó tres compañías en la que invertiría la totalidad de su fortuna personal la empresa de exploración espacial Space Edge la compañía de autos eléctricos Tesla y la empresa de energía solar SolarCity al igual que Branson o quizás aún más Musk era un empresario idealista le interesaba más pasar a la historia como un benefactor de la humanidad que como un empresario exitoso pero Musk veía su empresa espacial como un proyecto científico y como un emprendimiento mucho más serio que el de Branson mientras este generaba titulares de prensa en todo el mundo reclutando a Justin Bieber para uno de sus primeros vuelos de turismo espacial Musk dirigía silenciosamente sus proyectos espaciales a largo plazo con la NASA y la NASA claramente tomaba a Musk más en serio que a Branson en 2008 recibió un contrato por 1.600 millones de dólares de la NASA con el objetivo de enviar al espacio 12 vuelos de carga para suplir y eventualmente enviar astronautas a la estación orbital internacional y a partir de 2009 Space Edge se convertiría en la primera empresa comercial que realizaría vuelos de carga regulares para la NASA cuando le preguntaban a Musk sobre su competidor Branson y los vuelos de turismo espacial de Virgin Galactic el empresario sudafricano estadounidense sacaba a relucir las diferencias no tengo nada contra el turismo Richard Branson es brillante para crear una marca pero no es un tecnólogo lo que él está haciendo es fundamentalmente un entretenimiento y eso está muy bien pero no creo que afecte en gran medida el futuro de la humanidad eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros decía aunque su compañía de autos eléctricos Tesla atraía cada vez más la atención de los medios Musk estaba obsesionado con su proyecto espacial según decía en la historia de la humanidad solo había media docena de eventos realmente importantes como la creación de la vida a partir de una célula la vida multicelular la diferenciación entre las plantas y los animales y el movimiento de los animales desde el agua a la tierra y el próximo gran momento será la vida multiplanetaria una aventura sin precedentes que aumentaría enormemente la riqueza y la variedad de nuestra conciencia colectiva así mismo nos servirá para protegernos de una enorme y creciente variedad de amenazas a nuestra supervivencia un asteroide o un supervolcán podrían destruirnos pero también enfrentamos peligros que los dinosaurios nunca enfrentaron un virus hecho por el hombre una guerra nuclear la creación inadvertida de un microagujero negro o alguna otra tecnología que todavía no conozcamos y que podría terminar con nosotros tarde o temprano tenemos que expandir nuestra existencia más allá de esta pequeña bola de barro donde vivimos o nos vamos a extinguir el principal obstáculo para el descubrimiento de nuevos planetas habitables era el enorme costo de las naves espaciales no reutilizables por lo cual mosk estaba decidido a solucionar ese problema construyendo naves espaciales reutilizables mucho más baratas que las de la NASA yo nunca me rindo los primeros tres intentos de vuelos orbitales de Space Edge fracasaron de manera estrepitosa dejando a la empresa al borde de la bancarrota en las tres oportunidades los vuelos tuvieron problemas técnicos y no alcanzaron a salir de la órbita terrestre durante el primer intento uno de los motores de la nave se dañó al minuto del despegue el segundo intento la nave logró salir al espacio pero no pudo entrar en órbita el tercer vuelo en 2008 se malogró a los dos minutos para entonces Musk ya había quemado los 100 millones de dólares que había destinado para su proyecto espacial para colmo su empresa de autos eléctricos Tesla se había quedado sin dinero su sueño de crear un automóvil eléctrico que ayudara a reducir el consumo de petróleo y la contaminación ambiental en el mundo estaba colapsando Musk tenía que escoger entre quedarse con lo que le quedaba de su fortuna personal de Paypal o invertir hasta su último dólar en Tesla aunque asustado no lo dudó invirtió sus últimos 40 millones de dólares en la empresa de autos eléctricos llevando su inversión personal en Tesla a un total de 75 millones en ese momento la vida personal de Musk también era un caos total se acababa de divorciar de su primera mujer Justin con quien tenía cinco hijos y seis semanas después de pedirle el divorcio Musk le envió un mensaje de texto a su ex esposa diciéndole que se acababa de comprometer con una hermosa actriz británica mucho menor que Justin según relataría esta última más tarde en un artículo escrito para la revista femenina Mary Claire el juicio de divorcio y el nuevo amorío de Marx que por cierto terminó con la boda del empresario y la joven actriz en 2010 y su divorcio en 2012 se convirtió en una comidilla diaria de las columnas de chismes de los periódicos Elon estaba obsesionado con su trabajo cuando se hallaba en casa su mente estaba en otro lado decía Justin su primera mujer lo que decía Elon era lo que se hacía yo le decía todo el tiempo soy tu mujer no tu empleada él me respondía si fueras mi empleada estarías despedida el punto más bajo de la crisis económica y personal de Moss llegó a finales de 2008 poco después del rescate financiero de Tesla y del tercer vuelo fallido de Space X tras el estallido de la crisis financiera de Estados Unidos en septiembre de 2008 se produjo el mayor colapso bursátil de Wall Street desde la gran depresión de 1929 y miles de empresas se fueron a la quiebra el colapso de la economía mundial llegó en un momento en que Moss no solo se había quedado sin dinero sino que necesitaba 20 millones de dólares para financiar nuevos vuelos experimentales de Space X a finales de 2008 cuando todo indicaba que las tres empresas de Moss se estaban yendo en picada el empresario se jugó el todo por el todo al éxito del cuarto vuelo experimental de Space X cuando un periodista del programa 60 minutos de la cadena CBS le preguntó años después si en algún momento pensó en abortar el cuarto vuelo experimental de Space X y salvar lo que podía de sus bienes para retirarse a una vida más cómoda Moss respondió jamás ¿por qué no? preguntó el periodista de la CBS porque yo nunca me rindo tendría que estar muerto o completamente incapacitado ocho semanas después del tercer intento fallido Moss lanzó su cuarta nave espacial a sabiendas de que no tenía un centavo en el banco y de que si fracasaba tendría que cerrar la empresa y despedir a todo su personal por suerte esta vez el vuelo tuvo éxito fue el primer vuelo de una nave espacial privada que cumplía su misión hasta ese momento solo los gobiernos de Estados Unidos Rusia y Japón y la agencia espacial europea habían logrado enviar cápsulas espaciales de carga a la estación espacial internacional internacional space ex se convirtió en la primera empresa privada en hacerlo a los pocos días el 25 de diciembre de 2008 la NASA anunciaba que le daría al joven empresario 1.600 millones de dólares para enviar naves espaciales de carga a la estación espacial internacional poco después inversionistas privados pondrían otros 800 millones de dólares en la empresa en pocas semanas space edge pasó de estar en riesgo de caer en bancarrota a convertirse en el principal socio de la NASA una colonia de 80 mil personas en Marte pasada la crisis y recuperadas sus empresas en buena parte gracias a que la NASA había subcontratado a space es como parte de su plan de reducción de costos Moss comenzó a planear seriamente el lanzamiento de vuelos tripulados a Marte según sus cálculos space podría llevar a cabo esa hazaña en 2024 y según dijo a él le gustaría ser parte del vuelo inaugural el primer vuelo será riesgoso si estuviera tranquilo de que la misión de la empresa continuaría y si mis hijos ya hubieran crecido formaría parte de la primera misión aseguró cuando le preguntaron si no sería mejor que sólo los gobiernos se encargaran de la exploración de otros planetas Moss respondió que los gobiernos son mucho más efectivos cuando apoyan la investigación básica que cuando promueven la investigación y el desarrollo de proyectos comerciales el gobierno fue muy bueno para sentar las bases de internet y ponerlo en marcha pero después el proyecto languideció las compañías comerciales fueron las que retomaron internet alrededor de 1995 y de allí en adelante se aceleraron las cosas necesitamos un proceso parecido en la exploración del espacio en una conferencia ante la Royal Aeronautical Society de Londres a finales de 2012 Moss propuso construir una colonia permanente de 80.000 personas en Marte según su plan el objetivo era enviar una primera misión de 10 personas a Marte con pasaje de ida pero no de regreso con la finalidad de comenzar a construir la infraestructura necesaria para las futuras colonias e ir aumentando la población de manera gradual los pioneros llevarían consigo equipos de construcción y máquinas para producir fertilizantes metano y oxígeno la idea era elaborar estas sustancias a partir del nitrógeno y el dióxido de carbono que existen en ese planeta dijo ciencia ficción para nada respondió Moss cuando Colón enfiló para el nuevo mundo las posibilidades de que regresaría a Europa eran ínfimas y eso no lo detuvo lo mismo puede decirse de los peoreros que fundaron Estados Unidos argumentó una colonia permanente en Marte es algo no solo factible sino necesario para asegurar la preservación de nuestra especie concluyó Cargiman el argentino que lanza minisatélites Moss y Branson no son los únicos que están revolucionando la industria espacial hay otros locos del espacio menos conocidos a nivel mundial como el argentino Emiliano Cargiman que le está pisando los talones con proyectos menos ostentosos pero que pueden resultar igualmente transformadores para ser sincero nunca había escuchado hablar de Cargiman hasta que durante una visita a Pablo Alto California le pregunté a Salín Ismail el emprendedor profesor encargado de las relaciones internacionales de Singularity University quien es a su juicio el latinoamericano que está llevando a cabo la innovación más notable sin dudarlo Ismaili mencionó a Cargiman va a revolucionar la industria satelital a nivel mundial dijo Cargiman está realizando un proyecto para democratizar el espacio produciendo mini satélites super económicos para competir con los grandes satélites que actualmente solo pueden ser costeados por gobiernos y empresas multinacionales mientras que los satélites que se utilizan para observar la tierra entre otras cosas para vigilar fronteras y detectar incendios forestales son muy costosos y pueden tomar una fotografía cada tres días la idea de Cargiman es crear plataformas de unos 15 mini satélites de modo que puedan tomar una foto cada cinco minutos su inspiración fue la industria de las computadoras que en un principio eran enormes y costosísimos aparatos que solo podían ser adquiridos por los gobiernos y las grandes empresas hasta que salieron al mercado las computadoras personales más pequeñas y baratas que podían ser adquiridas por todo el mundo al contrario de un satélite tradicional que cuesta aproximadamente 107 millones de dólares Cargiman está produciendo mini satélites por 100 mil dólares que pesan menos de dos kilos y que ya han sido lanzados al espacio de manera experimental en cohetes de China y Rusia el plan de Cargiman es inundar el espacio con sus mini satélites y ofrecer un servicio que permita a cualquier persona crear aplicaciones para correr en esos satélites de la misma manera en que cualquier persona puede crear aplicaciones para internet obviamente los satélites tradicionales y los nuestros no son iguales me dijo Cargiman durante una larga entrevista aunque tengan la misma capacidad los nuestros enfrentan más riesgos pues es más probable que se rompan y que funcionen mal y tienen una vida útil mucho más corta pero por otro lado son tan baratos que el mismo costo con el que antes podías poner un satélite en el espacio ahora vas a poder poner mil satélites de los nuestros y entonces si uno falla no importa tanto porque vas a tener una constelación de pequeños satélites que te van a permitir ese lujo sin que afecte los servicios del conjunto el emprendedor argentino un hombre que estudió cinco años de matemáticas y luego volvió a la universidad sin haber completado su tesis para empezar a estudiar filosofía afirma que la industria aeroespacial a diferencia de la computación se ha mantenido congelada en el tiempo ambas industrias comenzaron siendo desarrolladas por las fuerzas armadas pero mientras que las computadoras pasaron al consumo masivo la industria aeroespacial ha permanecido en manos de los militares que solo ahora están comenzando a tener competencia del sector privado los militares que lanzaban satélites al espacio y luego los arrendaban a empresas de telefonía televisión e internet requerían satélites muy grandes y seguros porque no podían permitirse fallas el costo que implicaba enviar a un astronauta a reparar sus satélites era impagable explicó los satélites de cargiman en cambio son descartables por lo tanto requieren muchísimo menos inversión para asegurar su durabilidad cargiman al igual que branson moss y muchos otros nuevos aventureros espaciales sabía poco o nada de la industria aeroespacial antes de incursionar en el negocio pero durante un viaje al centro espacial de la nasa en 2010 le llamó la atención el atraso tecnológico en el que se hallaban los programas de la agencia espacial que por una combinación de falta de fondos e inercia y también debido a la pérdida de apoyo político desde que el primer astronauta estadounidense pisó la luna seguía utilizando tecnologías obsoletas me pareció increíble lo que vi estaba yendo al espacio con ingeniería de los años 70 comentó una noche sentado frente a su laptop a las 2 de la madrugada en california cargiman decidió que podía transformar la industria espacial no sabía si dedicarme a la tecnología o a la filosofía en 2010 cargiman tenía 35 años de edad y enfrentaba una especie de crisis existencial tras haber estudiado matemáticas y filosofía en la universidad de buenos aires y fundado varias empresas tecnológicas relativamente exitosas pero en las cuales no se veía trabajando el resto de su vida hijo de un psiquiatra y de un psicoanalista de buenos aires la ciudad que según muchos tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo cargiman siempre fue un apasionado de la computación desde que sus padres le regalaron su primera computadora una times sinclair a los 9 años desde niño me quedé prendado de las computadoras recuerda siendo adolescente se convirtió en un hacker incluido entre otras cosas por la película juegos de guerra el filme estadounidense de 1983 en el que un joven hacker se infiltra en las computadoras del gobierno y por su primo Iván que tenía un modem y ya comenzaba a experimentar con el nuevo aparato juntos los jóvenes comenzaron a hackear teléfonos públicos y computadoras ajenas ganándose cierta fama entre sus pares y como sucedía con muchos otros hackers asesorando empresas sobre cómo proteger sus sistemas todavía muy joven Cargiman hizo su primer trabajo para la dirección general impositiva DGI la agencia recaudadora de impuestos de Argentina el director de la DGI había contratado a un amigo de Cargiman para que juntara un grupo de hackers y probaran cuán seguros eran los sistemas de la agencia impositiva de allí en adelante surgieron cada vez más pedidos de empresas y agencias gubernamentales para que los jóvenes hackers trataran de vulnerar sus sistemas de seguridad con el fin de comprobar dónde estaban sus fallas tuvieron tantos pedidos que a los 19 años Cargiman y su primo Iván fundaron una empresa llamada Core Security Technologies con la cual comenzaron a ofrecer sus servicios a clientes en el exterior al poco tiempo tuvieron su primer cliente extranjero una empresa canadiense una vez que entras en este circuito es como una confabulación todos se hablan con todos y una vez que te conocen y haces un buen trabajo te llaman recuerda Cargiman en 1998 cuando tenía 23 años tuvo que abandonar la redacción de su tesis de grado en matemáticas para mudarse a California su empresa estaba creciendo rápidamente y sus fundadores veían grandes oportunidades en los mercados de Brasil y Estados Unidos y no se equivocaron Core Security Technologies hoy día con sede en Boston y con más de 100 empleados en Estados Unidos y otros tantos en Argentina pronto fue contratada por grandes empresas multinacionales como Amazon Core Security Technologies siguió creciendo pero Cargiman se retiró en 2006 para confundar a Concagua Ventures una empresa de capital de riesgo con varios socios inversionistas la idea era excelente recuerda Cargiman aprovechar el talento de jóvenes argentinos como él para invertir en sus ideas y convertirlas en empresas globales pero las cosas no funcionaron como él esperaba en parte porque la crisis económica mundial de 2008 provocó que los inversionistas fueran mucho más cuidadosos a la hora de apoyar proyectos incipientes fue una experiencia muy frustrante recuerda Cargiman el joven empresario quería invertir en muchos proyectos pero el consejo técnico de Aconcagua Ventures solo terminó apoyando cuatro inversiones de ellas solo una estaba yendo viento en popa decepcionado Cargiman comenzó a pensar en crear una nueva compañía que lo entusiasmara entonces se dedicó a estudiar filosofía en 2009 ya casado sin hijos y con algunos ahorros no muchos porque en Korn reinvertíamos en la empresa todo lo que entraba aceptó una oferta para realizar una consultoría en la Universidad de la Laguna en las Islas Canarias donde permaneció unos seis meses de allí regresó a Buenos Aires y a principios de 2010 sin decidir todavía si iniciaba una nueva empresa o dedicaba el resto de su vida a la filosofía convertido en profesor universitario vio en internet el llamado que hacía Singularity University en Palo Alto California para un curso de verano en el que se presentarían las últimas novedades sobre innovación y se inscribió llegué al curso y me senté frente a una mesa delante de la cual había un tipo que cuando le pregunté qué hacía me contó que estaba organizando una empresa para enviar cosas a la luna recuerda Cargiman lo miré para constatar que no estaba bromeando era Robert Bott Richards uno de los fundadores de Singularity University y precursor de Moon Express cuando le pregunté cuál era su modelo de negocios no me quiso contar mucho pero me obligó a pensar en el asunto entonces me di cuenta de que había mucho por hacer en la industria espacial la noche que le cambió la vida durante los días siguientes Cargiman comenzó a estudiar el tema de los satélites aprovechando que Singularity University se encontraba en el campus del Amos Research Center de la NASA aunque este campus no tiene nada de espectacular se encuentra en una base militar abandonada cuyos edificios no han sido modernizados en muchas décadas hay muchas empresas de la industria aeroespacial que tienen sus laboratorios allí Cargiman empezó a hablar con cuánta persona pudo sobre la industria satelital una noche a las dos o tres de la mañana estando en uno de los halls de Singularity University analizando en mi laptop el mercado de servicios satelitales pensé que había que hacer algo diferente comencé a investigar y me di cuenta de que en principio parecía factible fabricar satélites más pequeños y más baratos esa noche me súper entusiasmé y decidí que me iba a dedicar a ese negocio vi la oportunidad de instrumentar un cambio importante en una industria que había estado estancada durante muchos años y que tenía una gran potencialidad de mejorar nuestra vida recuerda Cargiman comenzó a armar un plan de negocios ofreciendo a los inversionistas una plataforma de satélites baratos que podían ser utilizados tanto para la telefonía e internet como para tomar imágenes de la tierra con propósitos de observación del clima y de las condiciones de los suelos para la agricultura además de ofrecer servicios personalizados a quienes quisieran utilizarlos con una aplicación específica por ejemplo cualquier persona en cualquier lugar del mundo podría usar los pequeños satélites con el propósito de crear un canal de televisión exclusivo para su vecindario o un canal temático para los hogares cuyos habitantes tuvieran un interés particular o para permitir a quienes practican surf averiguar cuáles son las condiciones del agua en las playas cercanas esto va a abrir el mundo de las aplicaciones espaciales porque dichas aplicaciones a largo plazo no van a salir de nuestra empresa sino de los usuarios como ocurrió con internet asegura Cargiman en 2010 el empresario inauguró su nueva compañía Satellogit con la ayuda de algunos inversionistas privados y del INVAP la empresa con sede en Bariloche Argentina fundada en los años 70 por la Comisión de Energía Atómica de Argentina y la provincia de Río Negro aunque el gobierno argentino invirtió 1.6 millones de dólares con el fin de usar los satélites de Cargiman para investigaciones universitarias Satellogit es una empresa privada controlada por él sin participación gubernamental asegura su fundador en abril de 2013 Satellogit lanzó al espacio en un cohete chino que también llevaba satélites de otros países su primer satélite el Q-Bug 1 apodado Captain Beto en honor a la canción del músico rockero argentino Luis Alberto Espineta en agosto de ese mismo año le siguió el segundo satélite apodado Manolito en honor del personaje de Quino creador de la tira cómica Mafalda a mediados de 2014 Satellogit lanzó a bordo de un cohete ruso desde la ciudad de Yashny Rusia el mini satélite Tita en honor de la actriz Tita Merelo era el primero de la empresa que se mandaba al espacio sin apoyo económico gubernamental y sería seguido por otros 15 en los siguientes 12 meses según dijo Cargiman a la prensa ya para entonces Cargiman comenzaba a tener competidores en todos lados incluyendo a la propia NASA a la Universidad de Stanford y a empresas como Planet Labs que anunciaba planes para lanzar 28 mini satélites antes de que finalizara el año y que formarían un anillo alrededor de la tierra y enviarían información en tiempo real sobre congestionamiento vial y deforestación de zonas protegidas todavía estaba por verse si Satellogit la empresa de Cargiman se consolidaría como una de las líderes en el campo de los mini satélites no obstante ya había despegado y sus casi 30 años de vida un periodo de tiempo nada despreciable en el mundo de la innovación le daban una cierta ventaja en experiencia y conocimiento de mercado sobre muchas de sus competidoras el arte de reinventarse de manera constante sería fácil ver a Moss o a Branson como millonarios excéntricos que adoptan la causa de la exploración del espacio para promocionarse a sí mismos o a sus empresas pero no es el caso ambos han invertido buena parte de su fortuna en esa causa a veces poniendo en riesgo a sus grupos empresariales en lugar de gozar de su fortuna o de acumular cada vez más dinero para seguir escalando en las listas de los hombres más ricos del mundo optaron por arriesgar mucho de lo que tenían todo en el caso de Moss en aras de materializar su sueño de salvar a la humanidad mediante la colonización del espacio son empresarios que al igual que el argentino Cargiman se reinventan de manera constante que no temen a los cambios y que viven mirando hacia adelante en el caso de Branson toda su carrera empresarial fue una reinvención persistente y una y otra vez el hecho de haberse reinventado tras circunstancias adversas lo salvó de la bancarrota se reinventó cuando su revista Student quebró y comenzó a vender discos por correo se reinventó nuevamente cuando empezó a vender discos en tiendas comerciales después de que una huelga en correos acabó con su negocio de venta de discos por mensajería se reinventó otra vez como empresario aeronáutico y luego como empresario galáctico y en el camino fundó cientos de compañías de todo tipo al momento de escribir estas líneas las empresas de Branson emplean en conjunto a más de 40 mil personas e incluyen además de su emporio musical y aeronáutico una red de trenes privados varias tiendas de jeans una cadena de gimnasios negocios de cosméticos tarjetas de crédito y compañías de seguros Branson al igual que Moss y Guardiola opina que no es saludable para ninguna empresa quedarse haciendo siempre lo mismo eso no es solo limitante sino que es peligroso dice mientras ya está pensando en su próxima aventura espacial Salman Khan y las escuelas al revés nunca nunca vamos a cobrar nada lo que hacemos es caridad pública Salman Khan el hombre que está revolucionando la educación en el mundo con sus videos y sus ejercicios prácticos educativos gratuitos en internet no ha ganado fortunas como lo hicieron en su momento Bill Gates Steve Jobs y Mark Zuckerberg y quizás nunca lo haga sin embargo Khan irradia una satisfacción personal mucho mayor que la de la mayoría de los otros grandes innovadores de internet a diferencia de muchos es un innovador social cuya misión como empresario es ayudar a los pobres de todo el mundo y lo está logrando con creces no es casual que la revista Time lo haya incluido en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo ni que la revista Forbes lo haya puesto en su portada como el pionero de la educación del siglo XXI su sitio Khan Academy www. canacademy.org en YouTube no solo tiene unos 60 millones de visitantes por año que reciben clases gratuitas de matemáticas álgebra historia y otras asignaturas escolares en 28 idiomas sino que está poniendo patas arriba a todo el sistema de enseñanza tradicional en Estados Unidos y en cada vez más países del mundo Khan se ha convertido en la cara más visible del nuevo fenómeno de las private schools o escuelas al revés en las que los jóvenes en lugar de estudiar en la escuela y hacer las tareas en su casa estudian en su casa con videos interactivos y hacen las tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros o sea exactamente al revés de como lo hicimos la mayoría de nosotros según asegura Khan él nunca venderá su empresa ni cobrará por sus videos educacionales ni pondrá publicidad en ellos lo que lo motiva dice es cambiar radicalmente la forma del aprendizaje de los niños en la escuela y así mejorar el mundo nuestra misión es proveer educación gratuita de primer nivel para todos en cualquier lugar del mundo entonces no solo seguiremos ofreciendo nuestros materiales en forma gratuita sino que no nos convertiremos nunca en una empresa comercial ni aceptaremos publicidad señaló cuando la entrevisté durante más de una hora desde su oficera en mountain view en el corazón de silicon valley can un hombre de 37 años de edad de aspecto juvenil viado en orleans de padres de india y bangladesh ya tenía unos 50 empleados en la can academy y su empresa sin fines de lucro contaba con un presupuesto operativo de 13 millones de dólares anuales desde que fundó el sitio web del can academy en un cuarto de su casa en 2008 ayudó a decenas de millones de estudiantes en 216 países a mejorar su rendimiento en la escuela sin embargo como a muchos de ustedes al leer estas líneas al principio me costó creer que había hecho todo esto por puro altruismo su biografía no era la de un joven idealista desinteresado en las cosas materiales sino todo lo contrario la formación académica de can era la típica de un joven que quería convertirse en un super ejecutivo o en el fundador de una empresa que ganara millones de dólares can se graduó de cuatro carreras en las mejores universidades del mundo obtuvo licenciaturas en matemáticas ingeniería electrónica y ciencias de la computación en el massachusetts institute of technology mid luego una maestría en computación también en el mid y posteriormente otra maestría en administración de empresas en harvard una vez graduado de harvard comenzó a trabajar en un fondo de inversiones world capital management analizando proyectos de inversión o sea que su carrera estaba encaminada hacia un puesto donde podría ganar mucho dinero era sincero el altruismo de can o era una estrategia para construir gradualmente un imperio educativo en internet a la espera de venderlo en el momento oportuno me preguntaba antes de entrevistarlo nunca vamos a cobrar nada apenas comenzada la entrevista le pregunté con qué dinero se mantiene el can academy y él mismo y también quise saber si no vendería el can academy cuando fuera el momento adecuado para ganar cientos de millones de dólares como lo hizo zuckerberg con facebook una vez que esta empresa logró un volumen extraordinario de seguidores can meneó la cabeza como diciendo que no y señaló tú sabes can academy es una organización rana porque en mi vida anterior yo trabajaba en una industria con fines de lucro y vivo en el medio de silicon valley y de muchas maneras nos parecemos a las tradicionales empresas de silicon valley porque estamos en internet pero no lo somos de hecho ni siquiera somos una empresa somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es dar educación gratuita a todo el mundo nunca vamos a cobrar ni vas a ver publicidad en nuestro sitio esto es por una creencia fundamental a mí me dio tanta satisfacción cuando empecé todo esto ayudando con clases de matemáticas a mis primos me dio tanta gratificación psicológica recibir cartas de la gente que me decía que los estaba ayudando que sentí que todo esto era demasiado importante como para que solo fuera una empresa pero de qué viven insistí esa es una pregunta muy normal como pagamos las cuentas la respuesta es simple nos mantenemos gracias a la filantropía tenemos fondos significativos de la fundación gays de google de ad y john dork de reeds hosting de netflix de la fundación de carlos slinn de la fundación de jorge lemán en brasil y de muchas muchas más ellos ven esto como parte de su aporte filantrópico a la educación la cantidad de personas que ayudamos y potenciamos es tan grande que ellos consideran esto como una buena inversión filantrópica a ver si entendí bien los videos son totalmente gratuitos para todos y no hay absolutamente ninguna publicidad de ningún tipo en ningún lado volví a insistir correcto el can academy no tiene fines de lucro y yo no 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 dueño de can academy nadie es dueño de can academy es caridad pública los videos son gratuitos no solo los videos sino también el software educativo que es excelente en mi opinión el más moderno mejor que cualquiera que está disponible a la venta en el mercado y que también es gratuito todo lo pagan las fundaciones y donaciones filantrópicas empecé haciendo videos para mi prima me contó que lo que se convirtió en su gigantesca academia en internet nació en 2004 cuando viviendo en boston comenzó a darles clases de matemáticas por teléfono a su prima nadie de 12 años que vivía en orleans la familia de nadie vino a boston de visita y la madre de la niña le contó a can que su hija estaba teniendo problemas en la escuela porque le estaba yendo mal en matemáticas yo trabajaba como analista en un fondo de inversiones world capital management y mi prima nadie necesitaba ayuda en matemáticas por lo cual empecé a darle clases telefónicamente me contó can eso empezó a funcionar bien ella comenzó a mejorar el rendimiento en sus clases de matemáticas y empecé a darles clases a sus hermanos menores ali y armán entonces comenzó a circular en la familia la noticia de que yo estaba dando clases particulares gratuitas y por supuesto cada vez más miembros de mi familia y cada vez parientes más alejados comenzaron a pedirme que ayudara a sus hijos dos años después en 2006 ya les estaba dando clases todas las noches a 10 o 15 primos y amigos de la familia recuerda can en ese momento todavía no estaba haciendo videos pero había empezado a hacer un software para ayudar a que sus primos pudieran hacer ejercicios prácticos de lo que les estaba enseñando y que el software les hiciera las correcciones necesarias y les diera el puntaje correspondiente después un amigo me sugirió que convirtiera mis clases en videos para poder subirlos a internet a youtube y poner su contenido a disposición de todos mis primos de una vez al principio pensé que era una idea tonta le dije youtube es para poner videos de gatitos tocando el piano no es para cosas serias como matemáticas volví a mi casa me sobrepuse al hecho de que no había sido mi propia idea y decidí intentarlo recordó los primeros dos videos que puse en youtube eran sobre conceptos de álgebra y preálgebra después de un tiempo se me hizo claro que muchas otras personas además de mis primos los estaban viendo la audiencia seguía creciendo y yo trabajaba sobre el software entonces en 2009 esto ya era lo único en que pensaba ya tenía como más de 100.000 personas mirando los videos funde el can academy como una academia con la visión de hacer videos educativos gratuitos para cualquier persona en cualquier parte del mundo agregó todo comenzó con mi prima Nadia una cultura familiar de la educación todavía un tanto escéptico sobre su historia le pregunté a Khan que lo había motivado a darles clases gratuitas por teléfono a casi una docena de sus primos aunque sabía que los estudiantes de la India sobresalen en las universidades de Estados Unidos y había visto con mis propios ojos la importancia que las familias le dan a la educación en India en mis viajes a ese país me costaba pensar que un joven en Estados Unidos en lugar de salir a los bares a divertirse le estuviera dando lecciones de matemáticas gratuitamente a sus primos varias noches por semana ¿por qué lo hacía? le pregunté bueno te voy a dar vuelta a la pregunta yo no entiendo por qué no lo hacen más personas respondió Khan quizás por ser hijo de madre soltera y criarse sin la presencia de su padre la familia extendida siempre había sido especialmente importante para Khan creo que poder conectar con un miembro de la familia es algo sumamente gratificante para cualquiera a medida que crecemos y nos hacemos independientes empezamos a vivir nuestras propias vidas y solo vemos a nuestra familia en reencuentros familiares o cenas eso es algo muy superficial y todos anhelamos tener una conexión con la familia extendida todos deseamos poder conectar con nuestros parientes no era solamente mi prima la que se beneficiaba era yo también el que me beneficiaba podía establecer una conexión en un sentido más práctico cuando alguien tiene 11 o 12 años esa es la edad en donde uno puede realmente ayudar a alguien cambiarle su mentalidad me explicó curiosamente Khan no viene de una familia adinerada como uno podría imaginarse de alguien que desecha ganar mucho dinero para dedicarse de lleno a ayudar a otros nació en Nueva Orleans y su padre un pediatra nacido en Bangladesh se separó de su madre cuando era muy pequeño nunca pude conocer bien a mi padre antes de su fallecimiento fui criado por mi madre que era madre soltera me contó Khan según recuerda Khan durante su infancia eran pobres su madre trabajaba en un supermercado y también en un hospital nos manteníamos con lo justo mi madre hizo muchos trabajos pero contábamos con medios muy escasos afirma sin embargo como muchas familias indias en Estados Unidos que sobresalen por las buenas calificaciones de sus hijos su madre que tenía una licenciatura universitaria siempre había tenido como prioridad darles una buena educación tenían una cultura familiar de la educación mi hermana que es tres años mayor que yo era muy buena alumna ella fue mi mentora también entre nuestro círculo de amigos había muchas personas que yo veía muchos de los padres de mis amigos eran doctores o ingenieros entonces creo que esa combinación me ayudó a darme cuenta de que la educación era algo muy importante me señaló durante la mayor parte de mi educación fui un buen alumno no era un alumno sobresaliente pero creo que alrededor del décimo grado comencé a darme cuenta de la importancia de la educación me di cuenta de que si realmente quería ser exitoso en la vida iba a tener que tomarme en serio mi educación y ahí es donde me empecé a tomar los estudios más seriamente comencé a ser un poco más competitivo de una manera sana entonces eso es lo que me ayudó a entrar en MIT cuando estaba en la escuela eso fue lo que me empujó hacia adelante agregó tras recibir sus cuatro títulos en MIT y Harvard Khan comenzó a trabajar en World Capital Management casi por casualidad es gracioso pero yo ni siquiera sabía lo que era un hedge fund fondo de cobertura cuando fui a la escuela de negocios de Harvard pero tomé una clase sobre mercados de capitales y me encantó y le pregunté a mi profesor qué profesión puedo hacer que tenga que ver con esa clase y me dijo que podía trabajar en un fondo de cobertura y le dije pero qué es un fondo de cobertura aprendí lo que era y luego encontré un trabajo en un fondo de cobertura muy pequeño con un mentor y un jefe increíble realmente me gustaba mucho ese trabajo era fascinante era intelectualmente desafiante y pude aprender cómo funcionaba el mundo de las inversiones era un trabajo en donde estaba haciendo una buena carrera ganando un buen salario si eventualmente me promovían al puesto de mi jefe como jefe de portafolio podría haber ganado un muy buen sueldo entonces no es que dejara ese trabajo porque no me gustara realmente me gustaba mucho lo que pasa es que Khan Academy era aún más fascinante para mí me daba una recompensa psicológica aún mayor me explicó la carta que le cambió la vida cuando le pregunté en qué momento preciso tomó la decisión de dejar su trabajo de banquero y cuán difícil le resultó dar el paso Khan me contó que en 2008 había estado trabajando en los videos y el software educativo durante dos o tres años y le resultaba cada vez más evidente que lo estaba haciendo como un hobby tenía un potencial enorme pero estaba recién casado con su actual esposa Umaima Marvi una médica especializada en medicina interna y la decisión de dedicarse de lleno a hacer algo sin ninguna retribución económica no era fácil mi esposa y yo revisábamos nuestras finanzas nuestras deudas de la universidad y decíamos que no era el momento de empezar una organización sin fines de lucro recuerda pero hacia finales de 2008 el volumen de estudiantes que estaban siguiendo los videos del Khan Academy era tan grande que Khan ya no se daba abasto para principios de 2009 el sitio de internet estaba siendo utilizado por más de 100 mil personas y cada vez más gente pedía más materiales para aprobar más asignaturas en la escuela empecé a recibir muchas cartas de personas diciéndome cuánto los había ayudado había una carta en particular de un estudiante afroamericano que decía que nunca nadie lo había tomado en serio que le iba mal en la escuela que no iba a ir a la universidad y encontró Khan Academy en la red al azar como una ayuda durante el verano y contaba que después cuando tomó el examen para ingresar en la universidad había contestado todas las preguntas de matemáticas bien y que eso nunca le había pasado antes entonces este alumno al que nunca antes le había ido bien en matemáticas ahora se encontraba con que en la universidad todos decían que era un genio en matemáticas y que se debía especializar en ello recuerdo particularmente esa carta recibimos muchas más desde entonces y empezamos a recibir atención y reconocimiento entonces mi esposa y yo dijimos bueno tenemos ahorros que en realidad era el dinero con el que íbamos a empezar a comprar una casa pero dije voy a intentar hacerlo durante un año y quizás la gente se dé cuenta de lo beneficioso que es lo que estamos haciendo y quizás algún filántropo se decida a ayudarnos y me paguen un sueldo razonable para poder dedicarnos a esto la primera donación conseguir la primera donación no fue fácil el Khan Academy seguía sumando estudiantes pero nadie ponía un peso en el proyecto una y otra vez los empresarios a los que se acercaba Khan le decían que su labor era muy meritoria pero que por el momento no podían aportar dinero en total pasaron pasaron nueve meses hasta que llegó la primera donación significativa y fue de la manera más inesperada cuando uno comienza algo así uno es muy ingenuo recuerda Khan uno piensa que la gente se va a dar cuenta de que uno está haciendo algo muy importante y que se trata de una buena causa que requiere financiamiento porque necesita emplear a muchas personas pero tuve muchas conversaciones fui rechazado por muchas personas después de nueve meses empecé a estresarme cada vez más empecé a actualizar mi currículum pensando que no me quedaba más que presentarme a algún nuevo trabajo había nacido mi hijo y estábamos gastando nuestros ahorros para colmo Khan y su esposa se habían mudado de Boston a Silicon Valley uno de los lugares más caros de Estados Unidos cuando el banco de inversiones para el que trabajaba Salman se había mudado allí la primera donación importante vino de Anne Dorn la esposa de John Dorn un multimillonario de Silicon Valley que había hecho su fortuna como inversionista de riesgo en empresas de tecnología Khan había recibido un email de ella bajo el rótulo de soy una gran admiradora y por supuesto lo había abierto con gusto inmediatamente su autora a quien Khan no había identificado de inmediato como la mujer de John Dorn le preguntaba a qué dirección física podía mandarle una donación no era nada inusual porque mucha gente le había enviado de esa forma donaciones de 10 o 20 dólares y en algunos casos hasta 100 dólares pero al poco tiempo en mayo de 2010 vino una donación de Anne Dorn de 10 mil dólares Khan le agradeció por correo electrónico y ella le sugirió que se encontraran en las próximas semanas para almorzar para que Khan le contara más sobre su academia en línea vivía cerca y nos juntamos a almorzar me preguntó cuál era mi misión y le dije que quería crear una educación gratuita para cualquier persona en cualquier lugar del mundo me dijo que le parecía una meta ambiciosa pero que no entendía cómo me estaba manteniendo económicamente y le dije la verdad es que ya no me puedo mantener y le conté que estaba viviendo de mis ahorros Anne se quedó sorprendida volví a mi casa y apenas estacioné el carro en la puerta recibí un mensaje de texto de ella diciendo tienes que poder mantenerte económicamente te acabo de mandar 100 mil dólares los elogios de bill gates y carlos sling al mes siguiente de su comida con andor can recibió otro mensaje de texto tanto o más grato de su primera donante can se encontraba conduciendo una escuela de verano que había iniciado para estudiar de cerca el funcionamiento de la enseñanza al revés en donde los niños van a la escuela a hacer sus tareas en medio de una clase vio que tenía un mensaje de Ann y lo abrió de inmediato como te imaginarás me tomo sus mensajes de texto muy seriamente me señaló con una sonrisa su benefactora le decía que estaba en ese momento en una conferencia con mil personas en el festival de ideas de aspen en donde estaba hablando Bill Gaze y que Gaze se había pasado los últimos cinco minutos diciendo maravillas del Cann Academy Cann no podía creerlo jamás había conocido a Gaze ni había llegado a nadie cerca de él pensé que estaba soñando recuerda Cann terminada su clase Cann corrió a su computadora y durante varios días comenzó a buscar en YouTube para ver si se encontraba la conferencia de Gaze hasta que finalmente la encontró Gaze estaba en el escenario respondiendo preguntas de un entrevistador ante el público y contando que había descubierto un sitio de internet extraordinario llamado Cannacademy.org y que lo estaba usando él mismo para ayudar a su hijo Rory de 11 años a resolver problemas de matemáticas y álgebra Gaze contaba que Rory estaba devorando los videos cortos de Cann de todas las asignaturas acto seguido el fundador de Microsoft relataba la historia de Cann y cómo había renunciado a su trabajo de banquero para dedicarse de lleno a mejorar la calidad de la educación agregando que fue una verdadera suerte que su mujer le permitiera renunciar a su empleo de banquero según recuerda Cann cuando vio el video de Gaze en YouTube me puse muy contento pero también me puse muy nervioso porque esos videos estaban pensados para mi prima Nadia no para Bill Gaze al poco tiempo Cann recibió un llamado del jefe de gabinete de Gaze quien le dijo que Bill quería conocerlo y si tendría disponibilidad en su agenda para viajar a Seattle y conversar acerca de si la fundación Gaze podía ayudar al Cann Academy Cann recuerda que miró su agenda que estaba totalmente en blanco y respondió tratando de sonar lo más serio posible si claro voy a hacer un espacio para poder ir la reunión con Gaze se llevó a cabo el 22 de agosto de 2010 en Seattle Cann estaba más que nervioso según recuerda le contó a Gaze y a sus asesores sobre lo que estaba haciendo el Cann Academy pero estaba tan ansioso que tenía 20% de su mente concentrada en lo que estaba diciendo y el restante 80% en pensar te das cuenta de que el tipo que tienes enfrente y escuchándote es Bill Gaze finalizada su exposición Gaze hizo algunas preguntas y terminó diciendo esto es fantástico recuerda Cann semanas después en septiembre de 2010 la fundación Gaze anunció su primera donación para el Cann Academy de 1.5 millones de dólares casi simultáneamente Google donó 2 millones de dólares y el Cann Academy comenzó a recibir atención mundial en octubre de 2010 Cann reclutó a su ex compañero de escuela secundaria y del MIT Chantanu Sidna que trabajaba en la consultora McKinsey en Coo como presidente del Cann Academy y a varios otros desarrolladores del software y mudó las operaciones del Cann Academy de su casa a una oficina su sueño de crear una empresa sin fines de lucro para revolucionar la educación en el mundo empezaba a convertirse en realidad algún tiempo después llegó a verlo el magnate mexicano Carlos Slim quien estaba en California visitando a su amigo John Dorr hablando sobre cómo mejorar la calidad educativa Dorr le dijo a Slim tienes que conocer a Salman Cann según recuerda Cann nos encontramos y en ese primer encuentro Carlos Slim me propuso trabajar juntos obviamente me sentía muy honrado Cann viajó a México invitado por la fundación Slim y con la ayuda de esta última la Cann Academy empezó a traducir cientos de videos de matemáticas al español a fines de 2013 la Cann Academy inauguró su sitio web en español es can academy punto org con prácticamente todos sus videos ejercicios prácticos y tablas de progreso traducidos al español la idea de las flippet school o escuelas al revés Cann me advirtió de entrada que la idea de las flippet school o escuelas al revés no había sido inventada por él sino que andaba dando vueltas desde hace años según me contó había escuchado el término por primera vez en 2008 cuando empezó a recibir emails de maestras que le decían que gracias a sus videos estaban dando clases al revés con excelentes resultados lo que me estaban diciendo los maestros es que en vez de dar clases en la escuela estaban mandando a los alumnos a ver mis videos en sus casas cada uno a su propio ritmo y utilizaban el tiempo y el espacio de clase para resolver problemas y hacer ejercicios recordó Khan y eso es un cambio muy simple lo que se hacía antes en la clase lo pueden ver los chicos en su propio tiempo y a su propio ritmo y lo que solía ser tarea para el hogar que el alumno tenía que hacer solo ahora lo puede hacer en la clase con los otros niños cerca con sus maestros cerca y el maestro puede detectar en qué nivel está cada alumno y ayudarlos a resolver problemas y cuando se hace esto empiezan a pasar muchas cosas positivas como que pregunté las lecciones fuera del aula en casa empiezan a ser más interactivas porque el alumno puede verlas a su propio ritmo rebobinar las y escucharlas de nuevo y no hace falta tomar notas de todo porque las lecciones en video están siempre allí para volver a consultarlas apenas sacas las lecciones del aula permites que el aula sea un espacio en donde cada alumno puede estudiar a su propio ritmo y si cada alumno puede estudiar a su propio ritmo los alumnos que están más avanzados pueden ayudar a los alumnos que van más lento entonces el dar vuelta a las clases no fue mi idea pero la Khan Academy es una herramienta que sirve para hacerlo y para ofrecer un aprendizaje personalizado en que los alumnos puedan aprender conceptos y avanzar cada uno a su propio ritmo eliminando las lagunas de las clases según Khan la combinación de videos y ejercicios educativos personalizados para el nivel de cada alumno permite un cambio fundamental eliminar las lagunas o huecos que les quedan a los estudiantes cuando faltan a una clase por estar enfermos o no terminan de entender un concepto en el sistema educativo tradicional el tiempo designado para aprender una materia es fijo mientras que la comprensión de los alumnos es variable en otras palabras la clase debe continuar a toda costa para cumplir con los requisitos de enseñar cada materia en un plazo determinado independientemente de cuánto haya aprendido cada alumno y las calificaciones de los alumnos en el sistema educativo tradicional reflejan ese modelo los estudiantes aprueban si se demuestran que en el mejor de los casos respondieron correctamente 70% u 80% o 90% de las preguntas de un examen pero eso al mismo tiempo significa que se quedan sin entender 30% o 20% o 10% de la clase y eso les quita los fundamentos necesarios como para avanzar en las próximas clases si un alumno no entiende conceptos de matemáticas le resultará difícil seguir la clase de álgebra y así sucesivamente con el tiempo los déficit de conocimiento se acumulan y a los estudiantes les cuesta cada vez más seguir sus estudios muchos se quedan tan atrás que terminan repitiendo el grado y abandonando la escuela en la academia de can en cambio ningún estudiante avanza hacia la próxima clase si no entendió 100% de la clase anterior esta idea conocida en inglés como mastery learning ya había sido popularizada por benjamín bloom en 1968 pero no había logrado imponerse en estados unidos era muy difícil lograr que los maestros pudieran seguir individualmente los progresos de cada estudiante especialmente en clases grandes y si los maestros lograban hacerlo estaba el problema de cómo darle a cada estudiante los ejercicios y explicaciones que necesitaban cubrir para sus respectivas lagunas aunque quisieran los maestros no podían hacerlo porque tenían que cumplir con sus tiempos la clase debía continuar la diferencia hoy en día es que con la educación en línea los maestros pueden superar fácilmente estas dificultades argumenta Khan si el estudiante no entiende algo del video que está viendo aprieta el botón de pausa y lo ve nuevamente y si todavía no lo entendió tiene disponible un ejercicio específico para ayudarlo a resolver ese problema y el maestro a su vez puede ver en su pantalla en detalle hasta donde avanzó cada uno de sus alumnos y en qué problemas tuvieron más dificultades lo que les permite enfocarse en estos últimos y si algún estudiante tiene dificultad en entender algo porque se olvidó de una cosa que aprendió el año pasado no hay problema a diferencia del pizarrón la computadora no se borra las clases no desaparecen nunca porque están siempre disponibles en línea según can por primera vez en la historia podemos lograr que los estudiantes no tengan más lagunas en sus estudios se acabarán los maestros de carne y hueso escuchándolo hablar sobre las ventajas de los estudios interactivos por internet no pude sino preguntarle cuál será el futuro de los docentes y si se trata de una profesión destinada a desaparecer qué opinas de los críticos que dicen que si los videos van a reemplazar a los maestros eso tendrá consecuencias negativas porque no hay manera de que la tecnología pueda enseñar tan bien como una maestra de carne y hueso le pregunté estoy totalmente de acuerdo con esa idea yo tengo hijos pequeños y quiero que ellos vayan a una escuela un lugar físico y quiero que tengan profesores de calidad y compañeros en esa escuela cuando la gente habla de algo virtual enseguida empieza a sospechar que eso va a sustituir a lo físico comercio electrónico versus comercio físico pero para nosotros la Khan Academy es una herramienta para potenciar a la escuela física una herramienta si una herramienta nosotros podemos ayudar a distribuir la información podemos ayudar con los ejercicios de práctica con las correcciones de los ejercicios podemos darles tableros a los maestros para que puedan seguir detalladamente el progreso de cada alumno porque creemos que los maestros son el elemento más importante del aprendizaje del alumno lo que permite toda esta tecnología es que el maestro pueda dedicarle todo su tiempo a la interacción humana el maestro puede detectar en qué nivel está cada alumno cuáles alumnos están bien y cuáles tienen dificultades y el maestro puede sentarse después con cada alumno y asegurarse de que el alumno no se quede atrás entonces nosotros consideramos que el maestro es el elemento más importante de todo este proceso a esto te refieres cuando hablas de la educación personalizada absolutamente esta idea de educación personalizada no es nueva si vas cuatrocientos años para atrás y piensas en quién tenía una educación muy pocos la tenían los que la tenían eran los nobles y los príncipes ellos tenían tutores personales muchas veces tenían muchos tutores personales y ese tutor personal adaptaba la educación a lo que ese príncipe entendía o no entendía si vas doscientos años para atrás empiezas a ver educación masiva ahí es donde empiezan a meter a treinta niños en un aula moviéndolos todos al mismo ritmo dándoles a todos la misma clase que algunos entienden y otros no y entonces entonces se llega el punto en que la clase se divide algunos van a continuar estudiando en la universidad y otros no ahora con la tecnología podemos personalizar las clases para que el maestro esté libre para poder trabajar individualmente con cada alumno para trabajar al nivel de cada alumno y para que todos los alumnos puedan ir a la universidad y lo que estamos viendo en las aulas físicas en colegios públicos colegios privados barrios ricos barrios pobres es que si dejas que cada alumno trabaje a su propio ritmo empiezas a ver alumnos que pensabas que no eran buenos en matemáticas que no estaban interesados y que de repente se empiezan a interesar porque han podido aprender a su propio ritmo el modelo educativo prusiano el modelo con el que nos educamos casi todos nosotros es el instaurado por el rey de prusia en el siglo 18 que estableció la educación primaria gratuita y obligatoria entre otras cosas con el propósito de crear una clase trabajadora dócil respetuosa de la autoridad y cuyos integrantes se acostumbraran desde muy niños a cumplir horarios la idea era que los niños aprendieran a respetar la autoridad de sus padres sus maestros sus sacerdotes y su rey y a levantarse todos los días a la misma hora para ir a sus trabajos Johan Gotyev Fitch el filósofo que impulsó este sistema educativo escribió que si quieres tener influencia sobre una persona tienes que hacer más que tan solo hablarle tienes que formar ese joven y formarlo de tal manera que no pueda hacer otra cosa que lo que quieras que haga aunque aunque lo hable por haber instaurado la educación primaria obligatoria y gratuita el modelo prusiano no ocultaba ser un mecanismo de control político muchos críticos antes que Kant ya habían señalado que el modelo educativo prusiano al terminar con la educación fragmentada e individualizada le permitía al rey transmitir a todos los niños su pensamiento político mediante programas de estudios redactados por el gobierno pero más allá de los contenidos educativos el modelo de clases en sí mismo contenía formas mucho más sutiles de moldear la mente de los alumnos los alumnos estaban sentados en filas para escuchar las disertaciones de su maestro se levantaban cada vez que entraba el profesor y las clases estaban separadas en materias que debían ser memorizadas cada una en sí misma y sin relación con las demás para no estimular el pensamiento crítico de los estudiantes y las materias a su vez eran dictadas en periodos sucesivos de 50 minutos cada una para que los estudiantes saltaran de una a otra con constantes interrupciones que no les permitieran desarrollar ideas peligrosas apenas terminaba la lección contemplada en el programa de estudio sonaba una campana y terminaba la clase el modelo prusiano servía muy bien a los propósitos del rey y también ayudó a crear una clase media de trabajadores manuales que se emplearon en las fábricas durante la revolución industrial pero ya no sirve la economía de la innovación del siglo XXI argumenta Kant hoy en día hace falta exactamente lo contrario incentivar la creatividad y la facultad de resolver problemas de los alumnos según un estudio de Cathy N. Davidson la profesora de la Universidad de Duke y codirectora de la Fundación MacArthur de medios digitales y competencias de aprendizaje 65% de los niños que empiezan la escuela este año terminarán trabajando en empleos que aún no han sido inventados ya está ocurriendo millones de niños que ingresaron en primer grado en 1960 jamás se hubieran imaginado que terminarían trabajando en la industria de las computadoras personales que no existían cuando habían nacido y millones de los que entraron en primer grado en 1970 jamás se hubieran imaginado que trabajarían en empresas de internet así como millones de los que empezaron la escuela primaria en el 2000 nunca se imaginarían que quizás terminen trabajando en la industria de las impresoras 3D los drones comerciales o el turismo espacial las nuevas realidades económicas ya no requieren una clase trabajadora dócil y disciplinada que sólo tenga conocimientos básicos de lectura matemáticas y humanidades el mundo de hoy necesita una clase trabajadora de gente creativa curiosa y que se sigue educando durante toda su vida que sean capaces de concebir e implementar nuevas ideas señala Kamm desgraciadamente ese es precisamente el tipo de alumno que el modelo prusiano trata de desincentivar lo que importa no es la enseñanza sino el aprendizaje como la mayoría de los innovadores de la educación Kamm está convencido de que las escuelas tradicionales concentran demasiadas energías en la enseñanza las disertaciones de los maestros el contenido de los planes escolares etcétera y muy pocas en el aprendizaje de los niños lo que importa no es la manera en que se le enseña a un niño si es con un maestro adelante o con una computadora sino que el niño aprenda de la manera en que le resulte más fácil hay que hacer una distinción importante entre lo que es dar una clase y lo que es enseñar me dijo Kamm recientemente estuve cenando con Wendy Kopp la fundadora de la organización Teach for America y le pregunté qué es lo más importante que hace un buen maestro para tener un impacto en los alumnos o sea quiénes son los mejores maestros y me contestó que me sorprendería su respuesta no se trata de quién da la mejor clase no se trata ni siquiera de quién tiene un doctorado me dijo que el mejor maestro es el que se puede sentar al lado del alumno y cambiar su mentalidad el que puede ser mentor de ese alumno el que puede alentar a los alumnos a que tomen las riendas de su propio aprendizaje eso es totalmente consistente con lo que decimos nosotros Kamm agregó que todos hemos estado sentados en la escuela secundaria en aulas y hay alguien parado adelante que nos da la clase y nos lee notas y no creo que ninguno de nosotros haya considerado eso como una experiencia fascinante por el otro lado todos hemos tenido un maestro con quien hemos tenido una conversación quien nos ha dado un consejo quien nos ha inspirado para hacer cosas y a medida que pasa el tiempo uno recuerda a los maestros con quien uno ha conversado y que nos ayudaron a mejorar nuestro aprendizaje entonces lo que estamos propugnando es y esto lo dice una persona que ha realizado tres mil casi cuatro mil videos en la web que los videos y las clases en el aula son la parte menos importante del proceso de aprendizaje la parte más importante del proceso de aprendizaje es hacer cosas resolver problemas y tener a tu maestra y a tus compañeros ahí para ayudarte y según Kant los ejercicios prácticos y los tableros con que los maestros pueden seguir el progreso de sus alumnos constituyen un avance tecnológico fundamental porque liberan a los maestros para dedicarle más tiempo a la interacción con sus alumnos y permiten que las escuelas se enfoquen más en el aprendizaje de cada alumno la radio y la televisión solo diseminaban información pero no está exagerando los beneficios de las nuevas tecnologías educativas le pregunté al fin y al cabo no es la primera vez que se dice que la tecnología va a revolucionar la educación en la década de 1920 cuando se popularizó la radio muchos decían que la radio iba a revolucionar la educación lo mismo pasó con la televisión en la década de 1950 y con las computadoras personales en la década de 1980 le comenté y lo cierto es que no cambió mucho seguimos con el mismo modelo prusiano los niños sentados en sus pupitres escuchando a su maestro en la escuela de hace 200 años que te hace pensar que esta vez la tecnología logrará revolucionar a la educación y no pasará lo mismo que con las tecnologías anteriores le pregunté es un punto excelente respondió Khan cuando salió la computadora personal Steve Jobs dijo que iba a ser una revolución para la mente y como has dicho cuando salió la tv o la radio la gente decía que iba a difundir educación de calidad en todo el mundo y lo mismo pasó cuando aparecieron las videocaseteras pero creo que hay un par de cosas que harán que las cosas cambien en el pasado la tecnología siempre ha sido algo superficial centrado en la difusión de la información y nosotros también tenemos algo de eso con nuestros videos pero lo que nosotros vemos como lo más importante de la nueva tecnología no son los videos sino la posibilidad de detectar en qué nivel está cada estudiante para poder darle ejercicios específicos para su nivel los estudiantes tienen los videos ahí por si necesitan ayuda y les damos a los maestros tableros para que lleven un registro del progreso de cada estudiante prosiguió lo que vemos es que las 30.000 aulas que usan Khan Academy no es que solamente pongan un video y hagan que los alumnos lo vean sino que es aprendizaje activo en donde los alumnos están resolviendo ejercicios mucha gente cree que el Khan Academy son los videos pero para nosotros esa es la parte menos importante de lo que hacemos la parte más importante es la resolución de problemas los ejercicios los tableros las herramientas para el aprendizaje no te damos certificados ni títulos precisamente por estar totalmente enfocada sobre el aprendizaje la Khan Academy no da certificados ni diplomas me dijo Khan cuando un estudiante entra en el sitio de internet de la Khan Academy recibe un breve test basado en su puntaje en ese test el sistema se adapta a lo que el estudiante sabe y no sabe y le recomienda problemas específicos y videos para ayudarle a entender las cosas que no entiende y así como si fuera un juego en que uno recibe puntos cada vez que avanza el estudiante se siente motivado y sigue aprendiendo cada vez más explicó se trata de un sistema proactivo que puede ser utilizado por un alumno a nivel individual o mejor por el alumno con un mentor el estudiante puede nombrar a uno de sus padres o a su maestro o a ambos como sus mentores e involucrarlos en su proceso de aprendizaje explicó y si te anoto como mentor en el sistema entonces el mentor puede ver cómo voy avanzando y el mentor puede mandar recomendaciones y el mentor puede manejar un aula entera de esa manera agregó según Khan el sistema fue adoptado por el distrito escolar de los altos de Silicon Valley con excelentes resultados los estudiantes fueron recompensados con premios electrónicos a medida que hacían crecer su puntaje en los ejercicios interactivos y eso lo convirtió en partícipes cada vez más activos en el proceso educativo y el gran temor de muchos maestros de que el sistema de clases al revés resultara en un descenso del puntaje de los estudiantes en los exámenes estandarizados resultó ser infundado contrariamente a lo que muchos pensaban que el método de Khan ayudaría a los estudiantes a mejorar el entendimiento conceptual de las matemáticas y otras asignaturas pero no su rendimiento en los exámenes sucedió que 96% de los estudiantes de quinto grado aprobaron sus exámenes finales contra 91% que lo habían hecho antes de que sus escuelas empezaran a dar clases al revés asegura Khan lo mismo ocurrió cuando se trasladó el programa a barrios más pobres afirma Khan en la escuela Unity High School de Oakland California donde 95% de los alumnos son afroamericanos y latinos y 85% de los mismos reciben meriendas gratuitas o subvencionadas los estudiantes aumentaron sus calificaciones en álgebra entre 10 y 40% según el director de la escuela David Castillo los resultados fueron impresionantes porque los videos ejercicios y clases al revés ayudaron a que muchos estudiantes se interesaran cada vez más en sus asignaturas y pasaran de la apatía a la responsabilidad y de la a la ganadería al esfuerzo ¿Una fórmula para países ricos? Tal como lo cuenta Khan el sistema parece ideal pero uno no puede dejar de preguntarse si no está diseñado para países ricos donde los niños incluyendo los que vienen de hogares pobres suelen estar medianamente bien alimentados y tener una computadora en su hogar ¿Es aplicable este modelo educativo para un niño que vive en una choza en Honduras? ¿Que va a la escuela para comer su única comida diaria y que no tiene una computadora en su casa? le pregunté eso es realmente un gran problema hablando de una choza en Honduras pero hasta en los Estados Unidos 30% de las personas no tienen acceso a una conexión rápida de internet en su casa respondió Khan sin embargo hay un par de tendencias esperanzadoras las cosas no se van a arreglar de un día a otro pero dentro de los próximos 5 a 10 años hasta los alumnos de partes rurales de India u Honduras van a tener acceso a computadoras que van a costar menos de 100 dólares probablemente menos de 50 dólares y si no hay una computadora por alumno quizás haya un centro local donde puedan ir los niños y compartir las computadoras con otros alumnos y si se hace de esa manera el costo de la computadora por alumno se reduce a solamente algunos centavos por día Khan agregó que los costos de internet también están bajando dramáticamente entonces dentro de los próximos 5 a 10 años la adopción de internet y la adopción de las computadoras se dará más rápidamente que la que se dio con otras tecnologías como el teléfono la heladería el microondas o el automóvil la fórmula del Khan Academy quizás no sea aplicable en este momento en las zonas más pobres de Honduras pero dentro de muy poco tiempo lo será aseguró las tareas en el hogar promueven la inequidad el sistema educativo prusiano que impera en gran parte del mundo es un gran generador de inequidad social porque les exige a los alumnos que hagan las tareas en sus hogares en lugar de realizarlas en la escuela con la ayuda de sus maestros en el sistema tradicional los estudiantes que provienen de familias de clase media o alta frecuentemente tienen a alguien en su casa que les puede ayudar con las tareas escolares un padre una madre un hermano mayor o un tutor pero qué pasa con los alumnos que vienen de familia pobres pregunta Khan quién les ayuda a los alumnos a hacer las tareas escolares cuando sus padres no tienen educación o llegan a casa demasiado exhaustos como para ocuparse de sus hijos y cómo se supone que puedan hacer sus tareas después de horas de clase los niños que deben trabajar o ayudar a sus padres después de la escuela las tareas escolares contribuyen a crear una sociedad injusta en la que hablando en términos de educación los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres afirma Khan por eso las escuelas al revés en donde los niños pueden hacer sus tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros son un enorme factor de nivelación social argumenta las vacaciones de verano son una idea tonta una de las cosas que le había escuchado decir a Khan mirando sus conferencias por internet era que había que eliminar las vacaciones de verano de las escuelas intrigado le pregunté que tiene de malo darles a los niños un descanso de la escuela probablemente no tenga muchos fans entre los niños pequeños dijo Khan con una sonrisa efectivamente he dicho que las vacaciones de verano me parecen una idea tonta la razón por la cual me parece una tontería es que la única razón por la que existen es porque cuando se creó la escuela pública y la escuela en general la mayoría de los alumnos vivían en zonas agrarias y tenían que ayudar a sus padres en la granja durante el verano esto todavía sucede en algunos lugares pero hoy en día la gran mayoría de la gente en todo el mundo vive en ciudades y no hay que trabajar en las granjas cuando le señale que eso no contestaba la pregunta sobre qué hay de malo en darles a los niños un descanso Kahn se refirió a varios estudios según los cuales las vacaciones de verano no solo interrumpen los estudios y hacen que los jóvenes se olviden de muchas cosas sino que aumentan las disparidades sociales muchos estudiantes de clase media o alta toman algún curso suplementario o realizan alguna actividad intelectualmente estimulante que les ayuda a avanzar más rápidamente al reiniciarse el año escolar mientras que muchos estudiantes de familias pobres se quedan cada vez más atrás según dichos estudios debido a que los estudiantes están descansando durante las vacaciones de verano las escuelas y los alumnos se vuelven ociosos e improductivos de hecho muchas veces los niños pobres no pueden ir a una escuela de verano están aburridos o se pueden meter en problemas con la ley durante el verano y tienes maestros que no pueden ejercer su profesión durante el verano entonces para mí debemos aprovechar eso señaló Khan agregó que hay gente que me dice que en las vacaciones de verano pasaron los mejores momentos de su vida porque pudieron desplegar su creatividad y hacer cosas interesantes lo que yo digo es que así debería ser el año escolar entero todo el aprendizaje debería ser personalizado agregó entonces yo diría que todo el año debería tener lo mejor de un campamento de verano pero estarías aprendiendo durante todo el año escuelas multiedades aulas multigrados según Khan tampoco tiene mucho sentido que los alumnos se agrupen por edades y que todos los estudiantes de una misma clase tengan la misma edad esa es también una herencia tonta del pasado asegura no es que haya algo terrible con que los niños de la misma edad vayan a la misma clase todos lo hemos hecho pero esta idea de separar a los niños por edad es una idea que tiene 200 años las famosas escuelas rurales de una habitación eran aulas de múltiples edades hasta así vas miles de años para atrás el ámbito en donde los humanos aprendían era siempre su tribu con su familia extendida aprendías de tus primos aprendías de tus hermanos entonces eso era un proceso natural explicó bueno pero hoy en día se aprende más pero cualquier persona que tiene hijos puede ver que los más pequeños aprenden de los más grandes y los más grandes practican su liderazgo mientras ayudan a los más pequeños y eso se ha perdido ahora con el sistema de escuela tradicional vigente entonces creo que es una buena oportunidad para retomar el concepto de la comunidad de aprendizaje multiedades ¿cómo funcionaría eso? cuando digo multiedades hasta puedo imaginar gente de la tercera edad como parte del proceso quiero que mi madre sea parte de la educación de mis niños quiero que mi madre sea parte de la educación de otros niños eso es también un capital subutilizado hay mucha gente mayor con experiencia que le encantaría trabajar con estos niños y también hay un capital subutilizado en el que los adolescentes no participan del proceso de enseñarles a los más pequeños no es algo utópico creer que los adolescentes van a querer enseñarles a los más pequeños cuando la gente habla de la angustia y rebeldía de los adolescentes de que los adolescentes quieren ser independientes creo que mucho de eso viene del hecho de que en las escuelas tradicionales los llevamos a que solo piensen en ellos y creo que cuando tienes 13 o 14 años estás listo para asumir algún tipo de responsabilidad muchos necesitan tener responsabilidades es una oportunidad perfecta para que los adolescentes de 13 o 14 años empiecen a hacer de mentores de alumnos más pequeños y los ayuden a aprender y al mismo tiempo adquieran dotes de liderazgo las escuelas en 2025 dando un salto adelante en el tiempo le pregunté a Khan cómo se imagina el sistema escolar en el 2020 o en el 2025 cómo serán las escuelas entonces pregunté me imagino que el aula de 2020 o 2025 y espero que pase antes que eso porque yo tengo dos niños uno de cuatro y uno de dos años definitivamente será un aula física ese espacio va a ser el eje del aprendizaje espero que el aula en sí sea diferente de lo que nosotros recordamos que era como un museo en vez de tener 30 niños en un aula con un maestro y otros 30 niños con otro maestro en el aula de al lado espero que podamos empezar a romper las paredes la única razón por la que se necesitaban esas paredes antes era porque la escuela estaba basada en lecciones en clases todos los escritorios estaban apuntados hacia adelante y los niños debían observar y tomar notas ahora tendremos un ámbito escolar interactivo estarás teniendo conversaciones estarás aprendiendo a tu propio ritmo estarás haciendo trabajos prácticos entonces ahora podremos romper esas paredes y tener un espacio de trabajo común amplio y vibrante un lugar de trabajo silencioso tan inspirador como una biblioteca y los niños podrán aprender a su propio ritmo y que harán los maestros los niños tendrán mentores algunos de los mentores podrán ser alumnos más grandes que estarán monitoreando a los más pequeños y también habrá maestros formales que guiarán a los alumnos y los ayudarán a lograr sus metas habrá calificaciones como en las escuelas actuales los alumnos no se verán evaluados solamente por los resultados de sus exámenes los exámenes seguirán siendo importantes pero los estudiantes también serán evaluados de dos maneras adicionales que a mi criterio son aún más importantes la primera es lo que piensan sus pares sobre ellos si estoy contratando a alguien eso es lo que a mí me importa qué tan bueno eres enseñando qué tan bueno eres comunicando y la segunda será tu creatividad cuál será tu portafolio de cosas que has creado está bien que hayas sacado una calificación sobresaliente en un examen de álgebra pero puedes aplicar ese conocimiento puedes hacer cosas con eso entonces para mí la escuela será un lugar en donde los niños estarán aprendiendo más estarán creando más cosas y estarán siendo evaluados con base en estos criterios el boom de la educación en línea desde que can comenzó a colgar sus videos educativos para sus primos en youtube en 2007 y 2008 la educación en línea se disparó en eeuu k12 un sitio en línea con fines de lucro para estudiantes de primaria que había nacido antes que el can academy se expandió enormemente gracias a la revolución educativa de can y a partir de 2012 la educación en línea se extendió masivamente a las universidades con la creación de sitios de internet como coursera.org edx.org y udacity.com que ofrecen clases universitarias gratuitas a millones de estudiantes varios profesores universitarios estrellas de harvard columbia y otras de las universidades más prestigiosas de eeuu comenzaron a ofrecer cursos masivos y gratuitos por internet y pronto descubrieron como le había ocurrido a can que miles de personas los estaban siguiendo al poco tiempo estos profesores decidieron crear sus propias empresas de cursos universitarios gratuitos en línea conocidos como moots massive open online courts en inglés y las grandes universidades ante el dilema de asociarse con las moots o correr el riesgo de ser superadas por ellos optaron por sumarse a estos últimos cursos al momento de escribir estas líneas cursera.org estaba ofreciendo más de 400 cursos con videos y exámenes interactivos que en apenas dos años ya habían sido tomados por 5.5 millones de personas en latinoamérica además del can academy estaban creciendo a toda máquina portales como educabilia.com educatina.com y cuepa.com con conceptos similares la revolución educativa ya era un hecho ¿se puede copiar Silicon Valley? cuando terminamos nuestra entrevista no pude dejar de preguntarle a Khan sobre el secreto de Silicon Valley y si es posible replicarlo en otras partes del mundo Khan me recordó que no había ido a vivir a Mountain View en Silicon Valley por decisión propia sino porque allí se había mudado World Capital Management el fondo de inversiones para el que él trabajaba sin embargo Khan reflexionó que difícilmente hubiera conocido a gente como Anne Dort su primer donante en muchas otras ciudades de Estados Unidos o del mundo es un lugar donde la gente está acostumbrada a tomar riesgos y apostar fuerte hasta hacer apuestas filantrópicas como esta gente como Anne Dort gente como Bill Gates Google están acostumbrados a considerar constantemente nuevas ideas y decidir a cuáles darles una oportunidad obviamente tienen los recursos para hacerlo aquí hay una cultura de tomar riesgos riesgos sin fines de lucro o riesgos con fines de lucro estamos rodeados de personas que están metidas en la tecnología todas estas cosas son positivas señaló por otro lado hay un costado negativo y es que es un lugar muy caro para vivir a mí me ha tentado muchas veces mudarme a otro lado agregó en Khan Academy tratamos de pagar buenos sueldos y podemos hacerlo pero es difícil competir en salarios con Google o Facebook creo que la gente que trabaja en Khan Academy necesita buenos sueldos necesitan poder mantener a sus familias pero están aquí también porque sienten que tienen una misión en la vida y que pueden hacer una diferencia preguntado sobre si se puede replicar el fenómeno de Silicon Valley en la Ciudad de México Buenos Aires Sao Paulo o alguna otra ciudad latinoamericana asintió con la cabeza señalando que en estos tiempos de internet y la conectividad que permite que cualquier persona se pueda conectar con otra no hay razón por la que esto no pueda suceder en otro lado lo esencial es que haya una cultura como la de Silicon Valley y en esa cultura se combinan varios factores como la propensión de los innovadores con mucho dinero a invertir en nuevos proyectos la educación de calidad gracias a la presencia de la universidad de la talla de Stanford y la aceptación social del fracaso como algo natural en cualquier proyecto innovador explicó la primera cosa positiva es que la gente que se ha hecho rica en Silicon Valley la generación previa de emprendedores en su gran mayoría no es gente que piensa sobre cuán grande es su casa o cuán elegante es su automóvil obviamente hay gente con casas grandes y automóviles elegantes pero la cultura en general es de cómo usar tu capital para hacer algo interesante para hacer la próxima innovación la gente en Silicon Valley en las fiestas no alardea acerca de su casa o su auto sino que alardean acerca de su próximo proyecto su próximo equipo de jóvenes con quienes están trabajando en un proyecto ambicioso esas son las cosas de las que están orgullosos me señaló Khan asimismo Silicon Valley tiene una gran reserva de gente bien preparada y esta gente atrae a otra y todos tienen respeto por quienes intentan y fracasan una y otra vez Silicon Valley es un lugar donde gente con educación de calidad gente con gran capacidad y conocimiento está dispuesta a tomar riesgos y está dispuesta a aceptar el fracaso creo que en muchas partes del mundo gente con buena educación y gente con habilidades tiene miedo de tomar riesgos porque piensan he logrado tanto hasta ahora que si empiezo una empresa y fracaso mi familia se avergonzará de mí pensarán que he desperdiciado mis credenciales continuó en muchas partes del mundo eso está visto como algo negativo y en Silicon Valley el tomar riesgos y fracasar está visto como algo positivo uno lo sigue intentando una y otra vez entonces creo que si en cualquier lado del mundo hay acceso al capital y al talento y hay una cultura que permita tomar riesgos y fracasar eso generará un ciclo positivo concluyó Solesi Bon Ant y los innovadores sociales la tecnología debe llegar a los más necesitados muchos todavía no conocen el nombre de Alfredo Solesi pero es probable que pronto lo hagan Solesi es un diseñador industrial chileno que ha inventado un sistema de purificación que promete darle agua potable a las 780 millones de personas en todo el mundo que actualmente reciben solo agua contaminada y a las 2 millones 500 de personas que no tienen servicios sanitarios adecuados según me lo describió quizás con exceso de entusiasmo pero también con aparente sinceridad vivet wadwa el vicepresidente de innovación de singularity university y profesor de las universidades de duet y emory solesi es el tomas alba edison de américa latina equiparándolo con el pionero del bombillo eléctrico pero lo que es aún más interesante solesi es uno de los varios innovadores sociales latinoamericanos que habiendo podido vender su invento por millones de dólares está armando una empresa sin fines de lucro para asegurarse de que independientemente de que él gane una fortuna con otros usos de su descubrimiento su sistema de purificación de agua llegue de la forma más barata a los más pobres del planeta solesi empezó a experimentar con la purificación del agua en 2010 con la ayuda de varios científicos en el pequeño laboratorio de su empresa advanced innovation center a y en viña del mar chile desde hace varios años solesi había estado trabajando en proyectos de innovación en el campo petrolero y minero algunos de ellos con relativo éxito y enorme potencial pero no estaba satisfecho con su vida ya tenía 55 años y una de sus máximas invenciones un sistema que convertía petróleo sólido en petróleo líquido que había desarrollado con ayuda técnica del departamento de energía de ee 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 estado abandonados desde hacía años le estaba dando enormes dolores de cabeza según me relató Solesi varios de sus socios en el proyecto se habían peleado entre ellos por el control de la empresa luego de que un banco de nueva york valorara en 15 mil millones de dólares el impacto global de la tecnología que había desarrollado y la compañía que habían creado estaba paralizada por un proceso de arbitraje que llevaba varios años ya desde hacía algunos años Solesi había estado fantaseando con dedicarse de lleno a la innovación con un propósito social que le diera mayor sentido a su vida un día descubrí que ocupaba 80% de mi tiempo en sobrevivir estaba pasando poco tiempo con mi familia y usando poco tiempo para crear allí entré en una fase de búsqueda me relató en una entrevista y en 2010 mientras experimentaba con la conversión de petróleo en plasma para mejorar los procesos en las refinerías petroleras se le ocurrió utilizar un método parecido para el agua me dije a mí mismo hasta ahora buscar petróleo líquido solo nos ha traído problemas hay que inventar otra cosa que pasa si en lugar de iniciar plasma a partir de un crudo de mala calidad lo hacemos a partir de agua de mala calidad podremos convertir agua contaminada en agua potable un niño se está muriendo cada 21 segundos en algún lugar del mundo por el agua contaminada podremos inventar una tecnología que termine con esa tragedia la puesta en marcha del proyecto con la ayuda de varios científicos y acuerdos de cooperación de su laboratorio de viña del mar con la NASA Solesit desarrolló su aparato purificador de agua el plasma weather civilization system se trata de un aparato relativamente sencillo que consiste de un tubo de vidrio con una recámara interna que con una descarga eléctrica convierte el agua sucia en plasma y luego transforma el plasma en agua potable la gran ventaja del aparato de Solesi era su simplicidad el convertir el agua en plasma hace que se mueran todos los virus y las bacterias y que su costo es mucho menor a otras tecnologías para purificar agua sin embargo Solesi no tenía una institución de renombre mundial para respaldar su invento como podía salvar el mundo con una empresa en viña del mar que nadie conocía Solesi decidió que antes de salir a vender su producto necesitaba ponerlo a prueba en una zona de alta pobreza y sin agua potable para luego poder mostrar sus resultados su primer paso fue contratar a un laboratorio en Chile para que examinara el agua que producía su aparato y certificara que cumplía con las normas sanitarias chilenas acto seguido cuando ya tenía el certificado en mano el innovador chileno se acercó a la organización un techo para mi país para pedirles que le ayudaran a encontrar una población relativamente pequeña organizada y con ganas de mejorar sus condiciones de vida para ponerle la tecnología a prueba un techo para mi país conocía como nadie los asentamientos precarios de Chile porque la organización sin fines de lucro se dedica desde hace más de una década a reclutar jóvenes voluntarios la mayoría de ellos universitarios para construir viviendas prefabricadas en dos días para los habitantes de esas poblaciones en agosto de 2011 los representantes de un techo para mi país le dijeron a Solesi que habían encontrado una comunidad ideal para el experimento el campamento San José de Cerrillos en Santiago de Chile me dijeron que era una comunidad pequeña y muy bien organizada entonces en lugar de ir a las autoridades de salud y pedir autorización lo que hubiera tardado quien sabe cuánto tiempo fuimos e instalamos el equipo junto con la gente recuerda Solesi eso era legal le pregunté no tengo idea respondió Solesi soltando una risa pero fuimos y lo hicimos junto con la gente la solución fue co-creada con los pobladores el el aparato de Solesi empezó a producir agua potable para 19 familias entregando 50 litros de agua potable por día a cada núcleo familiar antes los pobladores del campamento san jose especialmente los niños y los ancianos habían sufrido todo tipo de enfermedades vinculadas a las aguas contaminadas tras la llegada del purificador de agua las condiciones de salud de los pobladores mejoraron sustancialmente la gente dejó de enfermarse se redujeron los gastos médicos de los pobladores se eliminó la necesidad de comprar agua embotellada y se terminó la necesidad de hervir el agua los resultados fueron inmediatos estábamos empezando a lograr conectar la ciencia con la lucha contra la pobreza recuerda Solesi me había gastado todos mis ahorros el experimento del campamento san josé había sido un éxito pero ahora Solesi tenía un serio problema se había quedado sin fondos entre los sueldos de los ingenieros y científicos que trabajaban en su empresa los gastos para desarrollar el sistema purificador de agua y la instalación de los equipos en el campamento san josé se había gastado 5 millones de dólares de sus ahorros que eran producto de la venta de una pequeña parte de su nueva tecnología para convertir petróleo sólido en líquido no no quedaba un peso había metido 100% de mis ahorros y un poco más en el proyecto recuerda Solesi pero no quería ir a los bancos ni a los inversionistas de riesgo no quería seguir el camino estándar de vender la tecnología a una gran corporación que la utilizaría para productos destinados a la gente con recursos que pudiera pagarla quería asegurarme de que esta tecnología llegaría primero a quienes más la necesitan Solesi no sólo quería inventar una nueva tecnología sino también crear un nuevo modelo de negocios que tuviera sentido social yo no quería renunciar a hacer negocios ni a ganar dinero por el contrario yo quería ganar dinero pero quería asegurarme de que esta nueva tecnología llegara a los sectores más necesitados explica el inventor estaba buscando un nuevo modelo de negocios que le permitiera lucrar con la venta de su tecnología a empresas para usos industriales por ejemplo para las fábricas de bebidas gaseosas y al mismo tiempo asegurar que se pudiera vender sin fines de lucro a quienes carecen de agua potable en todo el planeta solési tenía bien claro que 90% del agua que se consume en el mundo se utiliza para la industria y la agricultura y que solo 10% restante se destina para el uso doméstico y también sabía muy bien que una buena parte de su último 10% va para los sectores medios y altos y nunca llega a los pobres su temor era que si vendía su tecnología a empresas industriales o agrícolas estas últimas nunca tendrían como prioridad producir agua limpia para los habitantes más pobres de África Asia y Latinoamérica con suerte la utilizarían marginalmente para ese propósito poniéndola a cargo de su departamento de responsabilidad corporativa Solesi tenía ambiciones más grandes quería que su proyecto salvara cientos de millones de vidas a escala mundial prácticamente quebrado y en búsqueda de ayuda externa para seguir con su proyecto humanitario Solesi logró a través de sus amigos de un techo para mi país una cita con la fundación Avina un grupo dedicado a fomentar el desarrollo sustentable en Latinoamérica sabía que la fundación tenía el dinero y los contactos para ayudarlo en las oficinas de la fundación Avina en Santiago de Chile fue recibido por Guillermo Scalan el director de proyectos de innovación social de la institución Scalan al principio me pareció un loco la primera reacción de Scalan tras escuchar la historia de Solesi en su oficina fue de escepticismo y desconfianza el relato de Solesi sobre sus peripecias con su invento para convertir petróleo sólido en líquido y su aseveración de que había descubierto un sistema barato para resolver el problema del agua en el mundo sonaba demasiado fantástico para ser cierto Scalan no pudo sino preguntarse si Solesi era un innovador de talla mundial que había inventado una tecnología de 15 mil millones de dólares para transformar el petróleo o si era un mitómano o un embustero si Solesi realmente había inventado esa tecnología para la industria del petróleo como explicar que no la había vendido pensaba Scalan mientras escuchaba a su visitante y si le habían ofrecido 800 millones de dólares con un adelanto de 80 millones de dólares pero la transacción no se había podido consumar por los desacuerdos entre los socios del proyecto como le estaba contando Solesi ¿cómo explicar que el caso no hubiera salido en las primeras planas de los diarios chilenos? Scalan escuchó a su visitante con paciencia pero con enormes dudas al principio me pareció un loco como muchos locos que llegan a mi oficina recuerda Scalan con una sonrisa agregando que no era la primera vez que recibía a un inventor que aseguraba haber trabajado para la NASA y que había hecho un descubrimiento científico extraordinario que no había prosperado por problemas legales cuando me contó la historia de cómo había perdido la oportunidad de vender su patente del petróleo no le creí le dije mira discúlpame que te lo diga pero no te creo me gustaría que me traigas los antecedentes del caso los arbitrajes que dices que se están haciendo para que los vea un abogado de nuestra confianza a los pocos días Solesi empezó a enviar documentos a la fundación Adina y Scalan empezó a tomarlo más en serio Scalan le pidió al conocido abogado chileno Juan Pablo Hermosilla que revisara los papeles del arbitraje de la empresa que había enviado Solesi y el abogado concluyó que la historia de Solesi no era un cuento chino y Scalan comprobó que los inventos de Solesi habían sido probados con éxito en siete campos petroleros en Utah Estados Unidos simultáneamente Scalan encontró que en el directorio de Advan Innovation Center AIC la empresa de Solesi figuraban científicos de talla mundial uno de ellos el doctor Rainer Menke que es una autoridad mundial en magnetos y superconductividad y tenía más de 100 publicaciones en las principales revistas científicas del mundo justo había venido a Chile para una conferencia cuando conocí a Menke y le pregunté por qué estaba en Chile y por qué estaba con Solesi me dijo que había trabajado mucho tiempo con la NASA desarrollando escudos magnéticos y tratando de resolver cómo el hombre se va a mover en el espacio en el futuro pero que Solesi le había dado un nuevo sentido a su vida como científico al ofrecerle ayuda a salvar vidas en todo el mundo recuerda Scalan superé mis dudas iniciales muy pronto recuerda Scalan la primera validación internacional Scalan comenzó a evaluar seriamente la posibilidad de que Avina comenzara a financiar el proyecto de agua de Solesi Alfredo llegó técnicamente quebrado a Avina no tenía un peso más para seguir adelante no podía seguir pagando sueldos nosotros decidimos apoyarlo pero para asegurarnos de que el proyecto era serio armamos una ruta de varios pasos con él para que el dinero fuera desembolsado una vez cumplido cada paso recuerda Scalan la fundación Avina decidió aportar 600 mil dólares entre fondos propios y recaudos de otras fundaciones para las primeras etapas de la colaboración conjunta El primer paso y el más importante era lograr una validación internacional del proyecto del agua lo que Solesi había hecho en el campamento San José era muy bonito y era buena publicidad para el proyecto pero sin una validación internacional no sería tomado muy en serio por los inversionistas internacionales de manera que la fundación Avina dio los recursos para iniciar los trámites de validación del sistema de purificación de agua de Solesi en la National Sanitation Foundation NSF de Estados Unidos y para registrar las patentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos Si la NSF certificaba que el agua producida por el aparato de Solesi era potable la fundación Avina seguiría financiando los tramos siguientes del proyecto Poco después a fines de 2013 llegó el veredicto de la NSF El organismo había comprobado que la tecnología de Solesi lograba convertir agua contaminada en agua potable El reporte de la NSF decía que no se había encontrado ninguna bacteria ni virus vivo en el agua que se había obtenido con el nuevo sistema de purificación Era la validación que Solesi y la fundación Avina estaban esperando para seguir adelante El nuevo modelo de innovación social Solesi recuerda que en sus primeras conversaciones con la fundación Avina lo que más le entusiasmó fue la sugerencia que recibió para poder concretar su objetivo humanitario Cuando le conté a Scallan que ya no me quedaba un peso y que no me quedaba otro remedio que empezar a conversar con fondos de capital de riesgo me dijo que Avina me podía apoyar con dinero para pagar patentes sueldos y viajes para que no cayera en los brazos de los fondos de capital de riesgo hasta que no tuviera un producto validado que me permitiera entrar en una negociación sin tener que traicionar a mis principios recuerda Solesi su respuesta me encantó con la ayuda de la fundación Avina Solesi creó una fórmula de innovación social que le permitiría hacer llegar el agua potable a los pobres Solesi por un lado vendería su tecnología de purificación de agua para usos industriales y por el otro lado crearía una organización humanitaria mundial a la que le cedería los derechos para regalar equipos de agua potable a los pobres todas las tecnologías maravillosas que usamos están hechas para aquellos que las pueden pagar me explicó Solesi si se la vendo a una corporación van a desarrollar productos para los sectores de más ingresos equipos para cocinas restaurantes oficinas etcétera hay 2.500 millones de personas que manejan automóviles y que cuando llegan a su casa tienen que tomar agua embotellada imagínate poder desarrollar un aparatito que la gente pueda poner en su cocina y que convierta agua contaminada en agua potable es un mercado de miles de millones de dólares pero yo quiero hacer algo más que irme a mi casa con un cheque para que sirve la tecnología si se sigue muriendo un niño cada 21 segundos por falta de agua yo estoy empecinado en demostrar que es posible innovar también en los modelos de negocios en hacer converger la innovación social con la innovación tecnológica nunca fui un genio ni un superdotado una de las cosas que más me sorprendieron de Solesi es que aunque Wadhwa y otros gurúes de la innovación de Estados Unidos me lo describieron como un genio no tiene una formación científica ni grandes diplomas de posgrado Solesi estudió en la escuela privada de McKay School de Villa del Mar y luego se graduó de la escuela de arquitectura y diseño de la Universidad Católica de Valparaíso con el título de diseñador industrial durante todos sus estudios fue un entusiasta deportista jugaba al rugby obtuvo un cinturón negro de tecondo y más tarde empezó a correr maratones pero nunca fue el primer alumno de su escuela yo siempre fui muy creativo desde chiquito pero nunca fui un genio ni un superdotado ni nada parecido señaló fui a un buen colegio a una buena universidad pero era un estudiante que no fue ni primero ni segundo lugar en la clase tenía buenas notas pero no era brillante mientras estudiaba en la universidad católica de Valparaíso comenzó a inventar cosas nuevas como un semáforo distinto una máquina para pintar objetos y una variante del airbag la bolsa de protección contra los accidentes automovilísticos más adelante se puso a trabajar en el uso del ultrasonido para mejorar la productividad del cobre lo que lo llevó a Rusia para trabajar en colaboración con científicos rusos durante varios años de allí pasó entre varios otros proyectos a trabajar en el uso de frecuencias de ultrasonido para transformar petróleo sólido en líquido en todos los casos según me explicó su rol ha sido el de desarrollar ideas y luego juntar a científicos que puedan convertirlas en realidad no soy un científico no hago la ecuación si lo necesito busco un científico que la haga dijo Solesi en una ocasión yo tengo un modelo y hago que las cosas funcionen lo que impacta a la gente es que se dan cuenta de que no soy ningún genio que no tengo doctorados que no soy experto en nada el despegue del proyecto el proyecto de Solesi empezó a tomar cuerpo a escala mundial en 2014 cuando la empresa del innovador chileno y la fundación Avina con la ayuda del banco interamericano de desarrollo y otras organizaciones y corporaciones internacionales iniciaron un plan piloto para probar el nuevo purificador de agua en Ghana India Kenia Bolivia Brasil Paraguay Chile y Haití ¿por qué tantos países? le pregunté a Solesi porque no es lo mismo instalar equipos de purificación de agua en el altiplano de Bolivia a temperaturas bajísimas que en un país tropical con altas temperaturas antes de invertir millones de dólares en el proyecto era necesario asegurarse de que va a funcionar explicó una vez que termine el programa piloto se va a definir cuál es el equipo que se va a producir definitivamente dijo Solesi su empresa ya estaba en negociaciones avanzadas con dos gigantescas multinacionales Benchair una de las líderes avanzadas con dos genios multinacionales Benchair una de las líderes mundiales en filtros y bombas de agua de uso industrial y Jardin otra empresa líder en artículos de cocina y electrodomésticos para construir los equipos de purificación de agua quisimos dos fabricantes porque es peligroso tener solo uno si todo marcha bien para 2016 el aparato de Solesi estaría brindando agua potable a decenas de millones de personas en todo el mundo pero lo que entusiasmaba a Solesi aún más era su proyecto de crear una organización humanitaria que canalizara la nueva tecnología hacia los más pobres no se trataba de una idea nueva el premio nobel Mohammed Yunus entre otros había lanzado hace años la idea de empresas sociales sin fines de lucro que ya se estaban poniendo a prueba en varios países pero Solesi estaba convencido de que su fórmula de cooperación entre empresas con y sin fines de lucro sería mucho más efectiva bajo el plan trazado con la fundación Avina Solesi establecería una corporación multinacional con fines de lucro con sede en Estados Unidos que vendería su tecnología a empresas de artículos electrodomésticos o a fabricantes de gaseosas que actualmente requieren más de 80 litros de agua para producir un litro de sus bebidas y podrían hacer enormes ahorros de agua pero la corporación con fines de lucro de Solesi le daría su tecnología gratuitamente a una alianza para el agua que se crearía uniendo a varias organizaciones no gubernamentales y la alianza para el agua a su vez sería dueña de 10% de la fábrica con fines de lucro de Solesi para que tuviera asegurado un ingreso constante y no tuviera que depender exclusivamente de donaciones sería un nuevo modelo integrado de innovación social que incluiría a empresas con fines de lucro y organizaciones humanitarias nuestra tecnología puede ser superada muy rápidamente y probablemente lo será como siempre ocurre con cualquier tecnología lo importante es que perdure este nuevo modelo de innovación social que sirva como un canal de distribución de las nuevas tecnologías hacia los más pobres me explicó Solesi su corazón evidentemente no estaba en el costado científico de su invento sino en el social Azoka y los emprendedores sociales al igual que Salman Khan el creador del Khan Academy que está revolucionando la educación en el mundo Solesi es parte de un movimiento cada vez más extendido de emprendedores sociales los ídolos de estos empresarios no son Bill Gates ni Steve Jobs ni otros innovadores que vendieron sus patentes por cientos de millones de dólares sino otros menos conocidos que están tratando de mejorar al mundo sus héroes son gente como Nicolás Negroponte el director del programa Una Latot para cada niño del laboratorio de medios del Massachusetts Institute of Technology que ya ha entregado computadoras laptop de unos 150 dólares para ser distribuidos a casi 2 millones de niños en todo el mundo o los fundadores del Socket una pelota de fútbol de 99 dólares que tras ser utilizada en un partido genera energía suficiente para alumbrar una choza durante varias horas y tantos otros que están mucho más interesados en salvar el mundo que en convertirse en millonarios muchos de estos innovadores están siendo ayudados por fundaciones dedicadas a estimular empresas sociales como Ashoka fundada en 1980 Ashoka ya tiene filiales en 70 países y le ha dado ayuda financiera y técnica a unos 3 mil emprendedores sociales como funciona Ashoka escoge a innovadores con buenas ideas para mejorar las condiciones de vida de los pobres y les paga un salario por unos 3 años para que puedan dedicarse de lleno a desarrollar sus proyectos además les da asesoramiento estratégico y legal buscamos emprendedores que estén en la etapa temprana de sus proyectos y con ideas muy poderosas para resolver una problemática social y buscamos apoyarlos para que puedan concretarlos me dijo Armando Laborde director de Ashoka para México y Centroamérica después de pasar por un proceso de selección muy riguroso que consta de muchas entrevistas Ashoka les ofrece cubrir sus gastos personales y ayuda para entrar en contacto con fundaciones empresarios y medios para que puedan madurar su negocio Paula Cardenau la exdirectora de Ashoka para Argentina y América Latina es una de las muchas emprendedoras sociales que tratan de ayudar a los 31 millones de jóvenes latinoamericanos que no estudian ni trabajan los famosos ninis de los sectores más pobres de la sociedad Cardenau observó que cada vez más corporaciones están tercerizando servicios digitales contratando a otras empresas para que les brinden servicios de marketing en Facebook Twitter u otras redes sociales digitalicen archivos o transcriban grabaciones de audio a texto Cardenau actó cabos y se preguntó por qué no crear una empresa social que preste estos servicios contratando a jóvenes ninis que en muchos casos se pasan el día en las redes sociales y las manejan perfectamente en 2013 se creó Agusta una empresa social que precisamente ofrece estos servicios a empresas de todo tipo las chicas no podían creer que podían ganar dinero jugando en el Facebook recuerda Cardenau otro impacto de Arbusta es ir de a poco generando un cambio cultural dentro del sector corporativo mostrando que jóvenes y mujeres de contextos postergados pueden proveer servicios de calidad en 2014 los jóvenes ninis de Arbusta ya estaban trabajando para varias grandes empresas incluyendo Mercado Libre y el grupo RUO simultáneamente Arbusta estaba creando una plataforma de internet ofreciendo servicios de micro tareas como desgrabaciones de conferencias o entrevistas pero no están explotando a estos jóvenes pagándoles menos que a otros empleados le pregunté a Cardenau si no es así ¿por qué las empresas contratarían los servicios de Arbusta? Cardenau respondió que por el contrario Arbusta les paga a muchos jóvenes salarios más altos de lo habitual y las empresas contratan a Arbusta porque saben que le están dando una oportunidad a jóvenes que no tienen posibilidades de acceder a trabajos algunos incluso con historias de delincuencia muchas empresas lo cuentan como responsabilidad social pero no es tal cosa porque no están haciendo una donación están pagando por un servicio afirma Cardenau a simple vista Arbusta podría parecer una organización filantrópica como tantas otras sin embargo es una empresa social tiene un plan de negocios y quiere tener ganancias y ser autosustentable en lugar de vivir de donaciones no sé si Arbusta alguna vez va a dar dividendos pero ninguno de los que estamos acá pensamos en eso estamos pensando en ayudar a cada vez más personas concluyó Cardenau Pelissari la argentina que hace ropa para discapacitados Beatriz Pelissari otra de las beneficiarias de Ashoka en Argentina creó una empresa social llamada Amagi que se dedica a fabricar y vender ropa de última moda a personas con discapacidad según me contó Pelissari ella tuvo un accidente automovilístico a los 18 años que la dejó sin poder caminar durante un año y medio y desde entonces siempre había estado pensando qué podía hacer para ayudar a mejorar la autoestima y la inserción social de los discapacitados una de las cosas que más recordaba de su época de incapacitada motriz era su frustración por no poder vestirse sola lo que le quitaba toda privacidad ni poder ponerse ropa de moda en 2011 comenzó a desarrollar la idea de crear ropa elegante para discapacitados y creó una empresa llamada Amagi que significa libertad en su medio queremos que las personas que tienen discapacidad puedan vestirse solas sin ayuda de nadie y que puedan sentirse cómodas lindas a la moda me explicó Pellisari en América Latina no había empresas que se dedicaran a eso hay empresas internacionales que se dedican a eso pero no son empresas sociales y por lo tanto cobran mucho porque hay que importar esa ropa ese tipo de ropa era inaccesible para una población de clase media entonces empezamos a pensar en esto con un gran énfasis en la estética porque la indumentaria ayuda mucho a la autoestima el mercado de Amagi es potencialmente enorme se estima que 15% de la población mundial tiene discapacidades según datos de la organización internacional del trabajo o IT tan solo en Argentina hay 5.15 millones de personas discapacitadas y 21% de los hogares tienen al menos una persona con discapacidad poco después de desarrollar un plan de negocios Pellisari llevó su idea a un concurso de planes de negocios en Holanda y ganó el primer premio de empresas sociales con este galardón y la ayuda de sus colegas de Ashoka y otra incubadora social llamada Enjambre Pellisari consiguió su primera inversión de 10 mil dólares de un fondo brasileño a partir de allí Amagi empezó a diseñar sus propias colecciones de ropa fabricada por otra empresa social llamada La Costurera llegaron más inversiones y la empresa comenzó a rodar esta es una empresa social tiene fines de lucro pero no tiene repartos de ganancia como una empresa tradicional me explicó Pellisari se reinvierte en el negocio para hacerlo crecer y generar más negocios y hacer una cadena de valor con otras empresas sociales pagamos sueldos pero no distribuimos ganancias y estamos bien alejados del modelo de la filantropía tradicional porque queremos ser autosostenibles según me confesó Pellisari su gran inspiración ha sido el premio nobel de la paz de Bangladesh Mohammed Yunus y sus propuestas sobre las empresas sociales Yunus es más conocido mundialmente como el fundador de los microcréditos para los pobres su Grammy Bank le mostró al mundo como los pobres pueden ser sujetos de crédito y pagan sus deudas con mayor puntualidad que los ricos y ganó el premio Nobel precisamente por esa labor sin embargo desde hace varias décadas su principal cruzada es imponer la idea de las empresas sociales y difundirla en todo el mundo Yunus el capitalismo se fue por el mal camino tuve la oportunidad de entrevistar a Yunus en dos ocasiones en 2007 y 2013 y su propuesta sobre las empresas sociales me pareció fascinante esperaba encontrarme con un idealista iluso con poca conexión con la realidad sin embargo me encontré con un idealista pragmático con un excelente conocimiento del mundo de los negocios Yunus estudió economía en la universidad de van der bit en ee 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 en 1974 se enteró que mujeres muy pobres de una aldea vecina estaban siendo explotadas por prestamistas y decidió prestarles 27 dólares de su propio bolsillo a 42 de ellas sin pedirles garantías muy pronto descubrió que las mujeres pagaban sus deudas con absoluta puntualidad el motivo era muy sencillo no querían caer nuevamente manos de los prestamistas en los años siguientes junus creó su ahora famoso grammy bank de los pobres que desde entonces ha prestado más de 6 mil millones de dólares con un porcentaje de repajo de 99 por ciento y tras ganar el premio nobel en 2007 junus a través de la fundación junus se dedicó de lleno a repetir esa experiencia con otras empresas parecidas y a predicar un capitalismo social que coexista con el capitalismo exclusivamente concentrado en las ganancias cuando lo entrevisté por primera vez durante una visita suya a miami junus me dijo que el capitalismo se fue por el mal camino al desentenderse de su función social entonces en lugar de hacer donaciones los empresarios deberían crear además de sus empresas con fines de lucro empresas sociales que son autosuficientes y mucho más sostenibles que las organizaciones no gubernamentales o filantrópicas que dependen de la caridad las empresas sociales propuestas por junus operan como cualquier empresa pero las ganancias se reinvierten en la empresa o en otras empresas sociales y los accionistas no cobran dividendos sino que solo aspiran a recuperar su inversión inicial mientras que en una empresa tradicional el objetivo es ganar dinero en una empresa social el objetivo es resolver un problema social me explicó en las empresas sociales no vamos a hacer dinero para nosotros no tendremos ninguna ganancia personal de esta compañía podemos recuperar el dinero que invertimos pero nada más que eso porque creamos esta compañía para resolver problemas humanos y esa es nuestra intención intrigado le pregunté a Yunus si no es un poco ilusorio pensar que los empresarios van a crear empresas para resolver problemas sociales neces acaso los empresarios no hacen negocios exclusivamente para ganar dinero a usted yo les digo a los empresarios que en vez de regalar dinero lo inviertan en un negocio social para que ese dinero haga el mismo trabajo que cuando uno hace una donación pero que se recicle en vez de donar para caridad yo les estoy pidiendo invertir en un negocio que hace exactamente lo mismo un negocio para crear empleo un negocio para proveer salud un negocio para crear vivienda lo que tú quieras hacer pero va a ser hecho en forma de negocio para que el dinero que inviertas en él regrese a tus manos y tú lo puedas volver a invertir entonces el dinero estará repetidamente trabajando para ti resolviendo un problema y esa es una forma mucho mejor de utilizar el dinero que darlo a la caridad en obras de caridad el dinero sale hace un gran trabajo pero no vuelve si haces lo mismo creando un negocio social el dinero sale hace el mismo trabajo pero regresa tus manos y lo puede volver a invertir la responsabilidad social corporativa quedó desactualizada junius me contó varios ejemplos de empresas sociales que están operando con gran éxito en todo el mundo en bangladez por ejemplo se ha creado un hospital oftalmológico que realiza unas 10.000 cirugías de cataratas por año y es una empresa social en nuestro país tenemos muchos pacientes con cataratas pero no tenemos la infraestructura suficiente para hacer cirugías de cataratas para todos entonces hemos creado un hospital dedicado especialmente a las cirugías de cataratas hicimos la inversión tenemos un edificio hospitalario muy bonito tenemos todos los equipos los cirujanos y la gente que se necesita para esto y hacemos estas cirugías lo que hacemos es cobrar el precio de mercado en las ciudades y de ahí obtenemos dinero para poder hacer la cirugía prácticamente gratuita a la gente de otras partes del país que no tiene recursos como cobramos dinero a los de arriba podemos brindar nuestros servicios prácticamente gratis a los de abajo así que en conjunto todo el hospital tiene el dinero suficiente para cubrir todos sus gastos y no tenemos que buscar donantes para mantenernos a flote el premio nobel agregó que el hospital no rechaza a nadie gracias a que se maneja como un negocio el hospital tiene el suficiente dinero para cubrir todos los costos del edificio de los equipos de los cirujanos de las enfermeras y todo lo demás y como el dinero de la inversión regresa podemos crear un nuevo hospital cada año con el dinero que regresa de ese hospital de manera que estamos creando una cadena de hospitales en todo el país que incentivos usted sugeriría darles a los empresarios para que inicien empresas sociales le pregunté el incentivo es tu logro el que hayas hecho algo que todo el mundo aplaude respondió si resuelves un problema todo el mundo te aplaudirá sin importar quien seas porque has hecho algo por la humanidad si has ayudado a resolver un pequeño problema recibirás admiración recibirás agradecimiento si ayudas a resolver un gran problema entonces todo el mundo estará a tus pies porque has hecho algo por el mundo que no se había hecho antes entonces esa es la parte importante que si tú haces algo como persona como compañía la gente no lo olvidará y eso alcanza para convencer a los empresarios insistí si si tú sigues únicamente haciendo dinero la gente no te recordará porque no estás siendo útil para ellos y solo lo has hecho para ti así que si eres egoísta puedes seguir siendo egoísta y a nadie le va a importar de ti porque todo lo que has hecho es para ti pero si tú eres generoso y has hecho algo por otros entonces todo el mundo te recordará después de todo estamos en este planeta por un periodo muy corto solo venimos nos quedamos por un rato decimos adiós y nos vamos y mientras estamos acá si queremos dejar un grano de arena en este planeta tenemos que hacer algo por lo cual la gente nos recuerde de eso se tratan las empresas sociales la gente siempre dice cuál es el incentivo en el negocio social si no hay dividendos para los inversionistas y yo digo que estoy de acuerdo en que hacer ganancias es un gran incentivo pero no estoy de acuerdo en que la ganancia sea el único incentivo hay muchos otros incentivos hacer dinero trae felicidad yo estoy de acuerdo pero hacer felices a otros trae super felicidad eso es lo que no estamos viendo a través de los negocios sociales traemos la super felicidad y una vez que uno comienza a involucrarse en los negocios sociales uno comienza a disfrutar esa super felicidad pero profesor junus cuando usted propone que las empresas funden compañías sociales en vez de hacer obras de caridad está diciendo usted que toda la noción de responsabilidad social corporativa está desactualizada le pregunté la idea de la responsabilidad social corporativa vino de una buena causa porque las corporaciones comenzaron a sentir que en el día del negocio no tenían tiempo para hacer algo bueno por la sociedad y que solo estaban buscando hacer dinero entonces surgió la idea de la responsabilidad social corporativa una manera en que a fin de año tú contabas tu dinero veías cuánto habías ganado y decidías donar algo de esa ganancia para ayudar a la gente que lo necesita y así comenzó la responsabilidad social corporativa pero con el tiempo incluso esa idea comenzó a ser comercializada la gente comenzó a pensar por qué debo dar dinero para ayudar a otra gente en lugar de usar ese dinero para mejorar la imagen de mi compañía y entonces la responsabilidad social muchas veces se convirtió en dinero para construir una imagen de la compañía y eso va en la dirección equivocada lo que yo digo es que los negocios sociales son algo mucho más grande que la responsabilidad social ¿cómo se puede enlazar ambas cosas? pregunté se puede comenzar con el dinero de la responsabilidad social corporativa que tú has generado al final del año en vez de donar ese dinero ¿por qué no lo inviertes en una empresa social? de esa forma ese dinero se reciclará una y otra vez entonces es una solución muy simple no entregues el dinero de tu responsabilidad social corporativa a una obra de caridad si no crea una compañía un negocio social y entonces cada año esa compañía crecerá más porque tiene más dinero para invertir o puedes comenzar otro negocio social y puedes convertir ese flujo de dinero en algo permanente en vez de que desaparezca al final del año así que aún con la idea de la responsabilidad social corporativa el concepto de la empresa social es una idea más atractiva mucha gente piensa que son los gobiernos y no las empresas quienes tienen que encargarse de resolver el problema de la pobreza que piensa usted de la idea de que las grandes corporaciones son el problema y no la solución a los problemas sociales bueno podemos dejarle todo al gobierno e irnos a dormir o mantenernos ocupados todo el tiempo haciendo dinero ese no me parece un buen escenario los seres humanos estamos aquí para resolver nuestros problemas si el gobierno es responsable de solucionar nuestros problemas pero eso no quiere decir que los ciudadanos no seamos responsables de solucionar nuestros problemas cuando la casa de alguien se está incendiando no esperamos a que llegue la brigada de bomberos para encargarse del fuego nosotros simplemente lo combatimos nos encargamos del fuego de esa manera no nos quedamos sentados esperando a que lleguen los bomberos con los problemas sociales ocurre lo mismo no podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados Endeavor empresas sociales con fines de lucro mientras que la fundación yunas azoka y otras organizaciones internacionales se concentran en impulsar empresas sociales sin fines de lucro que no reparten dividendos entre sus inversionistas otras como Endeavor le dan ayuda a innovadores sociales que crean empresas con fines de lucro pero que muchas veces tienen un sentido social fernando fabre el presidente de Endeavor que tiene su sede en nueva york y oficinas en toda américa latina me explicó que los fundadores de Endeavor habían trabajado en ashoka pero que un día advirtieron que hacía falta una institución sin fines de lucro que ayudara a los innovadores que fundaban empresas con fines de lucro pietel kerner y linda rotenberg los fundadores de Endeavor decidieron crear la organización en 1977 poco después de egresar de la universidad de harvard rotenberg acababa de estar en buenos aires y una conversación con un taxista la llevó a concebir la idea de Endeavor el taxista le contó que se había graduado de la universidad con un título de ingeniero y cuando ella asombrada le preguntó por qué no había iniciado una empresa el hombre había respondido casi con asco empresario ahí fue según rotenberg cuando se le prendió la lamparita concluyó que muchos países de latinoamérica no sólo no se valora la función del empresario sino que ni siquiera había en ese momento una traducción para el término entrepreneur o emprendedor junto con Kellner otro graduado de Harvard decidieron crear una organización sin fines de lucro para fomentar el emprendedurismo crear empleos y alentar una nueva actitud hacia los emprendedores y los innovadores en latinoamérica con la ayuda de varios líderes empresariales estadounidenses y latinoamericanos Endeavor comenzó a apadrinar a jóvenes innovadores con buenas ideas de negocios hoy en día Endeavor con sede en Nueva York tiene oficinas en 20 países incluyendo México Brasil Argentina Chile Colombia Perú y Uruguay según me contó Fabre el mexicano que preside Endeavor en cada ciudad donde operan hay un grupo de líderes empresariales exitosos que les ayudan a identificar los mejores proyectos de negocios buscamos innovación ambición y buenos modelos de negocios explicó Fabre y una vez que los seleccionamos les damos servicios de mentoría para que tomen mejores decisiones y para que crezcan más rápido desde su fundación Endeavor ha apadrinado a unas 500 empresas de las cuales unas 300 han sido exitosas y unas 200 se han vendido o han fracasado agregó cuando le pregunté a Fabre si Endeavor o los empresarios que le apoyan ganan un porcentaje en las empresas que ayudan a crecer respondió que no los empresarios ayudan como una forma de filantropía creen que el país necesita emprendedores de alto impacto para crear desarrollo económico y empleo afirmó en la mayoría de los casos Endeavor selecciona a un innovador y además de ofrecerle mentoría gratuita le da acceso a una red de unos 60 fondos de inversión que apoyan a la organización más recientemente Endeavor comenzó a participar en algunos emprendimientos con sus propios fondos participamos como coinversores o sea que si un emprendedor consigue 10 millones de dólares de los fondos de inversión nosotros coparticipamos con un millón nuestro señaló Fabre Gómez Junco el mexicano que regala energía Enrique Gómez Junco fundador de Optima Energía con sede en la ciudad mexicana de Monterrey es uno de los innovadores apoyados por Endeavor que está desarrollando uno de los modelos de negocio más interesantes su empresa con fines de lucro le regala el alumbrado a las ciudades a cambio de que estas últimas le paguen un porcentaje de sus ahorros en electricidad cuando me lo contaron reaccioné con cierto escepticismo pero tras hablar con Gómez Junco y funcionarios de Endeavor me quedó claro que se trata de un modelo de negocios de alto potencial social y ecológico y que además ayuda a reducir las posibilidades de corrupción gubernamental la empresa de Gómez Junco va a los gobiernos municipales de México y les ofrece instalar gratuitamente un nuevo sistema de alumbrado con una tecnología mucho más moderna y duradera que la que existe que produce un ahorro de 60% en los gastos de electricidad a cambio de un pago calculado con base en lo que el municipio ahorre en electricidad y la oferta funciona desde el primer mes de manera que si el gasto eléctrico del municipio baja de 100 a 40 pesos por ejemplo el municipio le debe pagar a la empresa de Gómez Junco unos 45 pesos mensuales y se queda con un ahorro de 15 pesos mensuales que puede utilizar para construir puentes escuelas u hospitales las ciudades no solo ahorran dinero sino que reciben gratuitamente equipos de alumbrado mucho más modernos con tecnología LED que dan más luminosidad asimismo los nuevos equipos de alumbrado duran 18 años más que los actuales y son mucho más ecológicos asegura Gómez Junco las lámparas LED son mucho más ecológicas que las antiguas porque no tienen mercurio y duran 20 años muchos municipios mexicanos todavía tienen las viejas lámparas amarillas que contiene mercurio y duran apenas dos años cada dos años las cambian las tiran y todo ese mercurio contamina los suelos me dijo el empresario mexicano además el sistema de alumbrado con luz blanca de tecnología LED le permite a las ciudades estar mucho mejor alumbradas que con las viejas lámparas amarillas eso ayuda muchísimo a reducir la delincuencia porque la luz blanca facilita la toma de videos en las calles el reconocimiento de placas y el reconocimiento facial otra de las ventajas del regalo de Gómez Junco a los municipios es que el sistema de performance contracting o contratos vinculados a resultados garantiza que los servicios sean efectivamente prestados y que haya menos posibilidades de corrupción la gran ventaja de este modelo contra la corrupción es que somos nosotros quienes hacemos la inversión y damos el servicio de manera que no hay lugar para que los políticos paguen sobre precios y cobren sobornos me explicó Gómez Junco cuando le pregunté medio en broma medio en serio si eso no es un obstáculo a la hora de ofrecer sus servicios a los funcionarios municipales respondió por supuesto hemos perdido muchísimos proyectos por la corrupción los comienzos de Gómez Junco como se le ocurrió la idea según me explicó Gómez Junco el modelo del performance contracting existe desde hace muchos años en Estados Unidos Alemania y otros países desarrollados donde las grandes multinacionales adelantan dinero para proyectos de infraestructura y luego lo cobran de las ciudades en América Latina no se usaba este modelo en parte porque involucra grandes sumas y los bancos han tenido miedo de prestar dinero sin garantías a las empresas privadas que hacen este tipo de proyectos la idea de comenzar a aplicar este modelo de negocio en México surgió de la casualidad y la necesidad Gómez Junco un graduado en ingeniería química del Instituto Tecnológico de Monterrey tenía desde 1988 una empresa dedicada a instalar equipos de energía solar y otros sistemas de ahorro de electricidad en hoteles tenía entre sus clientes a varias cadenas hoteleras incluyendo algunas grandes un día cuando Gómez Junco estaba tratando de venderle un proyecto de ahorro energético a un hotelero en Cancún este último le respondió si estás tan seguro de que esto ahorra tanta energía ¿por qué no haces la inversión tú y yo te pago con lo que logre ahorrar? Gómez Junco aceptó el desafío y de allí en más comenzó a aplicar el modelo con cada vez más hoteles sin embargo la crisis mundial de 2008 golpeó duramente el sector hotelero en México y dos años más tarde Gómez Junco comenzó a tratar de ampliar su modelo al alumbrado de las ciudades el problema con el que se topó era que mientras la conversión energética de un hotel era un proyecto de un promedio de 100 mil dólares la conversión de un municipio era un proyecto de un promedio de 20 millones de dólares ¿de dónde sacaría el dinero para instalar el alumbrado de los municipios? con la ayuda de Endeavor que venía asesorándolo desde 2005 y tras analizar la estructura de su empresa que lo había instado a contratar un director financiero formar un consejo de administración con miembros externos y salir a buscar créditos Gómez Junco cambió la orientación de Óptima Energía la empresa pasó a ser menos familiar y más profesional y comenzó a pedir préstamos al Banco Mundial y otras instituciones de crédito para el desarrollo para poder emprender proyectos más ambiciosos en 2014 Óptima Energía ya había firmado contrato con seis ciudades mexicanas incluyendo Acapulco Cajeme y Linares y proyectaba facturar más de 100 millones de dólares hacia el final de nuestra conversación le pregunté a Gómez Junco por qué motivo su modelo no está siendo aplicada en toda América Latina si esto funciona tan bien y produce tantos ahorros y beneficios ecológicos uno pensaría que debería haber muchas más empresas que estén invirtiendo en todo tipo de obras y servicios para las ciudades a cambio de que estas últimas les paguen de sus ahorros le señalé en México y en Latinoamérica en general han habido grandísimos esfuerzos especialmente de la Banca de Desarrollo Internacional para desarrollar este tipo de modelos la gran limitante ha sido la capacidad de nuestras empresas de conseguir créditos respondió la capacidad de óptima energía para pedir financiamientos de 20 millones de dólares nos surgió de la noche a la mañana nos llevó 10 años crear un esquema para hacer esto posible porque a los bancos comerciales les da miedo prestarle a las empresas pequeñas porque no tienen suficientes garantías pero eso debería empezar a cambiar a medida que se vean los resultados no tengo duda de que esto deberá convertirse en la norma para todo municipio en el mundo no solamente por su rentabilidad económica sino por sus beneficios sociales de seguridad y especialmente por su impacto en el medio ambiente Luis Bon Al el guatemalteco que inventó Duolingo el guatemalteco Luis Bon Al de 34 años uno de los innovadores latinoamericanos más exitosos a nivel mundial es otro de los emprendedores que ha creado empresas sociales con fines de lucro que ofrecen productos gratuitamente a sus usuarios Bon Al estudió en Guatemala hasta los 17 años y se fue a Estados Unidos a sacar su licenciatura en matemáticas en la universidad de Duke es el inventor de esas pastidiosas cajitas con letras distorsionadas que aparecen en la pantalla de nuestras computadoras cuando queremos comprar una entrada para un concierto o cuando intentamos entrar en un sitio web que quiere asegurarse de que somos una persona y no una computadora el sistema de verificación llamado CAPTCHA que Bon Al inventó originalmente para Yahoo cuando tenía 22 años pide que escribamos las letras distorsionadas correctamente con nuestro propio teclado y es usado diariamente por unas 180 millones de personas en todo el mundo pero esa fue solo la primera de las varias grandes innovaciones de Bon Al en 2003 cuando tenía 23 años y estaba a punto de obtener su doctorado en ciencias de la computación en la universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh le vendió a Google por entre 1 y 10 millones de dólares no me quiso dar la cifra exacta señalando que firmó un contrato de confidencialidad con esa empresa un juego que llamó ESP Game y que Google luego rebautizó con el nombre de Google Image Labeler que ayuda al buscador electrónico a identificar imágenes con sus respectivos nombres descriptivos yo lo había patentado me contó Von Ann en una entrevista el juego salió en la prensa lo estaba usando bastante gente y los de Google me llamaron y me dijeron nos gusta quieres venir a explicarlo fui a explicarles cómo funciona y en la misma reunión me dijeron te lo compramos tres años después en 2006 ya convertido en profesor en Carnegie Melon Von Ann y uno de sus estudiantes inventaron una variante del sistema de autenticación CATSHA que llamaron RECATSHA que le vendieron a Google por una suma de entre 10 y 100 millones de dólares según me dijo Von Ann se trata de un sistema de verificación parecido al original pero que aprovecha las palabras correctamente escritas por los usuarios para ayudar a corregir errores en libros digitalizados según me explicó el joven emprendedor una persona promedio tarda unos 10 segundos en transcribir las letras distorsionadas de su prueba de verificación lo que a nivel mundial significa que los usuarios de CAPSHA están usando unas 500 mil horas diarias en esa tarea me sentí mal de que tanta gente estuviera perdiendo tanto tiempo y me puse a pensar en cómo se podrían aprovechar esos 10 segundos en algo más beneficioso para la sociedad explicó Von Ann y se me ocurrió que a la vez que las personas están escribiendo CAPSHA no sólo se están autenticando como humanos sino que además nos pueden ayudar a poner en internet libros que no sólo se podían digitalizar porque contenían palabras o poner en internet letras ilegibles en otras palabras Von Ann creó un sistema para sacar las letras distorsionadas de libros digitalizados con letras o palabras ilegibles y reemplazarlas por las letras o palabras correctas escritas por una masa crítica de usuarios de CAPSHA en 2012 ya siendo un millonario a los 32 años Von Ann creó su primera empresa social Duolingo un sitio web con fines de lucro que ofrece cursos de idiomas en forma gratuita y que al año y medio de su creación ya tenía 25 millones de usuarios la fórmula creada por Von Ann para poder ofrecer sus cursos en línea gratuitamente es una de las ideas más geniales que escuché en toda mi investigación para este libro el secreto de Von Ann para regalar cursos de idiomas quería hacer algo diferente algo para la educación acababa de vender mi segunda compañía Google ya tenía suficiente dinero para retirarme por el resto de mi vida pero quería hacer algo por la educación me contó Von Ann y se me ocurrió una idea por haber crecido en Guatemala y haber visto a tantas personas que quieren aprender inglés pero que no tienen dinero para aprenderlo me puse a ver el mercado de aprendizaje de idiomas y resulta que hay en el mundo unas 1200 millones de personas que están estudiando idiomas de las cuales 800 millones son personas de bajo nivel socioeconómico que están estudiando inglés pero el problema es que los cursos son muy caros hay programas de cursos por computadora que cuestan mil dólares Von Ann se propuso ofrecer cursos gratis de idiomas por internet pero para poder montar la empresa necesitaba encontrar alguna forma de monetizar el proyecto si los estudiantes no iban a pagar ¿quién pondría el dinero para costear la construcción del sitio web y la administración de los cursos? ahí fue cuando se le ocurrió la idea parecida a la del recaptcha de utilizar productivamente lo escrito por los usuarios nuestro sitio les dice a los estudiantes si quieres practicar ayúdanos a traducir este documento del inglés al español me explicó Von Ann cuando ese documento queda traducido y hay una versión final que colaborativamente se considera la mejor versión nosotros vendemos esa traducción a la empresa que lo envió por ejemplo CNN uno de nuestros clientes ellos nos mandan el artículo en inglés nosotros se lo damos a los estudiantes para que lo traduzcan al español y nosotros lo mandamos de regreso a CNN para que lo usen en su sitio web en español es un buen negocio para todos agregó Von Ann los estudiantes no pagan un peso Duolingo paga a sus 35 empleados con los ingresos que obtiene de clientes como CNN y los clientes ahorran dinero en gastos de traducción mientras que un traductor profesional en Estados Unidos cobra 10 centavos de dólar por palabra Duolingo dependiendo del volumen cobra unos 3 centavos por palabra agregó ¿y cómo saben que el documento está bien traducido? le pregunté entre sorprendido y divertido varias personas traducen el mismo documento cada uno puede ver la traducción de los otros y entre ellos votan cuál es la mejor traducción y al final se produce una sola traducción hecha por varios alumnos y la calidad es suficientemente alta como para que CNN esté satisfecho señaló luego de ser galardonada por Apple como la mejor aplicación del iPhone en 2013 Duolingo comenzó a entrar en Asia en 2014 con lo que esperaba aumentar dramáticamente su volumen de usuarios por cierto Duolingo compite con varias empresas mucho más grandes que ofrecen cursos de idiomas incluyendo Open English fundada en Miami por el joven venezolano Andrés Moreno que recolectó 120 millones de dólares de inversionistas para su compañía otras que compiten en el mismo rubro son Bozzi y grandes empresas tradicionales como Pearson y Rosetta Stone pero Duolingo es una de las pocas que ofrecen cursos completos gratuitamente y que se considera una empresa principalmente social me dijo Von An quien al día de hoy ejerce como profesor de la Universidad de Carnegie Mellon en India ambulancia para los que no pueden pagar cuando se produjo el ataque terrorista de 2008 al hotel TAC de Mumbai India uno de los primeros servicios de ambulancias que llegó para recoger a los heridos fue SHE una empresa social que ofrece ambulancias gratuitas a quienes no pueden pagar y le cobran a quienes pueden la empresa había sido creada tres años antes por Shafi Mother un exitoso empresario de bienes raíces en el estado de Kerala India que se convirtió en un innovador social tras advertir que en su país había un enorme problema con el servicio de ambulancias varios de sus empleados amigos y familiares que habían sufrido accidentes esperaban durante horas la llegada de una ambulancia claramente era un problema que le estaba costando la vida a muchos y que requería una solución urgente Mother se asoció con tres amigos y crearon la empresa que hoy se conoce como SI una compañía con fines de lucro cuya misión es darle un servicio de ambulancia de primer nivel las 24 horas del día a cualquier persona que lo requiera parecía una empresa imposible pero resultó no serlo en asociación con la fundación ambulancias para todos SI en forma parecida a la empresa social que realiza cirugía de cataratas en Bangladesh subvenciona los servicios gratuitos para los pobres con el dinero que les cobra a los ricos y todavía gana dinero en 2007 CHL recibió una inversión de más de un millón de dólares para comprar más ambulancias para 2013 la empresa ya tenía 2.700 empleados y unas mil ambulancias operando en 6 estados del país que ya habían transportado a más de 16 millones de pacientes a hospitales públicos en Estados Unidos programas para compartir viajes en automóvil aunque los innovadores sociales que llaman más la atención son los que quieren llevar agua potable o ambulancias a cientos de millones de pobres muchos otros se están dedicando a solucionar problemas de las clases medias en las grandes ciudades en Estados Unidos y Europa por ejemplo están proliferando las aplicaciones para los teléfonos inteligentes dedicadas a juntar a personas que quieren compartir viajes en automóvil como abego.com rewardride.com carportlink.com o sinride.com en estos casos innovadores sociales se han propuesto hacer que los viajes al trabajo sean más amenos permitan ahorrar gasolina descongestionar el tráfico de las ciudades y reducir la contaminación ambiental se estima que 77% de los estadounidenses viajan solos a su trabajo en sus automóviles 10% lo hacen con uno o más acompañantes y solo 5% usa el transporte público esto está congestionando las ciudades y produciendo trancones de tráfico cada vez más severos al punto de que el estadounidense promedio pierde unas 34 horas al año varado del tráfico el problema es aún mayor en la ciudad de México Bogotá o Buenos Aires donde muchos automovilistas probablemente pierden 10 o 20 veces más tiempo atracados en el tráfico y a medida que crecen las flotas automotrices los gobiernos gastan cada vez más dinero ensanchando avenidas y construyendo nuevas vías empeorando la contaminación ambiental ante semejante panorama empresas con fines de lucro como rewardride.com y abego.com se han propuesto atacar todos estos problemas al unísono y ahorrarle a la gente dinero en gasolina y estacionamiento poniendo en contacto a los automovilistas con pasajeros abego.com que también opera bajo el nombre de karma se popularizó en 2013 cuando una huelga de trenes en san francisco dejó a unos 400 mil pasajeros sin forma de ir a su trabajo y el número de gente que empezó a usar el sitio web de karma en sus teléfonos inteligentes aumentó 500% en un solo día la compañía que había nacido en 2007 en Cork Irlanda empezó a trabajar en 2011 en varios estados de Estados Unidos incluyendo California y el estado de Washington y se enfocó principalmente en empleados de empresas y estudiantes universitarios el método de pago varía según la ciudad en el estado de Washington por ejemplo el departamento de transporte le regala 30 dólares mensuales a cada usuario para ayudar a descongestionar las rutas y ahorrar millones de dólares en obras públicas en otras ciudades karma le cobra 20 centavos de dólar por milla a cada pasajero y se lo paga el conductor del automóvil tras deducirse una comisión de 3 centavos de dólar en 2014 ya tenía unos 10 mil usuarios como evitar que se anoten asaltantes ladrones y otros individuos peligrosos haciendo lo mismo que hacen las tarjetas de crédito o muchas otras empresas recabando datos de cada usuario en la ciudad de Baltimore que también promueve los servicios de karma el departamento de transportes de la ciudad le pregunta a cada persona que quiera anotarse en la base de datos su nombre dirección teléfono el número telefónico de su jefe y cuánto tiempo ha estado empleado en su trabajo los datos son fáciles de corroborar y si alguien da la información equivocada no puede aparecer en la base de datos del programa estamos convirtiendo al automóvil privado en parte de la red de transporte público dice Sins o Sullivan el fundador de Avego los automovilistas están ayudando a resolver el congestionamiento de las ciudades ofreciendo los asientos libres de sus carros y ganando dinero para pagar la gasolina y el estacionamiento y ahorran al tener que pagar un automóvil gasolina o parqueos y los pasajeros que en muchos casos no tienen automóviles o les da pereza manejar ahorran al no tener que pagar un automóvil gasolina o parqueos en otras palabras es un negocio redondo para todos que ayuda a resolver un enorme problema de la vida moderna responsabilidad social corporativa versus empresas sociales la proliferación de innovadores sociales en todo el mundo es una buenísima noticia sobre todo porque constituyen una buena alternativa a la filantropía y la responsabilidad social corporativa según la mayoría de los estudios en latinoamérica hacía falta un nuevo modelo de ayuda social porque es una de las regiones del mundo en la que las corporaciones y la gente rica contribuyen menos a las obras filantrópicas las razones son muchas incluyendo el hecho de que la mayoría de los países de la región no ofrecen incentivos impositivos a las corporaciones o a los ricos para que donen dinero ya que existe expectativa generalizada de que los gobiernos deben ser los responsables de ocuparse de los pobres además en varios países latinoamericanos las corporaciones y los ricos pagan casi la totalidad de los impuestos que se recaudan lo que lleva a muchos de los grandes empresarios a concluir que ya están haciendo bastante por sus países según el world given index un ranking de la filantropía en 135 países del mundo preparado por la Christie's Aid Foundation con sede en Londres los países latinoamericanos están en la mitad más baja de la lista el estudio basado en encuestas Gallup incluye a Gran Bretaña Holanda Canadá Australia y Estados Unidos entre los países en los que la gente dona más dinero pero con unas pocas excepciones como Chile que ocupa el puesto 18 Paraguay el 25 Haití el 30 y Uruguay el 35 la mayoría de los países latinoamericanos están mucho más atrás Brasil está en el puesto 72 México en el 75 Perú y Ecuador en el 80 Argentina en el 84 Venezuela en el 100 y El Salvador en el 110 mientras que en Gran Bretaña 76% de la gente y en Estados Unidos 62% dice que ha donado dinero en el último año en Brasil el porcentaje es tan solo de 23% en México 22% en Perú 21% en Argentina 20% y en Venezuela 14% afirma el estudio los innovadores y las empresas sociales están empezando a llenar un vacío y muchas veces lo pueden hacer mucho más efectivamente que la filantropía o la responsabilidad social corporativa tal como me lo decía Yunus la filantropía es dinero que no se puede reciclar mientras que las empresas sociales son autosostenibles y generan recursos para crear otras empresas sociales y la responsabilidad social corporativa en muchos casos se ha convertido en una extensión de los departamentos de imagen de las grandes empresas que están más interesadas en lograr buena publicidad que en ayudar a solucionar problemas sociales los innovadores sociales son los héroes de la nueva economía mundial algunos tienen empresas sin fines de lucro como el Cannes Academy de videos educativos gratuitos por internet otros tienen compañías con fines de lucro como la empresa de alumbrado municipal de Gómez Junco y un tercer grupo tienen modelos de negocios intermedios como la empresa de purificación de agua de Solesi pero todos estos innovadores sociales están ayudando a mejorar el mundo y a crear un capitalismo más humano cuando Solesi me preguntaba para qué sirve la tecnología si se sigue muriendo un niño cada 21 segundos en algún lugar del mundo por falta de agua y me señalaba que llegó la hora de hacer converger la innovación tecnológica con la innovación social estaba dando en la tecla la innovación seguirá saliendo de las empresas líderes y de las universidades más prestigiosas pero si parte de las nuevas tecnologías se desarrollan a través de empresas sociales viviremos en un mundo mucho mejor los 5 secretos de la innovación camarón que se duerme se lo lleva la corriente a mediados de la segunda década del siglo 21 lo que habíamos vaticinado en cuentos chinos y basta de historias se convirtió en realidad el boom de las materias primas que tanto había beneficiado a muchos países latinoamericanos en la década anterior llegó a su fin y los países que se habían confiado en sus exportaciones de materias primas sin invertir en educación de calidad ciencia tecnología e innovación estaban empezando a sufrir las consecuencias la fiesta llegó a su fin el crecimiento económico de la región que había llegado a un promedio regional de casi 6% a mediados de la década del 2000 al 2010 y en algunos países como Argentina había llegado a 9% generando un triunfalismo que llevó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a ofanarse de que el país estaba creciendo a tasas chinas cayó a un promedio regional de 2.2% en 2014 y a una tasa aún menor en Argentina y Venezuela incluso México Colombia Perú y otros países que estaban creciendo por encima del promedio regional lo estaban haciendo por debajo de lo que necesitaban para darle empleo a los millones de jóvenes que se integraban todos los años a su fuerza laboral el gran desafío de la región más que nunca era mejorar dramáticamente la calidad de la educación incentivar la innovación y exportar productos de mayor valor agregado para no quedarse cada vez más rezagada del resto del mundo ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Podremos competir con Corea del Sur Singapur Israel y otros países que se han convertido en potencias tecnológicas en años recientes? Por supuesto que sí sin embargo deberemos hacer mucho más que tratar de producir genios de la computación aunque la prensa suele identificar la innovación con el internet y con innovadores como Bill Gates y Steve Jobs la innovación es mucho más que eso nuestros países deben innovar ya sea inventando nuevos productos de cualquier orden lo que comúnmente se llama la innovación de producto o descubriendo formas de producir más eficientemente productos existentes lo que se llama innovación de proceso lo importante es innovar crear productos o procesos de todo tipo y de cada vez mayor valor agregado que puedan ser vendidos globalmente y no quedarse estáticos camarón que se duerme se lo lleva a la corriente las personas también deben reinventarse no solo los países sino también las personas deberemos reinventarnos constantemente para salir mejor parados en la nueva economía de la creatividad del siglo XXI como lo explicábamos en páginas anteriores cada vez más gente trabajará en empleos que no existían cuando ingresaron en la escuela primaria la revolución industrial que traerán las impresoras 3D los robots y el internet de las cosas hará desaparecer muchos empleos y creará muchos nuevos los carros que se manejan solo desplazarán a los taxistas los drones comerciales reemplazarán a los camiones de reparto de paquetes de FedEx o UBTS y los robots como ya viene sucediendo especialmente desde el reciente encarecimiento de la mano de obra en China se harán cargo de cada vez más trabajos manufactureros y por el otro lado surgirán nuevos empleos como los controladores de los taxis que se manejan solos o los operadores de drones o los consejeros que nos asesorarán sobre qué modelo de robot comprar para las tareas específicas que les queramos asignar en nuestros hogares o negocios cada vez más serán menos requeridos los empleos industriales para realizar los trabajos manuales repetitivos que caracterizaron el siglo pasado y serán más requeridos los trabajos intelectuales y creativos estamos en la era de la creatividad mi generación la tuvo fácil nosotros teníamos que encontrar un empleo pero cada vez más nuestros hijos deberán inventar un empleo señaló Thomas Friedman en una columna de New York Times por supuesto los que tengan más suerte lograrán encontrar su primer trabajo pero considerando la rapidez con la que está cambiando todo hasta estos últimos deberán reinventar readaptar y reimaginar ese empleo mucho más de lo que tuvieron que hacerlo sus padres todo indica que cada vez más trabajaremos por menos tiempo para más empresas o para nosotros mismos ya está ocurriendo según estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos el promedio de tiempo de los trabajadores asalariados estadounidenses llevan en sus empleos actuales es de apenas cuatro años y siete meses y entre los jóvenes la permanencia en los trabajos es aún más corta los jóvenes asalariados de entre 25 y 34 años pasan un promedio de apenas tres años y dos meses en el mismo empleo los días en que muchos se quedaban toda su vida laboral o gran parte de ella en una misma empresa han pasado a la historia para cada vez más gente en Estados Unidos y en todo el mundo reinventarse será un imperativo constante de la vida laboral por suerte quizás todo esto no será tan trágico como suena a primera vista porque hoy en día ya es mucho más fácil inventarse un trabajo de lo que era hace una década por lo menos para quienes han recibido una educación de calidad gracias a la democratización de la tecnología hay cada vez más jóvenes que se crean sus propios trabajos como los diseñadores de páginas web o los proveedores de todo tipo de productos y servicios por internet y el marco de los empleos por cuenta propia se ha ampliado enormemente cada vez más el internet nos posibilita vender nuestros productos en mercados locales o acceder a empleos de cualquier parte del mundo y gracias a las nuevas fuentes de crédito como el crowdfunding el sistema de recaudación colectiva de fondos para productos en gestación tendremos cada vez más oportunidad de conseguir dinero para nuevos proyectos hoy en día los jóvenes tienen acceso a un mundo de posibilidades que no tenían sus padres pero para que puedan aprovechar estas oportunidades no solo deberemos ofrecerles una educación de mejor calidad como la que se mide en los test PISA y otros exámenes internacionales estandarizados sino también ofrecerles un marco propicio para el emprendimiento y un nuevo tipo de educación la educación creativa Latinoamérica muy atrás en innovación un extenso estudio del Banco Mundial sobre la innovación en Latinoamérica publicado en 2014 con el título muchas empresas pero poca innovación ofreció una fotografía sombría de la creatividad productiva en la región el estudio concluía que América Latina y el Caribe sufren un rezago en innovación en general sus emprendedores introducen nuevos productos menos frecuentemente invierten menos en investigación y desarrollo y registran menos patentes que los emprendedores de otras partes del mundo las estadísticas hablan por sí solas como lo señalábamos en el primer capítulo todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos presentan apenas unas 1200 aplicaciones anuales de patentes de nuevas invenciones ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI lo que constituye apenas 10% de las 12400 patentes que presenta Corea del Sur anualmente ante esa institución de las Naciones Unidas también Israel con solo 8 millones de habitantes registra más solicitudes de patentes de nuevas invenciones que todos los países latinoamericanos y caribeños juntos con sus casi 600 millones de habitantes parte del problema es la escasa innovación en las empresas latinoamericanas que muchos adjudican a la falta de visión de los empresarios de la región y que muchos de estos últimos atribuyen a marcos legales anacrónicos que penalizan la creatividad sea de quien fuere la culpa lo cierto es que el promedio de las empresas latinoamericanas lanzan al mercado 20% menos de productos nuevos que sus pares en otros países del mundo emergente mientras que 95% de las empresas en lituania y 90% de las empresas en polonia reportan haber lanzado un nuevo producto al mercado en el último año menos de 40% de las compañías mexicanas o venezolanas hacen lo mismo según el banco mundial quizás la estadística más alarmante es la que señalábamos al comienzo del libro que muestra que apenas 2.4% de toda la inversión mundial en investigación y desarrollo tiene lugar en latinoamérica y el caribe mientras 37.5% de la inversión mundial en investigación y desarrollo tanto local como extranjera se realiza en Estados Unidos y Canadá y 25.4% en Asia latinoamérica representa un porcentaje insignificante en el total de inversiones mundiales en innovación y la mayor parte del minúsculo 2.4% que se invierte en innovación en América Latina se concentra en apenas tres países Brasil donde se invierte 66% del total regional México 12% del total regional y Argentina 7% del total regional ante un panorama tan desolador es más necesario que nunca que nuestros países adopten algunas estructuras esenciales para ingresar en el primer mundo de la innovación primer primer secreto crear una cultura de la innovación como lo hemos señalado hay un consenso cada vez más amplio de que para generar más innovación productiva los países los países deben mejorar la calidad de la educación estimular la graduación de ingenieros y científicos aumentar la inversión en investigación y desarrollo ofrecer estímulos fiscales a las compañías para que inventen nuevos productos derogar las regulaciones burocráticas que dificultan la creación de nuevas empresas ofrecer más créditos a los emprendedores y proteger la propiedad intelectual todos estos pasos son sin duda importantes pero mi conclusión tras hablar con docenas de grandes innovadores y gurúes de la innovación de Silicon Valley es que todas estas medidas son inútiles a menos que exista una cultura que estimule y glorifique la innovación la mayoría de las grandes innovaciones surgen de abajo para arriba gracias a una cultura del emprendimiento y de la admiración colectiva hacia quienes toman riesgos no son producto de ningún plan gubernamental Gastón Acurio no creó un boom de la industria culinaria peruana como resultado de ningún proyecto gubernamental Jordi Muñoz no se convirtió en uno de los pioneros de la industria de los drones comerciales con ayuda de ningún gobierno y Richard Branson no construyó su emporio musical ni su empresa de turismo espacial gracias a algún programa gubernamental tampoco lo hicieron Salma Khan el hombre que está revolucionando la educación mundial ni el chileno Alfredo Solessi ni el guatemalteco Luis Bon Ann ni muchos otros de los innovadores más destacados en la mayoría de los casos las innovaciones son el producto de una cultura en que se venera a los innovadores y se les permite realizar su potencial ¿qué es una cultura de la innovación? es un clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad y glorifique a los innovadores productivos de la misma manera en que se glorifica a los grandes artistas o a los grandes deportistas y que desafíe a la gente a asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por el fracaso sin una cultura de la innovación de poco sirven los estímulos gubernamentales ni la producción masiva de ingenieros ni mucho menos los parques tecnológicos que están promoviendo varios presidentes en la mayoría de los casos con fines autopromocionales crear una cultura de la innovación que aliente la creatividad de abajo para arriba no es una tarea tan difícil como parece hoy en día con los medios masivos de comunicación y las redes sociales es mucho más fácil generar el entusiasmo colectivo por la creatividad y la innovación que antes las campañas de opinión funcionan tal como ya quedó demostrado incluso antes de la existencia de las redes sociales con las campañas televisivas para combatir el hábito de fumar si Estados Unidos Europa y varios países latinoamericanos se logró bajar dramáticamente la cantidad de fumadores con campañas televisivas alertando sobre los peligros del cigarrillo una adicción química como no se va a poder combatir valencias que no producen dependencias físicas como la falta de tolerancia al fracaso cambiar estas culturas y convertir a los innovadores en héroes populares es una cuestión de voluntad política que pueden alentar los políticos los empresarios los sectores académicos o la prensa para muchos esta debería ser una función primordial de los gobiernos según Andy Freire un emprendedor argentino que fue uno de los fundadores de OfficeNet que recaudó 50 millones para su creación de inversiones como Goldman Sachs y luego vendió al gigante estadounidense Staples y que ahora se dedica a invertir en startups y promover la cultura emprendedora en Argentina hay que generar una contracultura de que hay que animarse a tomar riesgos y eso tiene que venir desde arriba Freire graduado magna cum laude en economía de la universidad de San Andrés en Argentina y con estudios de posgrado en Harvard me dijo que la clave es convertir el emprendedurismo en una política de estado en lugar de una política de subsecretaría de desarrollo económico notando que su respuesta me había causado gracia Freire agregó en serio hoy en día todas las iniciativas que veo para incentivar la innovación son la prioridad número 35 de un gobernante efectivamente como dice Freire hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer pero también hay otras formas de generar la innovación que producen resultados concretos y que ayudan a cambiar las culturas hostiles al emprendedurismo algunas de las más eficaces son las campañas mediáticas mediáticas de la sociedad civil para fomentar una cultura nacional y familiar de admiración por los científicos y los técnicos que estimule a los niños a seguir el ejemplo de científicos exitosos otra forma de generar más innovación son los premios desde hace mucho tiempo los premios económicos han sido uno de los grandes motores no sólo de innovaciones específicas sino de cambios culturales para alentar la creatividad necesitamos un Messi de las ciencias un Neymar de la tecnología poco antes de terminar la copa mundial del 2014 cuando Argentina y Brasil se estaban clasificando para las semifinales y muchos pensábamos que uno de ellos se coronaría campeón escribí una columna en The Miami Herald titulada Se buscan un Messi de las ciencias en la que preguntaba por qué los latinoamericanos no podemos producir un Messi un Neymar o un James de la ciencia o la tecnología la pregunta había sido planteada antes por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID Luis Alberto Moreno durante una conferencia en Brasil de la misma manera en que América Latina está produciendo los mejores jugadores del mundo la región también debería producir el próximo Neymar del software o el próximo Messi de la robótica había dicho Moreno y su respuesta era que todos nuestros países deberían aplicar a la ciencia la misma pasión y disciplina que actualmente aplican a los deportes y crear sistemas para producir talentos el presidente del BID estaba en lo cierto como ocurre en el fútbol que juegan millones de niños a diario los países necesitan una gran reserva de científicos para aumentar sus posibilidades de producir un genio o varios uno de los motivos por los que cada cierto tiempo surge un nuevo Messi o un nuevo Neymar es porque hay tantos niños que tratan de emularlos y porque los clubes de fútbol tienen divisiones inferiores que se dedican a estimular a los que tienen un mayor potencial pero lamentablemente Latinoamérica tiene una reserva relativamente pequeña de científicos per cápita comparada con Estados Unidos Europa o Asia mientras toda América Latina tiene un promedio de 560 investigadores por cada millón de habitantes Corea del Sur tiene 5451 investigadores por millón de habitantes según cifras del Banco Mundial no es casual entonces que Corea del Sur produzca más patentes no solo tiene más científicos per cápita sino que tiene una cultura y medios de prensa que constantemente celebran a quienes triunfan en las ciencias y la tecnología convirtiéndolos en héroes instantáneos para miles de jóvenes en mis viajes a China India Singapur y otros países asiáticos siempre me impresionó de cómo los medios de prensa le dedican grandes titulares a los ganadores de las olimpiadas de matemáticas o de ciencias como si fueran estrellas deportivas hay que hacer lo mismo en nuestros países para crear una cultura de admiración a los científicos como la que tenemos con los futbolistas los propios que cambiaron el mundo aunque muchos no lo saben muchas de las grandes invenciones de la humanidad surgieron como resultado de premios económicos ofrecidos para quienes lograron superar un determinado desafío tecnológico el primer vuelo transatlántico realizado por Charles a Lindenburg en 1927 fue el producto de una competencia para ganar un premio de 25 mil dólares al primer aviador que lograra volar desde París a Nueva York sin escalas el premio había sido ofrecido en 1919 por Raymond Ortec un empresario hotelero francés radicado en Estados Unidos por un periodo de 5 años hasta ese momento los 5 mil 800 kilómetros de distancia entre París y Nueva York eran casi al doble de lo que había sido el vuelo más largo de la historia era un desafío colosal al punto de que muy pocos lo intentaron y varios aviadores dieron media vuelta a poco de despegar al vencer el plazo del premio Ortec lo extendió por otros 5 años en 1926 y 1927 varios aviadores fallecieron en el intento hasta que Lindenburg logró la hazaña en mayo de 1927 según los historiadores Lindenburg un piloto estadounidense que tenía 25 años era el menos indicado para ganar el premio a diferencia de otros concursantes que habían fallecido era un desconocido y ninguna empresa aeronáutica quiso venderle un motor para su avión por miedo a que su muerte le diera una mala reputación a la compañía sin embargo Lindenburg sorprendió al mundo y llegó sano y salvo al aeródromo de Le Bourg en las afueras de París tras 33 horas y medias de vuelo ese es precisamente el encanto de los premios permiten la participación de todo el mundo y de los que menos posibilidades tienen de ganar y muchas veces son estos últimos los que ganan señalan Peter H. Diamandis y Stephen Kotler en su libro Abundancia el futuro es mejor de lo que se cree Diamandis uno de los fundadores de Singularity University me contó tiempo después que había leído la autobiografía de Lindenburg y había quedado impactado con la historia del premio Ortaic el premio había sido una noticia de primera plana en todo el mundo y había propiciado una nueva era en la historia de la aviación inmediatamente otros aviadores comenzaron a cruzar el Atlántico y la aviación comercial se convirtió en una industria mundial en apenas 18 meses el número de pasajeros de avión se disparó de 6 mil a 180 mil en Estados Unidos y el número de aviones se cuadruplicó el premio Ortaic había sido un acelerador impresionante de la innovación nueve equipos de aviadores habían invertido un total de 400 mil dólares para ganar el premio a pesar de que los perdedores no recibirían ninguna recompensa porque el premio era solo para los ganadores recuerda Diamandis inspirado en el ejemplo de Lindenberg y frustrado de que la NASA no estaba lanzando un premio similar en momentos en que estaba recortando su presupuesto para viajes espaciales Diamandis resolvió crear su propio premio el X Prize luego conocido como el Ansari X Prize que consistía en 10 millones de dólares para quien creara una nave espacial suborbital privada y reutilizable fue el premio que ganó el millonario Paul Allen en 2004 con un vuelo tripulado realizado sin fondos gubernamentales y que había sido el precursor de las naves espaciales privadas construidas más tarde por Sir Richard Branson y Elon Musk el gobierno de Estados Unidos a su vez creó en 2010 su propia plataforma digital para permitir a todas sus agencias ofrecer premios Challenge.gov en sus primeros dos años de vida Challenge.gov lanzó más de 200 competencias con premios por un valor total de más de 34 millones de dólares mientras leía al respecto no pude sino pensar ¿por qué no ofrecer más premios parecidos en Latinoamérica? Todo gran invento empezó como una idea loca. Mucho antes de que Lindenburg cruzara el Atlántico para ganar el premio Ortaic el parlamento británico había ofrecido en 1714 un premio de 20 mil libras a la primera persona que descubriera cómo medir la longitud en el mar el éxito del premio británico llevó a que varios otros países europeos lanzaran sus propios premios para resolver problemas específicos en 1795 Napoleón I ofreció un premio de 12 mil francos a quien encontrara un método para preservar la comida y permitir que su ejército pudiera alimentarse durante su marcha hacia Rusia luego de casi 15 años de experimentos en 1810 el chef parisino Nicolás Apert ganó el premio inventando el método de envases sellados que todavía se utilizan hoy desde entonces los premios a la innovación se multiplicaron en Europa y Estados Unidos con gran éxito los premios pueden ser el acicate para producir soluciones revolucionarias dice un estudio de la consultora McKinsey en Company durante siglos han sido un instrumento clave usado por soberanos instituciones reales y filántropos privados que buscaban solucionar urgentes problemas sociales y desafíos técnicos de sus culturas de la misma forma según me dijo el propio Diamandis en una larga entrevista los premios son fundamentales para instaurar la idea en la sociedad de que algo que se consideraba imposible puede de hecho convertirse en realidad la idea detrás de estos premios es que el día de que cualquier invento salga a la luz pública es una idea loca me dijo Diamandis si no fuera una idea loca el día anterior no sería un gran invento entonces la pregunta que yo le hago a las empresas las organizaciones y los gobiernos es ¿tienen ustedes un lugar dentro de la organización donde se crean ideas locas? porque si no estás experimentando con ideas locas con ideas que pueden fallar seguirás atascado con pequeños pasos de mejora continua pero nunca vas a inventar algo nuevo y los premios son precisamente mecanismos para impulsar ideas locas antes de crearse el premio Ansari Ed Spryce para quien inventara una nave espacial reutilizable nadie creía que eso era posible y por lo tanto ninguna empresa invertía en ese proyecto pero el premio hizo que varios se lanzaron al ruedo y luego de que Allen ganó el premio se crearon media docena de empresas aeroespaciales con el fin de ganar el premio con inversiones que superaron los un millón de dólares igualmente en 2010 cuando la plataforma submarina Dead World Horizon de British Petroleum produjo un desastre ecológico en el Golfo de México nadie creía que podía crearse un mejor sistema para limpiar el petróleo del mar que el existente recuerda Damandis varias organizaciones incluyendo los X-Prize de Diamandis se unieron para ofrecer un premio a quien inventara rápidamente un mejor método para limpiar el derrame los resultados de la competencia fueron espectaculares el equipo ganador logró cuadruplicar la eficiencia de la tecnología existente en la industria afirmó Diamandis Los escépticos señalan con cierta razón que muchas veces los premios terminan siendo más que un incentivo a la innovación una estrategia de publicidad disfrazada de las empresas o formas sofisticadas de pagar menos para comprar buenas ideas y también es cierto que los premios no son un sustituto para la investigación básica que necesitan los países para poder inventar nuevos productos o mejorar los existentes sin embargo los premios son una herramienta cada vez más eficaz para despertar el interés por resolver un desafío estimular al mayor número de talentos para que lo conviertan en realidad y crear una cultura de la innovación las ventajas que ofrecen los premios son muy superiores a las limitaciones que apuntan sus críticos hay que aceptar y aprender de los fracasos una clave fundamental para crear una cultura de la innovación es instalar en la sociedad la idea de que el fracaso es muchas veces la antesala del éxito hay que enseñarles a los niños desde muy temprana edad que los emprendedores más famosos del mundo tropezaron varias veces antes de triunfar y que el hecho de que fracase un emprendimiento no significa que fracase un emprendedor para usar un ejemplo reciente quizás habría que contar en las escuelas la historia de la compra de la mensajería instantánea WhatsApp por parte de Facebook en 2014 por nada menos que 19 mil 500 millones de dólares los dos jóvenes de Silicon Valley que habían creado WhatsApp el estadounidense Brian Acton y el ucraniano Jenson Cone habían fracasado en varios intentos anteriores antes de convertirse en billonarios uno de ellos Acton había buscado empleo en Twitter en 2009 y había sido rechazado Acton fiel reflejo de la cultura de Silicon Valley no solo no había ocultado su fracaso sino que lo había anunciado públicamente en su cuenta de Twitter me han rechazado en la sede de Twitter bueno está bien me habría pasado mucho tiempo yendo y volviendo escribió en un tweet en ese momento pero lo más gracioso es que meses después Acton buscó empleo en Facebook y también fue rechazado por la misma empresa que 5 años después compraría su idea por 19.500 millones de dólares nuevamente Acton escribió en su cuenta de Twitter Facebook no me ha tomado era una gran oportunidad para conectarme con gente fantástica deseando que llegue la próxima aventura en la vida ¿Qué cara habrá puesto el jefe de recursos humanos de Facebook cuando 5 años después Facebook compró WhatsApp? ¿Qué tiembla el jefe de recursos humanos de Facebook? La broma le ha costado 19.500 millones de dólares ironizaba el diario El País de España el día del anuncio de la compra de WhatsApp por Facebook Se trata de una historia divertida pero apenas uno más de los miles de ejemplos de empresas que fracasan varias veces antes de triunfar los casos que mencionábamos en el primer capítulo como el de Thomas Alfa Edison el inventor de la bombilla eléctrica que hizo más de mil intentos fallidos antes de lograr producir su lamparita eléctrica o de Alexander Graham Bell el inventor del teléfono cuyo aparato para comunicarse a distancia fue rechazado por la compañía que hoy se llama Western Union son algunos de los ejemplos más conocidos uno de mis favoritos es el caso de Henry Ford el pionero de la industria automotriz y fundador de la Ford Motor Company Ford había creado anteriormente otra empresa llamada Detroit Automobile Company que había quebrado y sus fracasos no terminaron allí llamó a su automóvil Ford T porque había empezado con el Ford A y había fracasado en todos sus intentos hasta llegar a la letra T pero lo cierto es que el empresario no se había dejado intimidar por las burlas de algunos de sus contemporáneos que decían que estaba perdiendo el tiempo y que haría mejor invirtiendo su tiempo en producir un caballo que galope más rápido Ford decía que lo importante era asumir riesgos y hacer cosas audaces aunque muchos las vieran como una locura premios al fracaso el gran secreto de Silicon Valley es que ha logrado crear una cultura en la que el miedo a perderse una oportunidad es mucho mayor que el miedo al fracaso tal como lo señala el profesor Baba Ship en un artículo publicado por el Stanford Business School News lo que es vergonzoso para este tipo de gente no es fracasar sino quedarse sentado observando mientras otros salen corriendo con una gran idea en ese espíritu y para tratar de empezar a cambiar la cultura del miedo al fracaso en América Latina y España Singularity University estaba creando en 2014 varios premios en Buenos Aires Ciudad de México Monterrey Madrid y Barcelona a los emprendedores que toman riesgos independientemente del resultado de sus proyectos nuestro objetivo es celebrar y reconocer a las personas que han tomado grandes riesgos incluso aquellos que han fracasado porque en la mayoría de estas culturas el fracaso es castigado queremos premiar el riesgo que es parte de la creación de cualquier nueva empresa exitosa me dijo Salim Ismail el encargado de relaciones internacionales de Singularity University me parece una excelente idea lograremos una cultura de la innovación el día en que nuestros emprendedores comenten sobre sus fracasos con la misma naturalidad y optimismo con que el cofundador de Whatsapp escribió sus tweets tras ser rechazado por Twitter y Facebook en sociedades que castigan el fracaso tenemos que crear una admiración colectiva a los emprendedores que toman riesgos independientemente del resultado de sus proyectos segundo secreto fomentar la educación para la innovación el déficit de capital humano para la innovación en la región le hace la falta de ingenieros científicos y técnicos es dramática y el motivo no es ningún secreto se debe a que la mayoría de los estudiantes universitarios en América Latina se vuelcan a las humanidades y las ciencias sociales por un lado los sistemas educativos latinoamericanos siguen anclados en planes de estudios del siglo XIX que convierten el estudio de las matemáticas y las ciencias en un suplicio por otro lado los jóvenes al entrar a la universidad suelen sentirse más atraídos por las carreras que se especializan en los problemas más candentes de sus sociedades lo que explica por qué Latinoamérica está produciendo tantos economistas y tan pocos ingenieros o científicos cualquiera que sea el motivo lo cierto es que mientras en Finlandia y en Irlanda hay 25 graduados en ingeniería por millón de habitantes en Chile hay sólo 8 graduados en ingeniería por millón de habitantes en México 7 en Colombia 6 en Argentina 5 y en el resto de la región aún menos ¿Cómo estimulan los estudios de matemática ciencia y tecnología los países más avanzados? en muchos casos jugando no es broma recuerdo que cuando le pregunté a Bill Gates en una entrevista cuál es su sugerencia para lograr que más jóvenes escojan carreras de ciencias e ingeniería me dijo que las escuelas privarias deberían cambiar radicalmente la forma en que enseñan estas materias tienen que hacer proyectos que sean divertidos para los niños dijo Gates por ejemplo diseñar un pequeño submarino o un pequeño robot y que los niños entiendan que la ciencia es una herramienta para hacer algo que quieren hacer y no un desierto que tienen que cruzar para quizás encontrar un buen trabajo una vez que lo han atravesado en algunos países como Singapur las escuelas primarias escogen a los niños más hábiles con las matemáticas y los encauzan hacia escuelas técnicas desde muy pequeños durante una visita a una escuela primaria en Singapur hace unos años por ejemplo pude ver cómo en lugar de pedirles a los niños que hicieran cálculos matemáticos abstractos la maestra les pedía que calcularan la distancia de un tiro libre en una cancha de fútbol o la distancia que guardaban los músicos en el podio durante un concierto de rock en la escuela secundaria los países más exitosos se aseguran de que todas las escuelas tengan laboratorios de química y física modernos para que las materias científicas sean aprendidas de la manera más divertida posible la clave coinciden todos los estudios es hacer que las ciencias y la ingeniería sean materias divertidas y no algo abstracto solo entendible para los alumnos más brillantes y en las universidades muchos países como Finlandia ponen límites a la cantidad de alumnos que pueden estudiar cada carrera de manera que las universidades pueden decidir cuántos científicos y cuántos licenciados en literatura medieval quieren diplomar todos los años eugenia garduño directora para méxico y américa latina del centro de la organización de cooperación y desarrollo económicos ocde el club de países industrializados que administra el test pisa de estudiantes de 15 años en todo el mundo me dijo que cuando los jóvenes ya están en la escuela secundaria ya es hacerlo desde el preescolar ya es demasiado tarde para estimularlos a seguir carreras científicas o técnicas hay que hacerlo desde el preescolar ya en el prekínder se empieza a definir las tendencias de los estudiantes señaló por eso es crucial que desde antes de que los niños entren en la escuela sean involucrados en actividades científicas especialmente las niñas y los estudiantes de familias más pobres que son los dos grupos más vulnerables en matemáticas y ciencias los países que han creado programas preescolares para atraer a estos dos grupos poblacionales a las matemáticas y las ciencias y que envían a los mejores maestros a las escuelas que más lo necesitan son los que más están aumentando sus puntajes promedios en los exámenes estandarizados PISA agregó no hay que impartir conocimiento sino enseñar a procesarlo en la era de Google en que podemos acceder a información sobre prácticamente todo en cualquier motor de búsqueda en internet ya no es necesario que nuestras escuelas enseñen conocimientos sino que enseñen a procesar información y a fomentar la creatividad en su libro Creando Innovadores Tony Wagner un especialista en educación de la Universidad de Harvard dice que el principal objetivo de las escuelas ya no será preparar a los jóvenes para la universidad sino preparar a los jóvenes para la innovación lo que uno sabe es cada vez menos importante y lo que uno puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante la capacidad de innovar o sea la habilidad de resolver problemas creativamente o convertir nuevas posibilidades en realidad y las habilidades como el pensamiento crítico la capacidad de comunicar y de colaborar con otros son mucho más importantes que el conocimiento académico dice Wagner para Wagner la innovación se puede enseñar en las escuelas la clave es que los maestros en lugar de premiar a los alumnos con base en los conocimientos que han adquirido o sea lo que saben los premian según su capacidad de analizar y resolver problemas y de aprender de sus fracasos en la mayoría de las escuelas secundarias y universidades el fracaso es castigado con una mala calificación pero sin prueba y error no hay innovación dice Wagner según recuerda Wagner Amanda Alonso una profesora de San José California cuyos alumnos han ganado varios premios de ciencias le dijo que una de las cosas más importantes que le enseño a mis alumnos es que cuando fracasas estás aprendiendo Wagner concluye que las escuelas que mejor preparan a los estudiantes para la economía del siglo XXI son las que les dan buenas calificaciones tanto por lo que estudian como por su capacidad de resolver problemas trabajar en equipo perseverar en sus proyectos tomar riesgos aprender de sus fracasos y no dejarse amilanar por estos últimos la otra gran recomendación de Wagner es que las escuelas y las universidades enfaticen el pensamiento interdisciplinario el sistema universitario actual exige y premia la especialización los profesores ganan sus nombramientos con base en sus investigaciones en áreas académicas muy restringidas y a los estudiantes se les pide que se gradúen en una carrera determinada pero lo más importante que pueden hacer los profesores es enseñar que los problemas nunca pueden ser entendidos o resueltos en el contexto de una disciplina individual dice Wagner las mejores universidades son las que ya están permitiendo a sus estudiantes construir sus propias carreras interdisciplinarias como medicina robótica o ingeniería médica en el Olin College por ejemplo los estudiantes crean sus propias carreras como diseño para el desarrollo sustentable o biología matemática así será cada vez más la educación universitaria del futuro hay que cambiar el lente desde la niñez para poder pensar de manera interdisciplinaria y crear innovaciones revolucionarias o disruptivas como las llaman muchos tenemos que cambiar el lente con que vemos las cosas y para ello muchos gurúes de la innovación sugieren que la clave para promover la innovación entre los niños es enseñarles a que se hagan las preguntas correctas en lugar de pedirles que resuelvan un problema en específico afirman tenemos que enseñarles a reformular el problema y a partir de una pregunta mucho más amplia ¿cuál es nuestra meta final? en su libro The Solution Revolution William D. Eggers y Paul McVillan dan un excelente ejemplo de cómo reformular la pregunta básica puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera los autores dan el ejemplo de las escuelas si no hacemos la pregunta ¿cómo mejorar nuestras escuelas? estamos limitando nuestra mente a pensar en cómo mejorar nuestros sistemas escolares de edificios de ladrillos aulas pizarrones y pupitres pero si en lugar de hacernos la pregunta de esa forma la reenfocamos sobre nuestra meta final y nos preguntamos cómo hacer para educar mejor a nuestros jóvenes y prepararlos para el mercado de trabajo del futuro lograremos llegar a soluciones mucho más creativas afirman esta última pregunta abre toda una gama de posibilidades que pueden o no incluir a la educación tal como la conocemos tradicionalmente señalan los autores agregando que la segunda pregunta nos lleva a contemplar posibilidades como la educación a distancia o las clases al revés que popularizó Salman Khan si uno piensa sobre cómo resolver un problema en términos de las soluciones existentes está limitando las potenciales soluciones a un estatus quo defectuoso lo mismo ocurre en todos los órdenes de la vida si una empresa se pregunta cómo vender más está limitando su esfera de pensamiento a cómo mejorar los productos que fabrica agilizar sus redes de distribución o mejorar sus estrategias de mercadotecnia pero en cambio si se preguntara cómo aumentar sus ingresos y contribuir más a la sociedad podría ampliar dramáticamente su campo visual y encontrar nuevos productos o servicios que jamás había contemplado de la misma forma si como personas nos limitamos a preguntarnos cómo podemos hacer para progresar en nuestros empleos nos estamos limitando a una esfera de posibilidades muy reducidas quizás deberíamos preguntarnos qué puedo hacer para satisfacer mis necesidades económicas mejorar mi calidad de vida y ser más feliz otra forma de cambiar el lente con que vemos las cosas sugerida por Luke Williams en su libro Disrupt es reemplazar nuestra hipótesis de trabajo por una afirmación intencionalmente disparatada para lograrlo Williams sugiere poner patas arriba o negar de plano la hipótesis con la que estamos trabajando por ejemplo en el caso de la pregunta sobre cómo mejorar nuestras escuelas con edificios de ladrillo aulas pizarrones y pupitres Williams sugiere que nos preguntemos qué pasaría si tratáramos de educar a nuestros hijos sin ninguno de estos elementos al igual que cuando reformulamos la pregunta enfocándonos en cuál es nuestra meta final poner una pregunta tradicional patas para arriba nos puede abrir los ojos a soluciones revolucionarias afirma cualquiera que sea la fórmula lo cierto es que una de las claves para crear una cultura de la innovación es como en las pruebas de visión cuando vamos al oculista cambiar el lente con el que miramos las cosas en las escuelas en las empresas en los gobiernos deberíamos incluir una rutina de estimular el análisis de los problemas desde varios ángulos mediante el planteo de diferentes preguntas muchas veces el secreto no está en la respuesta sino en la pregunta tercer secreto derogar las leyes que matan la innovación como lo señalábamos en las primeras páginas de este libro la mayoría de los países latinoamericanos deben simplificar los trámites para abrir o cerrar una empresa adoptar leyes que hagan respetar la propiedad intelectual y modificar sus leyes de quiebras para no castigar excesivamente a quienes fracasan en un emprendimiento en el nuevo mundo de la innovación productiva en el que las empresas se inventan reinventan mueren y renacen constantemente hay que hacer que la apertura y cierre de empresas sea lo más fácil posible aunque varios países latinoamericanos como Chile y México han reducido sus trabas burocráticas a la creación de nuevas empresas muchos otros siguen estando entre los campeones mundiales de la tramitología en Argentina se requieren 14 trámites para registrar una nueva empresa en Brasil y Ecuador 13 trámites y en Venezuela nada menos que 17 trámites que por lo general duran varios meses y requieren pagos de sobornos a varios inspectores según datos del Banco Mundial ante semejantes trabas y los costos en sobornos que hay que pagar para agilizar los trámites no es casual que muchos emprendedores latinoamericanos operen en la economía subterránea o que nunca lleguen a materializar sus proyectos y si a eso le sumamos leyes que no protegen con suficiente rigor la propiedad intelectual los estímulos para la innovación son aún menores cuanto más temor hay de que a uno le roben una idea menos incentivos hay para tratar de convertirla en realidad en muchos de nuestros países la piratería intelectual no sólo no es combatida sino que es un pasatiempo dominguero protegido por las autoridades basta ir al gigantesco mercado negro de la salada en la provincia de buenos aires de argentina o al mercado tepito de la ciudad de méxico o a los centros san andrecito de bogotá o cali en colombia o al mercado de la bahía de guayaquil en ecuador para poder comprar reproducciones ilegales de música películas videojuegos programas de computación ropa o productos farmacéuticos a precios ínfimos muchos de quienes compran en estos mercados negros lo ven como una picardía inofensiva que el peor de los casos afecta sólo a empresas multinacionales que ya ganan suficiente dinero pero pocos saben que la piratería intelectual no sólo afecta a las empresas extranjeras sino también a las locales en muchos casos hace que potenciales innovadores ni siquiera intenten poner en marcha sus proyectos o que nadie quiera financiarlos ante la imposibilidad de competir con productos pirateados las leyes de quiebras que castigan el fracaso una de las principales trabas a la innovación que me señalaron muchos de los emprendedores que entrevisté para este libro son las anquilosadas leyes de quiebra de la mayoría de nuestros países que hacen casi imposible que un innovador que fracasa en un proyecto pueda volver a levantarse y hacer un segundo o tercer intento en muchos países latinoamericanos las leyes de quiebra convierten a los emprendedores que tuvieron que caer en la suspensión de pagos en verdaderos parias sociales que quedan inhabilitados para iniciar cualquier nuevo negocio en muchos casos no pueden ni siquiera emitir un cheque y pueden perder hasta sus bienes personales en eso hay una diferencia enorme con los marcos legales de los países que alientan la innovación en Estados Unidos y la mayoría de los países industrializados las leyes permiten que una empresa se declare en cesación de pagos sin perjuicio de que sus directores puedan abrir otra empresa ese mismo día además la legislación estadounidense hace muy difícil que los acreedores de una empresa fallida puedan reclamar los bienes personales de los dueños o directivos de esa empresa algo que es posible y usual en muchos países latinoamericanos la tradición legal latinoamericana tiene su lógica evitar el vaciamiento de las empresas pero al mismo tiempo produce situaciones absurdas como prohibirles a los empresarios iniciar un nuevo emprendimiento hasta tanto terminen los procesos de liquidación de sus empresas quebradas que pueden durar décadas en argentina es difícil fracasar me contó emiliano cargiman el argentino que está produciendo los nanosatélites que podrían revolucionar la industria aeroespacial cerrar una empresa es físicamente y económicamente demandante terminas con juicios durante años y el proceso es terrible tengo amigos que se fueron a otro país porque no querían volver a pasar por eso de nuevo eso te inhibe de crear una empresa fracasar tendría que ser algo fácil no solo habría que lograr aumentar la tasa de natalidad de empresas sino también habría que aumentar la mortalidad de las empresas lo importante es que puedes fracasar lo más rápido posible para que puedas levantarte y hacer otra los países que alientan la innovación tienden a alentar la reorganización en lugar de la liquidación de empresas y a tener procesos sumamente rápidos para resolver casos de insolvencia varios países industrializados han establecido tribunales especiales para agilizar los procesos de reorganización o quiebra y en algunos casos como Corea del Sur los procesos de reorganización ya se conducen por internet en Singapur el promedio de duración de un juicio de insolvencia ya sea de reorganización liquidación o quiebra es de 8 meses mientras que en Finlandia es de 9 meses comparativamente en Ecuador el promedio es de 5 años y 3 meses en Brasil y Venezuela de 4 años en Argentina de 2 años y 7 meses y en México de 1 año y 7 meses según estadísticas del Banco Mundial en muchos países latinoamericanos estamos operando con legislaciones de los días en que la bancarrota era un crimen me dijo Augusto López Claros un experto del Banco Mundial en Chile que acababa de reformar su ley de quiebras hasta hace poco si te ibas a la quiebra ni siquiera podías emitir un cheque estabas marcado de por vida eras un paria social fracasabas una vez y fracasabas para siempre en Estados Unidos y en otros países el fracaso es una oportunidad fíjate lo que pasó con American Airlines se reorganizó y eso le permitió unirse con US Airways y salir fortalecida nuestro país hostiga al que le va mal Martín Migoya el cofundador de Globan una empresa argentina que produce software para Google LinkedIn y DreamsWorks y tiene cerca de 3200 empleados repartidos en Argentina Colombia Uruguay Brasil Gran Bretaña y Estados Unidos es uno de los varios emprendedores super exitosos que están haciendo campaña por cambiar las leyes de quiebras en su país para incentivar la innovación nuestro país es muy castigador es un país netamente hostigador del tiempo al que le va mal el tipo que le va bien se eleva y el otro se entierra cuando en realidad las dos cosas tendrían que estar mucho más juntas me dijo Migoya en una entrevista en Buenos Aires al igual que la mayoría de los innovadores exitosos Migoya fracasó varias veces antes de triunfar yo antes de emprender Globan cuando era joven emprendí dos o tres cosas y me fue mal en todas recordó cuando tenía 21 años poco antes de graduarse en ingeniería electrónica Migoya había creado junto con un amigo uno de sus actuales socios en Globan una caja electrónica parecida a un sintetizador que les permitía a los músicos disparar varios instrumentos al mismo tiempo pero el proyecto no despegó porque tras recorrer varias casas de música se dieron cuenta de que no había mucho interés por el aparato en el proceso los dos jóvenes habían descubierto que no podían encontrar en las librerías el cartón microcorrugado que precisaban para hacer sus cajas los dueños de las papelerías les decían que no podían conseguir ese tipo de cartones entonces los jóvenes se plantearon cambiar de rubro se pusieron a vender cartón microcorrugado pero la nueva empresa nunca llegó a ser exitosa varios años después cuando Migoya y sus socios fundaron Globan en 2003 dieron en la tecla con una fórmula muy simple aprovechar el entonces bajo costo de la mano de obra argentina para vender software en el exterior le fue muy bien en 2014 se registraron en la comisión de valores de Estados Unidos para hacer la empresa pública y recaudaron 58 millones de dólares en su salida a la bolsa de valores de Wall Street pero Migoya y sus socios tuvieron la suerte de haber fracasado en sus proyectos anteriores siendo muy jóvenes con proyectos pequeños y sin necesidad de irse a la quiebra si hubieran tenido que lidiar con un proceso de bancarrota las leyes argentinas probablemente no les hubieran permitido levantar la cabeza para crear una empresa como Globan cuarto secreto estimular la inversión en innovación no es ningún secreto que los países que más invierten en investigación y desarrollo suelen ser los que más inventos patentan y los que más productos nuevos sacan al mercado el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo es Israel que destina 4.3% de su producto interno bruto a este rubro y en relación con su tamaño es uno de los que más patentes registra a nivel mundial le sigue en Finlandia con una inversión de 4% de su producto interno bruto en investigación y desarrollo Japón con 3.3% Estados Unidos con 3% Alemania con 2.8% y Francia con 2.2% según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDEC comparativamente Brasil destina 1.2% de su PIB a la investigación y Desarrollo mientras que todos los demás países latinoamericanos invierten menos de 1% de sus respectivos productos internos brutos en este rubro El segundo gran problema de la falta de inversión en innovación en Latinoamérica es que la mayor parte del dinero es desembolsado por los gobiernos a través de las universidades públicas y no por las empresas privadas que son las que mejor conocen el mercado El secreto de los países más exitosos en innovación tanto Israel Finlandia Estados Unidos y los países de la Unión Europea como los que están avanzando muy rápido como China es que una gran parte de su inversión en investigación y desarrollo es realizada por empresas privadas Mientras en Estados Unidos casi 70% de toda la inversión en investigación es realizada por empresas privadas en Argentina este porcentaje es de apenas 21% En México es 43% y en Brasil 46% según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos Muchas veces en Latinoamérica quienes toman las decisiones sobre dónde y en qué invertir son funcionarios gubernamentales cuyo conocimiento y experiencia en el desarrollo de productos potencialmente comercializables es escaso o nulo El papel de las empresas y las universidades Según la OIA la escasa colaboración entre empresas privadas y las universidades en América Latina se debe en gran parte a un choque de culturas mientras que las universidades latinoamericanas se ven a sí mismas como productoras de conocimiento puro no contaminado por intereses comerciales las empresas privadas se ven a sí mismas como exclusivamente dedicadas a aumentar sus ganancias esto está empezando a cambiar aunque muchos profesores e investigadores latinoamericanos todavía consideran más prestigioso escribir un artículo académico sobre algún tema hipotético que colaborar con una empresa privada para inventar una nueva tecnología o un nuevo producto en los países más innovadores las propias universidades han creado empresas privadas para producir patentes conjuntas de profesores investigadores y empresas privadas cuando visité la universidad hebrea de Jerusalén en Israel conocí a los directivos de Yisun una empresa de la universidad que cada ciertos meses llama a cada profesor y le pregunta si tiene algún nuevo descubrimiento que pueda ser ofrecido al sector privado en caso positivo Yisun se encarga del papelerío para registrar una patente a nivel internacional que es un proceso largo y costoso y de encontrar empresas o inversionistas privados interesados en el proyecto y si la patente que se registra al final del proceso es exitosa y se traduce en un producto con salida comercial se dividen las ganancias entre el profesor o investigador 40% la universidad otro 40% y el laboratorio de la universidad que participó en el proyecto el restante 20% en ese ecosistema los profesores que han generado una patente son las estrellas de sus universidades Yisun ha registrado ya 8300 patentes de unas 2400 invenciones para la universidad hebrea de Jerusalén muchas de las cuales fueron adquiridas por compañías como IBM Bayer Merck o Microsoft no sería urgente que todas las grandes universidades latinoamericanas crearan su propia Yisun tocándoles la puerta cada seis meses a sus profesores para ver que han inventado que pueda ser traducido en un producto patentable Los inversionistas de riesgo El tercer gran desafío para estimular la innovación en Latinoamérica es hacer que surjan inversionistas de riesgo dispuestos a arriesgar sus inversiones en startups o empresas que recién empiezan y que tienen grandes posibilidades de fracasar Luis Von Ann el guatemalteco que fundó la empresa de cursos de idiomas gratuitos por internet Duolingo y que le vendió algunos de sus inventos anteriores a Google me contó que en Estados Unidos logró juntar 40 millones de dólares de inversionistas de riesgo para su proyecto de Duolingo algo que difícilmente podría haber logrado en algún país latinoamericano Las compañías de inversiones de riesgo que invirtieron en Duolingo saben que la posibilidad de que no recuperen su dinero es de 95% porque la posibilidad de que un startup tecnológico falle es de 95% pero por esa es precisamente la idea de una inversión de riesgo me dijo Von hacen la inversión con la idea y eso es lo que falta en Latinoamérica de que si invierten en 100 startups y todas son de alto riesgo 95 de ellas van a fallar pero 5 de ellas van a ser el próximo Google o el próximo Twitter y con esas 5 van a pagar por todo el resto y aún van a ganar mucho dinero Von Ann me dio como ejemplo la compra de WhatsApp por Facebook en 2014 cuando se dio a conocer la noticia todos los periódicos reportaron que Facebook había pagado la astronómica suma de 19 mil 500 millones de dólares a los dos fundadores de WhatsApp pero pocos señalaron que los inversionistas de riesgo que habían invertido en WhatsApp probablemente también ganaron inmensas fortunas con la transacción los inversionistas de riesgo saben que nunca van a ganar 19 mil 500 millones de dólares invirtiendo en restaurantes y por eso escogen invertir en startups tecnológicas que por más riesgosas que sean explicó Bond Ann tenemos que crear esa cultura de inversión de riesgo en nuestros países porque la mentalidad de muchos inversionistas en Latinoamérica es te voy a dar pero quiero que me garantices una probabilidad de 100% de que vamos a recuperar la inversión en cambio los inversionistas de riesgo saben que la mayoría de sus proyectos van a fallar pero no les importa porque con un proyecto grande que logre triunfar van a ganar más que con cualquier otra inversión y cómo crear inversionistas de riesgo le pregunté Bond Ann admitió que no es fácil pero agregó que tal vez los gobiernos pueden dar incentivos fiscales a quienes hagan este tipo de inversiones no sería mala idea los inversionistas de riesgo son uno de los motores de Silicon Valley y uno de los factores clave de la mayoría de los ecosistemas de innovación exitosos las inversiones colectivas de crowdfunding por suerte hay otras fuentes de crédito novedosas como el crowdfunding que les permiten a los innovadores recaudar fondos a través de contribuciones individuales de miles de pequeños inversionistas mediante sitios de internet como kitstarter.com cada vez más innovadores en países con poco acceso a préstamos bancarios están materializando sus proyectos gracias a estas recaudaciones por internet es el caso del joven uruguayo Rafael Atijas que inventó una guitarra de tres cuerdas para ayudar a los niños a aprender a tocar el instrumento cuya versión tradicional de seis cuerdas es muy complicada para los niños pequeños la historia de Atijas ilustra las posibilidades que gozan los innovadores de hoy Atijas inventó su guitarra en Uruguay juntó fondos para producirla en Estados Unidos a través de kitstarter.com empezó a fabricarlas en China las almacena en Estados Unidos y hoy las vende en 30 países principalmente en Estados Unidos Japón Canadá Gran Bretaña y Nueva Zelanda y lo hace todo desde su laptop en Montevideo Uruguay ¿cómo lo hizo? le pregunté Atijas graduado en publicidad en su país me contó que inventó su guitarra de tres cuerdas para niños mientras hacía su maestría en marketing integrado en la Universidad de Nueva York para graduarse tenía que hacer una tesis con un plan de negocios para un nuevo producto o sea tenía que inventar algo y hacer un plan sobre cómo convertir esa idea en realidad y buscando una idea para su tesis Atijas que había sido músico encontró su proyecto durante una visita a su sobrina de seis años yo sabía que tenía que buscar algo por el lado de la música y el diseño industrial que son las cosas que más me gustan y la idea me vino cuando vi a mi sobrina tratando de tocar una guitarra típica para niños que son simplemente guitarras comunes pero más chicas se me ocurrió que sería una buena idea crear una guitarra de tres cuerdas para permitirle a los niños tocar y escuchar las notas mucho más fácilmente una vez graduado de su maestría en Nueva York Atijas regresó a Uruguay contactó una empresa de diseñadores industriales e invirtió 90 mil dólares de los cuales 45 mil vinieron de la agencia de innovación de Uruguay y el resto de sus propios ahorros familiares y amigos para encargar los prototipos diseños y todo lo que tuviera que ver con la investigación y desarrollo de la guitarra para niños pero como el dinero no le alcanzaba para pagar la producción de la guitarra colocó su proyecto en Kickstarter.com en marzo del 2011 tal como lo requiere Kickstarter.com Atijas fijó una meta concreta recaudar 15 mil dólares en un mes y los interesados comenzaron a ordenar el producto con sus tarjetas de crédito en el entendido de que si el proyecto no despegaba y no recibían su guitarra de tres cuerdas la compra quedaba invalidada y las tarjetas de crédito devolverían su dinero para sorpresa de Atijas logró juntar 65 mil dólares en el mes que había fijado como plazo fue increíble me contó el joven uruguayo me pasaba todo el día mirando la página de Kickstarter en la computadora haciendo refresh y viendo cómo subían las contribuciones luego siempre desde su laptop en Uruguay Atijas se puso a buscar en la página web alibaba.com el masivo directorio de fábricas en China una fábrica que pudiera producir su guitarra seleccionó una en especial que le pareció la más seria viajó a China para comprobar con sus propios ojos que la fábrica no era un cuento chino y encargó las primeras muestras de su guitarra con los 65 mil dólares que había recaudado en Kickstarter.com Atijas hizo su primer encargo de 600 guitarras de las cuales entregó unas 400 a quienes las habían encargado en Kickstarter.com y comenzó a vender las restantes en su sitio web lukguitars.com a 150 dólares cada una en los dos años siguientes Atijas y su socio que también maneja la empresa desde su laptop en Montevideo vendieron unas 3 mil 500 guitarras en 30 países cuando hablé con Atijas tiempo después acababa de poner en Kickstarter.com un nuevo producto una versión eléctrica de su guitarra de 3 cuerdas y había recaudado 70 mil dólares en un mes ahora estaba desarrollando nuevos instrumentos como un piano y una batería para niños y toda su empresa había sido construida sin préstamos bancarios ni inversionistas de riesgo Quinto secreto Globalizar la innovación Cada vez más la innovación es un proceso colaborativo muchas veces abierto y público como en el caso de Jordi Muñoz Brett Pettis y los makers o el de los científicos como Rafael Juste que requiere estar en contacto cercano y en tiempo real con quienes trabajan en proyectos parecidos en todo el mundo y para lograr eso hace falta globalizar la educación y la investigación algo que han empezado a hacer tardíamente pero en buena hora países como Chile y Brasil pero están lejos de hacer la mayoría de los demás países latinoamericanos a diferencia de lo que ocurre en Asia la mayoría de los países latinoamericanos no permiten universidades extranjeras en su territorio ni tienen convenios de titulación conjunta con las mejores universidades del primer mundo lo que es aún peor muchas universidades latinoamericanas no exigen más que un conocimiento básico de inglés que nos guste o no se ha convertido en la lengua franca de la ciencia y la tecnología mundial en China a pesar de ser un país comunista y de tener un alfabeto diferente se ha avanzado a pasos agigantados en el aprendizaje de inglés desde que el gobierno fijó la internacionalización de la educación china como una de sus principales metas quinquenales hace más de una década China decretó la enseñanza obligatoria del inglés en todas las escuelas públicas cuatro horas por semana desde el tercer grado de la escuela primaria y el impacto ha sido inmediato tal como lo pude comprobar con mis propios ojos en un reciente viaje a China a diferencia de lo que me ocurría hace 15 años cuando no podía comunicarme con nadie en las calles ahora muchísimos jóvenes en las grandes ciudades chinas pueden hablar o comunicarse en inglés en parte gracias a eso China Corea del Sur Singapur Vietnam y otros países asiáticos de todos los colores políticos están enviando a muchos más estudiantes a graduarse en ciencia y tecnología en universidades de Estados Unidos Canadá Europa y Australia donde para entrar se requieren aprobar exámenes de inglés según el estudio de Open Doors del Instituto de Educación Internacional de Estados Unidos en 2013 había en las universidades estadounidenses 235 mil estudiantes de China 97 mil de India y 71 mil de Corea del Sur 45 mil de Arabia Saudita 20 mil de Vietnam 16 mil de México 11 mil de Brasil 7 mil de Colombia 6 mil de Venezuela 2 mil 500 de Perú 2 mil 400 de Chile y 1 mil 800 de Argentina otro estudio de los flujos estudiantiles a nivel mundial y no solo a Estados Unidos realizado por la UNESCO llega a resultados similares China tiene 441 mil estudiantes universitarios en el extranjero India 170 mil y Corea del Sur 113 mil comparativamente Estados Unidos tiene 51 mil estudiantes en el extranjero México 26 mil Brasil 23 mil España 22 mil Argentina 9 mil y Chile 7 mil según el informe de Global Education Digits 2010 de la UNESCO Como porcentaje de su población estudiantil alrededor de 3.5% de los estudiantes universitarios surcoreanos y 1.7% de los de China están estudiando en el extranjero mientras que solo 1% de los estudiantes mexicanos y 0.4% de los brasileños y los argentinos están estudiando afuera afirma el estudio de la UNESCO ¿Cómo explicar que un país como Corea del Sur con una población de menos de la mitad que la de México tenga 4 veces más estudiantes en las universidades estadounidenses que México? El país latinoamericano con más estudiantes universidades en Estados Unidos y ¿Cómo explicar que Vietnam un país comunista con otro alfabeto tenga más jóvenes preparándose en las universidades estadounidenses que México? La primera explicación es que los países asiáticos desde que China inició su exitoso grito hacia el capitalismo en 1978 y comenzó a reducir la pobreza a pasos acelerados se han zambullido de lleno en la globalización mientras que los latinoamericanos nos hemos quedado sentados mirando de lejos y aferrándonos a viejas ideologías nacionalistas y estatistas del siglo XIX El otro motivo según me señalaron varios rectores de universidades estadounidenses es mucho más sencillo muchos estudiantes latinoamericanos no tienen la suficiente preparación en inglés como para aprobar los exámenes de idiomas que requieren las universidades estadounidenses ¿Por qué aplaudimos la globalización en el fútbol y no en las ciencias? Tal como lo escribí en esa columna titulada Se busca un Messi de las ciencias los países latinoamericanos deberían aceptar y aprovechar al máximo las ventajas de la globalización de las ciencias tal como lo hacen en el fútbol como se dio en el último mundial El fútbol es una de las actividades más globalizadas del mundo Casi todos los jugadores de las selecciones latinoamericanas juegan en el extranjero y gustosamente regresan a sus países periódicamente para jugar con sus selecciones nacionales Eso no ocurre solo con potencias futbolísticas como Argentina o Brasil cuyas estrellas desde hace mucho tiempo juegan en las principales ligas europeas sino con países más pequeños como Costa Rica y Chile Estos dos países entre otros lograron resultados históricos en el último mundial en buena parte porque sus jugadores adquirieron experiencia en las ligas europeas compitiendo con los mejores del mundo El equipo de Costa Rica que pasó a cuartos de final en el mundial de 2014 por primera vez en su historia estaba integrado por jugadores que militan en clubes de España Estados Unidos Bélgica Noruega Alemania Suiza Dinamarca Holanda y Grecia De los 11 integrantes del equipo Tico solo dos jugaban en Costa Rica La globalización del fútbol ayudó a que países sin un gran historial futbolístico puedan jugar de igual a igual sin complejos frente a los más grandes En la época del 2014 Costa Rica le ganó a Italia y empató con Inglaterra algo que hubiera sido impensable hace algunos años Chile derrotó a España tanto España como Inglaterra e Italia fueron eliminados por rivales mucho más pequeños En la mayoría de los países latinoamericanos ya hay una aceptación generalizada de que la globalización ha ayudado a mejorar la calidad de sus jugadores ¿Por qué no aceptar lo mismo con los científicos? ¿Por qué muchas veces los descartamos como parte de un fenómeno de fuga de cerebros un concepto del siglo XIX en lugar de aprovecharlos como parte de un nuevo fenómeno conocido como circulación de cerebros En el mundo globalizado del siglo XXI los países que más progresan generan una circulación de cerebros que beneficia tanto a los países emisores como a los receptores tal como lo hacen China Corea del Sur y otras potencias tecnológicas emergentes que mandan a un porcentaje mucho mayor de sus científicos al exterior Los países latinoamericanos tienen que alentar a sus científicos más promisorios a trabajar con las mayores evidencias científicas del mundo y a que regresen periódicamente a su tierra natal para enseñar o colaborar en proyectos de investigación así como lo hacen los jugadores de fútbol con sus seleccionados nacionales cada cuatro años para la copa del mundo Cuanto mayor circulación de cerebros más competitivos serán nuestros científicos y más posibilidades habrá de que tengamos un Steve Jobs un Messi de las ciencias o un Neymar de la tecnología Los programas estudiantiles de Chile Brasil y México Por suerte algunos países latinoamericanos ya se han puesto las pilas Chile en 2008 todavía durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet creó un fondo de 6 mil millones de dólares para otorgar 6 mil 500 becas anuales a estudiantes chilenos para hacer estudios de posgrado en Estados Unidos y otros países en las mejores universidades del mundo En 2011 Brasil le siguió los pasos con un ambicioso programa llamado Ciencias Sin Fronteras que se propuso enviar a 100 mil graduados en Ingeniería Ciencia y Tecnología a sacar sus títulos de posgrado en el exterior El ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil Aloysio Mercadante anunció que bajo el nuevo programa el gobierno dará 75 mil becas y el sector privado las otras 25 mil para que los estudiantes saquen maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo Y en 2013 el gobierno de México anunció su propio megaproyecto de globalización estudiantil llamado Proyecta 100 mil Bajo el programa México se propuso duplicar sus 16 mil estudiantes en las universidades de Estados Unidos a 27 mil en el 2014 46 mil en el 2015 y así sucesivamente hasta llegar a 100 mil estudiantes mexicanos en universidades estadounidenses en el 2018 En otras palabras el gobierno mexicano esperaba llegar a un total acumulado de 319 mil estudiantes mexicanos en las universidades de Estados Unidos y paralelamente el presidente estadounidense Barack Obama llevaba adelante su plan de fuerza de 100 mil en las Américas destinado a elevar a 100 mil el número de estudiantes latinoamericanos en universidades de Estados Unidos para el año 2020 aunque está por verse si estos programas lograrán cumplir sus metas de hecho la mayoría de ellos están avanzando más lentamente de lo anunciado la buena noticia es que por lo menos algunos países se han dado cuenta de la necesidad de globalizar la educación y poner a sus científicos y técnicos a trabajar con los principales centros de investigación e innovación del mundo es cierto que algunos de los científicos e ingenieros latinoamericanos que van a estudiar o a trabajar al extranjero no volverán sin embargo tal como se ha dado en China India Corea del Sur y varios otros países con grandes cantidades de estudiantes en el exterior incluso los que se quedan en Estados Unidos contribuyen a acelerar el desarrollo de sus países natales ya sea como inversores extranjeros emprendedores profesores visitantes o colaboradores en proyectos científicos el secreto es que sus países de origen les den la oportunidad de hacerlo hay que convertir lo que antes se llamaba la fuga de cerebros en una circulación de cerebros e incluso en una ganancia de cerebros para los países emergentes los países ya no competirán por territorios sino por talentos Chile y Brasil también lanzaron recientemente programas para importar innovadores no es broma ambos países han creado incentivos económicos para atraer a jóvenes emprendedores de todo el mundo bajo la premisa de que los países que más progresan ya no compiten por territorios sino por talentos así como en el Silicon Valley de California se concentran las mejores mentes de la tecnología mundial Chile y Brasil quieren crear sus propios enclaves de innovación tecnológica Brasil siguiendo los pasos de Chile lanzó en 2013 un programa que ofrece a emprendedores tecnológicos tanto nacionales como extranjeros casi 100 mil dólares de ayuda gubernamental además de espacio gratuito para oficinas asesoramiento empresarial y servicios legales y contables bajo el programa público-privado llamado Startup Brasil está planeado que hasta 25% de las empresas beneficiadas sean extranjeras y sus directivos obtengan visas de residencia el director operativo de Startup Brasil Felipe Matos me dijo que 999 empresas aspirantes entre ellas unas 60 de Estados Unidos se postularon para la primera ronda de 50 empresas ganadoras curiosamente Estados Unidos fue el país extranjero de donde más postulaciones vinieron queremos atraer mentes interesantes y gente que pueda ayudarnos a volvernos más competitivos me dijo Matos cuando le pregunté por qué un joven emprendedor tecnológico de Estados Unidos querría mudarse a Brasil uno de los países del mundo con más trabas burocráticas para abrir y manejar una empresa Matos me respondió hay mucho más terreno para crecer en Brasil que en las economías maduras Brasil es el mayor mercado de consumo de Latinoamérica tiene 80 millones de usuarios de internet y apenas están empezando a comprar cosas en línea en Chile cuyo programa gubernamental startup Chile se inició en 2010 y está dedicado exclusivamente a emprendedores extranjeros principalmente de empresas de internet el gobierno ofrece 40 mil dólares a cada emprendedor además de una visa de trabajo y oficinas gratis ya se han postulado más de 7 mil 200 emprendedores de más de 50 países de los cuales han sido seleccionados 670 la mayoría de ellos jóvenes de un promedio de 27 años de edad según me dijo el director ejecutivo de la institución Horacio Melo de los 670 startups seleccionados cuando hablé con Melo más de 160 eran de Estados Unidos Startup Chile se concentra exclusivamente en atraer a talentos tecnológicos extranjeros y no los obliga a quedarse en el país después de pasar seis meses en Chile e iniciar sus empresas además de cumplir con otros requerimientos como compartir experiencias con emprendedores locales y hablar en universidades los beneficiarios de estos fondos pueden volver a sus países de origen o ir a donde quieran un 30% se queda en Chile me dijo Melo cuando le pregunté cómo logra convencer a un emprendedor estadounidense de que inicie su startup en Chile me lo respondió porque aceptamos startups en etapas muy tempranas cuando todavía son muy riesgosas para inversionistas ángeles en Estados Unidos entonces vienen a Chile prueban sus hipótesis validan que esa hipótesis funciona y disminuyen los riesgos para potenciales inversionistas obviamente startup Brasil y startup Chile son proyectos todavía demasiado incipientes como para aspirar a crear nuevos Silicon Valley en Latinoamérica pero al igual que los planes de aumentar las becas de posgrados en el exterior van a ayudar a crear la circulación de talentos que tanto ha beneficiado a China India Corea del Sur y otros países emergentes en décadas recientes y el número de postulantes extranjeros que han recibido muestra que la idea de atraer mentes creativas de todo el mundo hacia Latinoamérica no es un proyecto descabellado la esperanza de América Latina afortunadamente lo que no falta en América Latina es talento creatividad y audacia para hacer cosas nuevas tanto a nivel nacional como a nivel individual los países latinoamericanos lejos de ser sociedades anquilosadas y temerosas de experimentar con lo desconocido han estado en la vanguardia mundial en temas como la elección de mujeres para la presidencia en muchos casos les salió el tiro por la culata pero esa es otra historia los subsidios condicionados a la asistencia escolar la compra masiva de laptops escolares el casamiento gay y la legalización de la marihuana algunas de estas decisiones no han tenido un final feliz pero solo pueden haber surgido de sociedades dinámicas y abiertas a la experimentación eso es una buena señal muchas ciudades latinoamericanas ya están en la vanguardia de la innovación urbana Medellín en Colombia fue seleccionada en un concurso organizado por The Wall Street Journal y City Rock como la ciudad mas innovadora del mundo en 2013 ganándole a competidoras como Nueva York y Tel Aviv 20 años atrás Medellín era conocida como la capital mundial de la cocaína pero en apenas dos décadas como una estrategia de acupuntura urbana que consiste en realizar obras del primer mundo en las zonas mas rezagadas para integrarlas al resto de la ciudad Medellín logró reducir en casi 80% su tasa de homicidios y convertirse en una urbe mucho más vivible y próspera por ejemplo Medellín inauguró en 2011 una gigantesca escalera mecánica de 400 metros de longitud en uno de sus barrios más marginales y hasta hace poco peligrosos la escalera mecánica dividida en seis trayectos le ha permitido a los habitantes de la comuna 13 una de las más pobres de Medellín bajar las laderas del cerro donde se encuentran y acceder a la estación del metro que conecta con el centro de la ciudad hasta entonces muchos de los 140 mil habitantes de la comuna 13 habían tenido que escalar unos 350 peldaños casi la altura del rascacielo más alto de Nueva York para llegar a sus casas algo que les hacía prácticamente imposible trabajar en la ciudad en Buenos Aires Lima y Guayaquil se han hecho cosas igualmente novedosas el gobierno de la capital argentina además de instalar un sistema de wifi gratuito para todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad anunció en 2014 que estaba mudando su sede de gobierno a un edificio super moderno en Parque de los Patricios uno de los barrios más postergados de la ciudad el gobierno municipal ya había creado un parque tecnológico en ese barrio con incentivos económicos para que las principales empresas y universidades se mudaran allí la nueva sede del gobierno municipal fue encomendada al estudio del Lord Norman Foster uno de los arquitectos más famosos del mundo que entre otros edificios ha construido la sede del parlamento de Alemania y el futurista aeropuerto de Beijing Lima y Guayaquil que hasta hace una década estaban entre las ciudades más feas de Latinoamérica se ha convertido en centros turísticos gracias a sus nuevos bulevares marítimos que les han cambiado la cara de la noche a la mañana en Ciudad de México se han realizado experimentos urbanos fascinantes como las clínicas de atención médica en las estaciones del metro por donde circulan diariamente unas 5 millones de personas donde uno puede hacerse desde un análisis de sangre u orina hasta la prueba del SIDA las clínicas de salud ubicadas en las principales intersecciones de las vías del metro han ayudado a reducir la congestión de pacientes en los hospitales y a prevenir enfermedades han venido desde China y muchos otros países a ver nuestras clínicas en el metro y todos dicen que maravilla me dijo el doctor Armando Agüed el secretario de salud del distrito federal hacemos 19 exámenes de laboratorio en el metro para detectar las 66 enfermedades más comunes y lo hacemos gratuitamente para quienes no tienen seguridad social la gente se puede hacer un examen de sangre y pasar al día siguiente a buscar los resultados y a nivel personal sobran los ejemplos de innovadores latinoamericanos que están triunfando como el peruano Gastón Acurio el mexicano Jordi Muñoz el argentino Emiliano Karquiman el chileno Alfredo Solesi el guatemalteco Luis Bon An y otros que hemos reseñado en este libro hay muchos otros en Colombia Venezuela y otros países tan destacados como ellos o más pero no he incluido en estas páginas por razones de espacio y porque decidí concentrarme en algunos de los menos conocidos y que están haciendo las cosas más originales muchos de ellos es cierto están triunfando fuera de sus países natales el gran desafío ahora es crear ecosistemas favorables a la innovación una cultura que fomente la creatividad celebrando a los innovadores admirando a los emprendedores y tolerando sus fracasos para que puedan florecer muchísimos más como ellos en sus propios países se puede lograr y muy pronto porque sobra el talento y porque los pasos para lograrlo como los cinco secretos que acabamos de mencionar han sido suficientemente probados en otras partes del mundo las pruebas están a la vista hay países de todas las tendencias políticas desde la dictadura comunista de China hasta la dictadura de derecha de Singapur o las democracias como Corea del Sur Taiwán o Finlandia que han prosperado mucho más que los países latinoamericanos en los últimos 50 años gracias a que le apostaron a la educación y a la innovación estos países producen cada vez más patentes de nuevas invenciones que multiplican cada vez más sus ingresos y reducen cada vez más la pobreza al igual que ellos es hora de que en Latinoamérica entremos de lleno en la era de la economía del conocimiento y entendamos que el gran dilema del siglo XXI no será socialismo o muerte ni capitalismo o socialismo ni estado o mercado sino uno mucho menos ideológico innovar o quedarnos estancados o para ponerlo en términos más dramáticos crear o morir agradecimientos un agradecimiento muy especial para Romero Brito uno de los artistas más exitosos del mundo que sugirió la idea y diseñó personalmente la imagen de Albert Einstein para la portada de este libro para ilustrar un libro sobre innovación creatividad y genialidad nada mejor que una cara de Einstein dijo el propio Brito es un ejemplo vivo de un creador y emprendedor exitoso que bien podría haber merecido un capítulo de crear o morir nacido en la pobreza hijo de una madre soltera que tuvo 12 hijos de los cuales tres murieron al nacer Brito se mudó a Miami a los 22 años y comenzó a vender sus cuadros alegres y llenos de vida en las calles del vecindario de Coconut Grove al poco tiempo comenzó a colocar cuadros en una galería de arte en un centro comercial hasta que su carrera se disparó cuando uno de sus dibujos fue seleccionado en un concurso de etiquetas para Absolute Vodka de allí en más sus diseños fueron comprados por marcas como Mini Cooper Audi Swatch Movado y Hublot y sus cuadros esculturas y objetos pintados de producción masiva en parte producidos en su taller de Miami que emplea a unas 100 personas facturan según algunos estimados hasta 80 millones de dólares anuales cuando le pregunté cuál fue el secreto de su éxito Brito me dijo que nació espontáneamente a mí me gusta estar rodeado de cosas lindas que me hagan sentir bien y lo que hice fue crear un lenguaje universal de cosas que hacen sentir bien a la gente explicó este libro se benefició enormemente de la ayuda de Cristóbal Pera director editorial de Penguin Random House en México que hizo sugerencias valiosísimas para mejorar el manuscrito original Pera es un editor de lujo que todos los escritores quisiéramos para nuestros libros es un hombre de una calidez excepcional siempre listo para ayudar en lo que sea y con un ojo de lince para detectar párrafos que faltan páginas que sobran y conceptos que pueden ser mejorados otra persona que me acompañó en todo momento y me sirvió de guía en el mundo de las ciencias fue mi mujer Sandra Backman a quien está dedicado este libro doctora en biología e investigadora científica en el departamento de neurología de la universidad de Miami Sandra me ayudó a entender lo que me habían tratado de explicar algunos con más suerte que otros varios de los científicos que entrevisté para este libro finalmente mi agradecimiento de siempre a mi editor del Miami Herald John Yearwood cuyas recomendaciones siempre mejoran mis textos a Cynthia Hudson y Eduardo Suárez los directivos de CNN en español que me han apoyado facilitando estudios de televisión para entrevistar a varios de los innovadores que presento en este libro a mi abogado Thomas Oppenheimer uno de los mejores abogados de Miami a mi agente de ICM Chris Dahl a mis colegas Ismael Triviño el productor periodístico de Oppenheimer presenta en CNN y Foro TV Ana María Munich Angelina Peralta Betina Chucky y a mis buenos amigos como Ezequiel Estolar y varios otros que me alentaron a explorar buenas ideas y a desechar otras durante la investigación para escribir este libro Gracias por ver el video Gracias por ver el video